Warhammer 40k Una nueva esperanza 226 La tendencia del Kars Un Necron técnico de tumbas, sin tropas ni armas que lo acompañaran, condujo solo un pequeño bote hasta el barco ultramarines. Esta fue la única vez. Calgar entiende que esta es la sinceridad de esta dinastía Necron. Al menos desde este punto de vista, quieren discutir ciertos asuntos con el imperio humano con normalidad. Pero debido a lo que le pasó a Tracín antes, Calgar todavía desconfiaba de este técnico de tumbas que vino solo. Escoltado por un gran número de guerreros espaciales, Kasu llegó a la sala de conferencias de la nave y se reunió con el comandante de toda la flota humana, Calgar. Te saludo, líder del capítulo, dijo Karchiu. ¿O debería llamarte comandante de compañía ahora? Será mejor que encuentres algo realmente malo con nosotros, alienígena. Esta vez venimos aquí con sinceridad. El técnico de la tumba llamado Karchiu colocó un dispositivo de almacenamiento en la mesa de conferencias. Creo que definitivamente necesitarás esto, nuestra dinastía, por algunas razones, tuvo una guerra con el caos recientemente, pero el resultado de la guerra terminó con la existencia de un presunto dios alienígena que destruyó por completo todo lo que estaba cerca. Exclamación de cierre. Creo que sabes más sobre esto que nosotros, ¿no? La expresión de Calgar cambió ligeramente, pero rápidamente volvió a su expresión seria anterior y le indicó al sargento técnico que estaba a un lado que verificara el contenido de la memoria. Al rato, el técnico militar regresó a la sala de conferencias y le contó el resultado al oído a Calgar. De hecho, eran visitantes de otros mundos, e incluso los conocían. Eran de la tribu MEC. Creo que ya has logrado resultados, dijo Karchiu. Hasta donde sabemos, aunque la mayoría de las criaturas subespaciales fueron aniquiladas o exiliadas del universo debido a la gran explosión que arrasó toda la galaxia, pero, aún así, creo que esas criaturas caóticas todavía tienen algo, hablando de esto, el técnico de tumbas llamado Karchiu de repente se detuvo y miró a Calgar. Dicho esto, ¿crees que esto todavía está dentro del alcance de tus responsabilidades? Dijo Karchiu. Vinimos con sinceridad. Ahora es tu turno de mostrar sinceridad, necesito hablar con tu regente. Tú. Calgar detuvo a un marine espacial a su alrededor que estaba a punto de enojarse, y luego miró al técnico de tumbas frente a él. Regresaré y me pondré en contacto con el padre Gene, pero antes de eso, será mejor que no hagas ningún truco, alienígena. Unas horas más tarde. Karchiu una vez más llegó a otra habitación con una pantalla enorme bajo la guardia de muchos guerreros espaciales Ultimate Warriors. Después de un breve borrón, la imagen de Gidiman apareció frente a todos. Ya conozco el proceso general del asunto se escuchó la voz de Gidiman díganme, técnicos de tumbas de la dinastía Shirá, ¿qué quieren? No puedes ayudarnos desinteresadamente y contarnos tus condiciones. Es conveniente hablar con gente inteligente, dijo Karchiu. Debes saber que algunos de los secretos internos del imperio humano han sido conocidos por todo el universo, y las experiencias recientes de mi dinastía también prueban que la noticia no es falsa, hablemos de los puntos importantes. Extranjero. No tengo tanta paciencia para escucharte. Gidiman. Tienes un ser que puede ir a otros mundos, y la gente de toda la galaxia conoce su existencia, dijo Karchiu. Según nuestra inteligencia, después de experimentar esa explosión, las criaturas del caos y los dioses malignos sufrieron muchas pérdidas y están reuniendo fuerzas. Creo que es evidente quién es su objetivo, podemos trabajar juntos en esto, mi faraón es muy generoso y está dispuesto a cooperar con el actual imperio humano, ya sea para servir como puente para comunicarse con otras dinastías o para ayudarte a resistir la invasión de criaturas caóticas, siempre y cuando nos lleves a otros mundos y encuentres una manera de restaurar nuestros cuerpos. Este es el contenido de transacción más apropiado que decidieron los altos funcionarios de la dinastía Ibad después de una discusión. Desde que Zanji apareció en el imperio humano, todas las demás razas parecerán muy pasivas siempre que implique ir a otros mundos. Porque las habilidades de Zanji no son sólo la capacidad de viajar a otros mundos, sino también la capacidad de tener información sobre otros mundos. Aunque esta información también está respaldada en Terra Palace, para evitar que Kaos lo sepa y evitar que estos materiales se conviertan en la fuente del caos que contamine Terra, no es necesario en esta etapa estos materiales, o animaciones, Novelas y cómics, no se permite consultarlos a voluntad. La mayoría de los que se permiten leer deben borrar los recuerdos correspondientes posteriormente. Esto también se espera del análisis de Caxio y otros. Ellos no tienen conocimiento de otros mundos y deben estar en un estado completamente pasivo a este respecto, es decir, el imperio humano quiere engañarlos sobre la información sobre otros mundos. Es realmente difícil saberlo. Por lo tanto, decidieron entregar directamente la noticia de que las criaturas caóticas pueden haber obtenido creaciones de otro mundo al imperio humano, presionándolos y permitiéndoles decidir lo antes posible si aceptan su solicitud. Es fácil dejarse engañar con sólo escuchar las palabras unilaterales del imperio humano, e incluso pueden ser utilizadas por ellos. Entonces no será tan fácil engañarse si los humanos las llevan a estudiar e investigar otros mundos. Persona. Además, de esta manera tendrán la oportunidad de conocer de cerca al ser que tiene la capacidad de viajar a otros mundos. ¿Nos estás chantajeando con esto? ¿Especies exóticas? Guilliman no, su excelencia el regente del imperio humano, dijo el Karchiu. Esto es sólo una sugerencia amistosa, además, no querrás pensar que el imperio que finalmente tuvo la oportunidad de resurgir volverá a caer debido al caos, ¿verdad? La autenticidad del multiverso ha sido probada. Hay infinitos universos que podemos explorar y ocupar. Por lo tanto, no habrá muchos conflictos entre nosotros, ¿verdad? ¿Y realmente crees que puedes sobrevivir sólo frente a enemigos cada vez más poderosos? Tú. Las palabras del Karchiu sin duda enojaron a los marines espaciales circundantes, y las pistolas Volter en sus manos estaban cargadas y apuntadas hacia él. Definitivamente ofensivo, dijo Cardiff. Solo estoy contando una realidad, creo que venir sólo es suficiente para demostrar nuestra sinceridad, así como él es importante para ti, restaurar nuestras almas y cuerpos es muy importante para la mayoría de nuestra tribu. Además, no tenemos que cooperar con usted, dijo Karchiu. En esta etapa, no es una buena idea establecer un enemigo poderoso. Su Excelencia el Regente del Imperio Humano, maldita sea, ¿es esto algo que puedes decidir? ¿Técnico de tumbas? Guilliman dijo de repente cuando su heredero estaba a punto de volverse loco, ¿puedes reemplazar a tu emperador francés y declarar la guerra al Imperio Humano? Por supuesto, no puedes, entonces deja que tu maestro venga y hable conmigo. Si realmente quieres restaurar tu alma y tu cuerpo, vuelve con suficiente sinceridad. Guilliman, y si quieres la guerra, te garantizo que incluso si todo el Imperio queda reducido a ruinas, nunca conseguirás lo que quieres. Guilliman, le diré la verdad a Shayla Padre King. Las naves necronas se alejaban del alcance de Macrange y la esperada flota de emboscada no apareció. Desde este punto también se puede ver que los necrones de esta dinastía quieren cooperar con el Imperio, aunque es obvio que tienen otras ideas. Realmente quieren restaurar sus almas y cuerpos, por lo que no quieren entrar en conflicto directamente con el Imperio Humano en esta etapa, y existe una alta probabilidad de que no hayan compartido esta noticia con otras dinastías necronas. Quieren disfrutar de los beneficios de esta noticia en exclusiva. Pero igualmente, como dijo Kashiu al final, no es que no puedan dar un paso atrás y compartir esta noticia que sea suficiente para volver locos a casi todos los no muertos, y luego el Imperio Humano tendrá que prepararse para rescatar a 10 u 8 personas. Motor Mundial. Necesito darle esta noticia a mi padre, reflexionó Guilliman sobre Macrange. Esto ya no es algo que pueda decidir solo, es más, Traffindle no puede permanecer indiferente, él fue el primero en notar algo, así que debe estar planeando algo, subespacio. Hermanos, tengo una manera de compensar sus pérdidas, sonó la voz ilusoria y esquiva de Chench. El mundo diverso ha sido determinado, el mundo infinito, las infinitas posibilidades, asesinato infinito. También hay disfrute ilimitado. No debemos olvidar que existe una corrupción interminable. Deberíamos atacar de nuevo, atacar el Imperio Humano, capturar a ese pequeño y dejar que nos sirva, porque deberíamos volver a confiar en ti. Corne interrumpió a Chench enojado y dijo. Nos acabas de engañar a todos. Continuó Slaanesh, el más joven de los cuatro dioses. El cambio está en su naturaleza, y él no puede resistir el impulso más de lo que yo puedo dejar de hacer sopa. Nurgle no dejó de remover su olla mientras hablaba. En realidad fue sólo un accidente, hermanos míos, no fue mi intención, Chench lo había explicado muchas veces, pero debido a lo que había hecho, nadie le creyó. No hay una palabra de verdad en su boca. Justo como me acusó de robar tu espada sierra. Pero robaste, y más de una vez. Atacaremos el Imperio de la Humanidad, pero no contigo ni con nadie más, dijo Corne. Mis seguidores y yo disfrutaremos esta batalla solos. Yo también. Antes de irrumpir en terra y atrapar con éxito a ese pequeño, no atacaré a tus creyentes, pero después de eso, dijo Slaanesh con su lengua bífida lamiéndose los labios. ¿Quién puede tenerlo para él? Sólo depende de su propia habilidad. Ja 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 dijo Nurgle riendo. Lo plantaré en mi jardín después de que vea al dios de la vida. Entonces que así sea, hermanos míos, 227. Gigante. Mundo de cazadores de monstruos. Un planeta mucho más grande que un planeta normal, engendra muchas criaturas increíbles y también crea un clima complejo y cambiante. Esto tiene un gran impacto en el trabajo de Zanji y otros en el cráneo del servo para la investigación. Como se mencionó anteriormente, además de ser destruidos por encuentros con criaturas conocidas o desconocidas, muchos otros se perdieron debido al duro clima. Relámpagos repentinos, tornados con velocidades de viento poco científicas y tormentas de arena tan rápidas como balas. Todo el simple reconocimiento y exploración ha progresado lentamente y ahora sólo ha explorado aproximadamente una décima parte de todo el planeta. Pero ahora, la gente del Mechanicum ha podido deducir aproximadamente algunos de los patrones de comportamiento biológico y climático de este planeta. Después de escribir e ingresar los programas correspondientes, la tasa de pérdida de los siguientes lotes de cráneos de servo liberados ha sido mucho más lenta. No hace mucho, docenas de servocráneos salieron del enorme continente donde se encontraban Zanji y otros, llegaron al mar y se dirigieron hacia el continente desconocido más lejano. ¡Guau, haz clic! Un dragón marino saltó repentinamente del mar, mordió el cráneo del servo que volaba bajo y lo arrastró al mar. Los cráneos restantes han elevado su altura para evitar ataques del mar, pero también hay criaturas en el cielo. Gritar. ¡Auge! Antes de que varios cráneos de servo pudieran reaccionar a lo que estaba sucediendo, fueron destruidos por algo, y la figura roja giró un ángulo extremadamente complicado en el aire y atacó los cráneos de servo restantes. Estoy realmente jodido. Si estos servocráneos tuvieran conciencia de sí mismos, seguramente lo dirían. Porque este es un dragón cometa celestial y parece ser un mutante. La razón por la que ataca el cráneo del servo no es para comer, sino más bien para entretenerse, como un gato jugando con un ratón. Bajo el ataque ante el dragón cometa celestial, estos servocráneos sufrieron grandes pérdidas. Al final, sólo uno escapó del ataque del dragón cometa celestial y encontró con éxito una isla. El cráneo del servo, que había sufrido algunos daños, inmediatamente comenzó a comparar la forma de la isla basándose en las imágenes existentes. Comparando. Comparando. Semejanza. La similitud va en aumento. Área confirmada. Nuevo mundo. El centro de control ha sido subido. Actualización de tarea. Explora el lugar de reunión humana en este mundo. Después de que el único servocráneo superviviente completó la carga de datos, comenzó a profundizar aturdido en este nuevo continente desconocido. Descubre instalaciones artificiales. Registro. Compare imágenes existentes. Replanificar la ruta. Insectos raros descubiertos. Registro. Mientras el único servocráneo superviviente exploraba el bosque donde se encontraba, no se dio cuenta de que algo lo observaba desde la oscuridad. De repente apareció una gran cantidad de puntos de luz azul y, al mismo tiempo, las lecturas en el detector de energía del cráneo del servo continuaron aumentando. Peligro. 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 Insecto especial conocido confirmado. Super luciérnaga. Las lecturas de energía continúan aumentando y el clima ha cambiado de manera anormal. Confirmado como. Rugido. Dragón lobo del trueno. Dividir. Varios rayos cayeron del cielo, y el enorme dragón lobo del trueno saltó de los árboles, y sus gruesas garras gigantes con relámpagos se dirigieron directamente hacia el cráneo del servo. Estallido. Este golpe casi hizo que el cráneo del servo se desmoronara y todo el fuselaje salió volando y cayó por un acantilado no muy lejos. Cuerpo. Daño por daños. Tarea. De ninguna manera. Continuar. Ahorrar. Cuente los datos. Ve a dormir. El cráneo del servo cayó desde una altura, la luz roja se disipó gradualmente de sus ojos y quedó como una piedra ordinaria entre un montón de rocas. Decenas de días después. Mira, parece haber algo ahí. Piedra, ¿eh? No se parece a esto, un cráneo humano. ¿Qué? Espera, ¿estos son, dispositivos mecánicos? ¿Qué es esto? Yo tampoco lo sé. De todos modos, llevémoslo primero al campamento. Es posible que el líder y otros lo sepan. Entonces, ¿hemos encontrado el nuevo mundo? Dijo Zanjin mientras miraba la información que le dio el escriba. Las imágenes enviadas solo tienen imágenes distantes en general, y el número es aún muy pequeño, el cráneo del servo fue atacado por el dragón Cometa del Cielo Rojo durante el proceso, y solo un cráneo a escapó, el último se rompió al final, deberíamos ponernos en contacto con los humanos locales, dijo el arcángel. Su tecnología de forja nos ayuda mucho y también necesitamos utilizarla para comprender mejor el mundo. Bueno, eso es verdad. La fortaleza de Zanjin y otros en este continente desconocido básicamente ha tomado miedo. Como aborígenes, los gatos Eyu básicamente aceptaron la existencia de gente lagarto y guerreros espaciales, y comenzaron a intentar coexistir con ellos, solo Glodángel de Space. Los marines no son muy amigables con los gatos Eyu. En cuanto al descubrimiento de un presunto asentamiento aborigen, los miembros acompañantes del Mechanicus estaban tan emocionados que gritaron que iban a capturar a todos los artesanos allí y extraer todo el conocimiento de sus cerebros, cada excavación en cierto sentido. Por eso Zanjin está un poco confundido. El entorno ecológico del nuevo mundo, así como los monstruos, el juego ya no puede usarse como referencia en este momento, pensó Zanjin. El mapa real no puede ser tan grande como el del juego, y el entorno no puede ser tan sencillo, los monstruos clave en el nuevo mundo son, el dragón de la montaña fundida, el nargigante y el dragón llorón brillante del cielo y la tierra. No sé dónde es el momento ahora, me duele la cabeza, dijo Zanjin, tapándose la frente. Pero es realmente importante contactar a los indígenas locales en esta etapa, espero que no nos topemos con la cara de algún dragón antiguo, Monster Hunter World, nuevo mundo. Esta es una isla enorme alejada de las principales áreas de actividad humana. Para explorar este continente desconocido, la gente del antiguo camino ha enviado cazadores aquí durante cinco periodos. La cosecha es naturalmente extremadamente rica. Clima desconocido, ecología desconocida, animales y plantas desconocidos. Por supuesto, para poder cosechar todo esto, innumerables cazadores sacrificaron sus vidas. Hoy, este continente mágico da la bienvenida a nuevos forasteros. Para ser honesto, no puedo decir que este sea el lugar en el juego, dijo Zanjin mirando el bosque frente a él. Nada es igual que en el juego, ¿no es esto normal? La realidad y los juegos no pueden ser exactamente iguales, dijo Sanguinius. Dicho esto, pero, ¿cómo podemos encontrar la fortaleza de los cazadores aquí en este entorno completamente diferente, debo volar por los aires y echar un vistazo? ¿Crees que serás atacado por varios dragones voladores e incluso dragones antiguos tan pronto como subas? El primer problema que tuvieron que enfrentar Zanjin y otros en el nuevo mundo fue encontrar su camino. El padre de los genes. En ese momento, un marine espacial de los ángeles sangrientos que pertenecía al equipo de reconocimiento vino a Sanguinius y le dijo. El equipo de investigación descubrió algunos problemas, cuando este guerrero espacial ángel sangriento llevó a Zanjin y a los demás al lugar donde se descubrió el problema, vieron un espacio abierto que fue barrido por un pequeño tornado. ¿Hay un dragón de acero? Dijo Zanjin, mirando las zanjas horizontales en el suelo. Pero, es como si hubiera rastros de muchos pequeños tornados diferentes, dijo Sanguinius. Al menos no he visto un dragón de acero desatando una tormenta como esta en el juego que usé como referencia, en ese momento, todos los miembros del equipo de investigación regresaron e informaron lo que vieron. Las marcas de quemaduras de truenos y relámpagos, las marcas de quemaduras de las llamas y los rastros de explosiones, dijo Zanjin mientras escuchaba el informe de los guerreros espaciales Ángeles de Sangre. No hubo una pelea de monstruos no hace mucho. Sin embargo, basándose en la situación real, se especula que todos los monstruos poderosos de este mundo tienen territorios. En circunstancias normales, diferentes criaturas no invadirán los territorios de otras criaturas poderosas. Excepto la esponja vegetal. Sí, excepto el Tyrannosaurus Rex, dijo el Arcángel. Además, la posibilidad de que tal variedad de criaturas raras y poderosas choquen entre sí y participen en un combate cuerpo a cuerpo es demasiado pequeña. Pero si todos estos rastros de batalla son causados por una sola criatura, no es muy científico. A juzgar por las características ecológicas y biológicas de este mundo, ¿cómo puede haber una criatura, estallido? Estallido. Estallido. En ese momento, sonaron pasos pesados, y los marines espaciales y hombres lagarto-ángeles de la Santa Sangre que los acompañaban inmediatamente se pusieron alerta, formando un círculo espalda con espalda y mirando a su alrededor. A medida que los pasos se acercaban, Zanji también recordó algo relacionado. Como dijo antes, este mundo tiene precedentes de criaturas de otros mundos que llegan aquí por diversas razones y métodos. Al igual que Lobo Blanco Geralt, el espíritu con cabeza de ciervo y griega. Aunque es poco probable que haya criaturas en el mundo nativo que puedan controlar tormentas, llamas y explosiones al mismo tiempo, es muy posible que existan criaturas en otros mundos. Por ejemplo. La feroz bestia demoníaca que llegó a este mundo desde el mundo de Final Fantasy. Behemoth. Cuando los cuernos afilados, la piel escarlata y las garras afiladas de Behemoth aparecieron frente a todos, todos sintieron una gran sensación de opresión. Estoy realmente jodido, 228. Breve confrontación. Este Behemoth, que vino a este mundo accidentalmente, ahora tiene mucha hambre. No es que no haya comida, es que falta magia. Monster Hunter World no es como el mundo de Final Fantasy. Hay Eter en el aire, y también hay una cierta cantidad de Eter en varios organismos de ese mundo. Pero en el mundo de Monster Hunter, no hay un Eter tan fuerte en el aire ni en los cuerpos de los organismos comunes. La energía de la Tierra, que existe de manera similar al Eter, generalmente sólo existe cerca del punto de reunión, en áreas donde hay una mayor concentración de esta energía en el aire y, por lo tanto, habrá una gran cantidad de criaturas poderosas reunidas allí. No hay duda de que Behemoth es muy fuerte, pero cuando llegó aquí por primera vez, no estaba familiarizado con todo en este mundo, por lo que encontró obstáculos en todas partes. Finalmente había encontrado el lugar donde convergían las venas de la Tierra. Dragón Cristal Place, pero se encontró con un enemigo poderoso nuevamente. La feroz batalla lo consumió mucho. Entonces, ahora pasa a la comida. Alimentos que contienen energía mágica barra etérica barra de disformidad. Y da la casualidad de que estas personitas frente a ellos tienen estas cosas en sus cuerpos. En cierto modo, tenemos mucha suerte, Zanji miró al monstruo rojo frente a él y dijo. ¿Puede pasarnos esto a nosotros? Rugido. Después de rugir, el hambriento Behemoth lanzó un ataque directo contra ellos, y sus afiladas garras con músculos explosivos aplastaron a Zanji y otros. Auge. Una enorme huella de pata apareció en el suelo y todos a su alrededor sintieron que el suelo temblaba. Todos dispersos. El ballestero pesado ataca desde la distancia. Siguiendo la orden de Sanguinius, los marines espaciales y los lagartos gigantes con escudos avanzaron uno tras otro. Al mismo tiempo, otro personal que portaba pesadas ballestas también desplegó sus armas y apuntó al enorme monstruo no muy lejos. Rugido. El Behemoth Escarlata rugió de nuevo, y luego innumerables delegadas luces eléctricas azules aparecieron en el aire, y al momento siguiente, cayeron truenos y relámpagos azules. Dividir. Un escudo transparente apareció alrededor de las tropas amigas dentro del alcance del ataque del rayo, pero al momento siguiente el escudo se hizo ánicos. Este mundo resiste la energía subespacial. Dijo Zanji, mirando el tubo de ensayo vacío en su mano que originalmente contenía energía subespacial líquida pura extraída del subespacio del mundo XCOM. Necesito algo de tiempo para controlar y movilizar la energía de la línea ley de este mundo. Mis herederos y yo les daremos tiempo. Dijo Sanguinius. Todos. Rodéhenlo. Manténganse alerta. Los guerreros espaciales ángeles sangrientos que sostenían escudos comenzaron a caminar alrededor de la bestia escarlata frente a ellos, prestando atención a cada uno de sus movimientos. Ya sabes, incluso si estuvieran usando una servoarmadura, no se atreven a decir que no sufrirían ningún daño. Pérdidas. Terriba a esta poderosa criatura frente a ti. Al mirar a los villanos que lo rodeaban, Behemoth también se dio cuenta de que estas criaturas frente a él no podían ser derrotadas fácilmente. Pero tiene tanta hambre. Morder. En ese momento, varios rayos de luz aparecieron en el cuerpo de Behemoth y una capa de escombros se levantó del suelo, adherida a su enorme cuerpo como una armadura. ¿Se está puliendo a sí mismo? Sanguinius. La realidad no es un juego. Esto también significa que Behemoth, un monstruo muy famoso en toda la serie Final Fantasy, no puede simplemente salir y salir nuevamente, aunque algunos de ellos también se fortalecerán con su propio Eter barra magia. Y esta no es una buena noticia para Zanji y otros. Rugido. Gritar. Vi a este Behemoth rugir de nuevo y luego me estrellé contra varios de ellos a una velocidad extremadamente rápida, tan rápida que incluso un marine espacial apenas podía ver con claridad. Estallido. Los escudos gigantes de Ceramita en manos de varios marines espaciales ángeles sangrientos que no pudieron esquivarlos a tiempo se deformaron y sus cuerpos enteros volaron. Al ver esto, los miembros que sostenían ballestas gigantes en la parte trasera apretaron el gatillo de la bestia gigante. Las flechas de la ballesta con flechas de aleación volaron, pero golpear a Behemoth solo destrozó la capa de armadura de grava de su cuerpo. Un lagarto gigante que sostenía un martillo de metal gigante levantó el arma en su mano y golpeó a Behemoth, pero este último lo esquimó fácilmente. Al ver esto, el lagarto gigante inmediatamente agitó el martillo gigante y golpeó a la bestia gigante horizontalmente nuevamente. Hacer click. Behemoth mordió la cabeza del martillo de metal, y luego todo fue mordido en pedazos. Cepillar. El escudo de Ceramita gigante en la mano de otro lagarto gigante que acudió al rescate fue directamente destrozado por las afiladas garras de Behemoth, pero afortunadamente, ninguno de los dos lagartos gigantes sufrió heridas graves. Oro, oro, oro. El disparo de la ballesta gigante nunca se detuvo y, bajo los disparos continuos, un rayo de ballesta finalmente penetró la armadura de grava utilizada como escudo y penetró superficialmente en el cuerpo de Behemoth. El resultado de hacerlo fue enojar a este monstruo feroz. De repente comenzaron a soplar fuertes vientos cerca de esta área, y también aparecieron varios pequeños tornados alrededor del área y comenzaron a expandirse gradualmente. Cepillado. Finalmente, como el cuerpo original, Sanguinius tomó acción. Cortó a Behemoth frente a él con la espada simple mezclada con una cierta cantidad de oro fino, pero fue mordido directamente por este último. Pero fue precisamente por su ataque lo que interrumpió el lanzamiento de hechizos de Behemoth y el fuerte viento se dispersó gradualmente. La espada pura mezclada con adamantium no se podía masticar en pedazos fácilmente, y el poderoso poder de Behemoth también impidió que Sanguinius fuera más lejos en esta etapa, y los dos comenzaron a estancarse. Morder. De repente, una luz roja iluminó el cuerpo de Behemoth, y luego la fuerza de la bestia gigante directamente frente a Sanguinius aumentó repentinamente, mordió su arma, lo levantó y luego lo arrojó. Las alas blancas vibraron y después de que el arcángel se detuviera por un momento en el aire, aterrizó firmemente en el suelo. En ese momento, todo el cielo de repente se puso rojo. Meteorito del Zodíaco Behemoth inmediatamente decidió no contenerse después de la pelea con Sanguinius. Meteoritos que eran mucho más grandes que los del juego y contenían energía mágica cayeron del cielo, y todo el cielo se volvió de un rojo intenso. Déjame ir. En ese momento, varios círculos de texto dorado aparecieron en el aire, formando una barrera circular, y al momento siguiente cayeron meteoritos. Auge. Apareció una enorme nube en forma de hongo junto con una fuerte onda de choque. Todos los árboles circundantes fueron arrancados de raíz y una gran área a su alrededor fue limpiada directamente. Después de que el humo y el polvo causados por la explosión se disiparon gradualmente, el escudo circular dorado compuesto por la energía de las venas terrestres todavía estaba en el aire, aunque estaba lleno de grietas. Inmediatamente después, el escudo dorado en el aire de repente se puso boca abajo, como la tapa de una olla, atrapando a Behemoth en su interior. Vamos. No sé cuánto tiempo puedo encerrarlo. No hay mucha energía en el suelo o alrededor de esta área, y ahora la drenaré temporalmente, dijo Zanji. No necesitamos pelear con él. Si ganamos o perdemos, perderemos dinero en esta etapa. Ante el recordatorio de Zanji, todos inmediatamente empacaron sus cosas y comenzaron a mantenerse alejados de Behemoth, quien estaba temporalmente encarcelado. El Behemoth encarcelado corría desenfrenado en la tapa de la olla dorada, tratando de escapar del cautiverio. Cuando finalmente rompió una pared de la jaula, los fragmentos transparentes con brillo dorado cayeron al suelo y comenzaron a extenderse un poco. Al ver esto, Behemoth dejó de atacar otras partes, olió los escombros en el suelo y luego se los metió en la boca con la lengua. Exclamación de cierre. Zanji y su grupo desaceleraron su avance después de marchar durante decenas de minutos para asegurarse de que Behemoth no los persiguiera. Esa cosa es aún más escandalosa que la del juego, dijo Zanji con cansancio, apoyado contra un árbol y jadeando. Afortunadamente no me persiguieron. Si todos los dragones antiguos de este planeta son de este nivel, incluso si usan servoarmadura, no será fácil derrotarlos. Nunca has visto algo más escandaloso, ¿hay algo más escandaloso? Sí, definitivamente está más allá de tu imaginación, las personas que se detuvieron comenzaron a mirar a su alrededor. Este lugar parece familiar, dijo Zanji. Esta montaña, la escasa vegetación que la rodea y los caminos escondidos, nos topamos accidentalmente con la fortaleza del grupo de cazadores. Y como para confirmar la suposición de Zanji, un gato elo que llevaba equipo no muy lejos asomó con cautela la cabeza y miró a Zanji y a los demás. 229 contacto. Fortaleza del grupo de cazadores del nuevo mundo. Como el primer grupo en llegar a este extraño continente hace 40 años, sentó las bases para el posterior desarrollo de la fortaleza y la exploración del nuevo continente. El líder del primer grupo de cazadores, un león dorado humanoide, estaba parado en él. Fortaleza con el maestro Spadachin y los cazadores responsables de vigilar frente a la puerta, parecía serio. Tan pronto como cayó el meteorito Zodiac y Zanji y otros corrieron accidentalmente cerca de la fortaleza, los cazadores y el Ukats que eran responsables del reconocimiento y la alerta de gran altura ya los habían descubierto y emitieron una advertencia a los comandantes y líderes de regimiento en la fortaleza. Advertencia. En este mundo peligroso, si no estás alerta, es posible que algún día pierdas tu casa. Zanji es un grupo de personas, a excepción de Sain Gines y Zanji, que son chicos hermosos en el mundo, los demás son, sin mencionar a los hombres lagarto, incluso a los marines espaciales, aunque parecen humanos, la forma y la altura de su cuerpo no son del tamaño que las personas normales pueden crecer. Además, no debería haber otras criaturas inteligentes además de dragones antiguos en este extraño camino. Entonces, ¿de dónde vino esta gente? ¿Están confirmadas las personas de la tercera fase del grupo? Preguntó el jefe del grupo. Se ha confirmado una y otra vez que no existe ninguna civilización prehistórica que desapareciera por alguna razón en este continente. Respondió un cazador. ¿Qué pasa con el cráneo o con el dispositivo mecánico? ¿Cuáles son los resultados de la investigación? Las dos cosas que se pueden confirmar son que efectivamente se trata de un cráneo humano, y que la tecnología que contiene no es algo que ninguna fuerza que conozcamos pueda lograr. Es decir, es muy probable que sean ellos y pensó el gran líder. Utilizando el cráneo humano como base para fabricar algún tipo de maquinaria de precisión, y es muy probable que después haya una cadena tecnológica completa, que la gente en la fortaleza se prepare para una retirada completa, dijo de repente el gran líder. ¿Una retirada completa? Pero, no sabemos si la persona que viene es un enemigo o un amigo, pero según la inteligencia disponible, debemos prepararnos para lo peor. Los líderes del grupo se están preparando para lo peor y Zanji también se encuentra en un dilema. Teniendo en cuenta que es probable que los cazadores hayan obtenido el cráneo del serbo, supongo que el primer contacto no será fácil, dijo Zanji. Debes saber que desde ciertas perspectivas, el imperio humano es un verdadero villano, entiendo, dijo el arcángel. Comparado con esos mundos pacíficos y hermosos, nuestro mundo es realmente, miserable, no hablemos más de esto, dijo Zanji. Pensemos en cómo comunicarnos con los cazadores, solo intenta el contacto normal. No se siente seguro, tal vez debería intentarlo, espera un minuto. Zanji pareció haber pensado de repente en algo y abrió el portal en el aire. ¿Algún gato quiere pasar el rato? El gran líder y un grupo de cazadores estaban levantando fortificaciones para prepararse para posibles encuentros durante el contacto y para ganar tiempo para retirarse en caso de un posible fracaso. En ese momento, el cat, como ayudante, de repente pareció haber descubierto algo y miró hacia el final del camino fuera de la fortaleza. ¿Maullido? Miautilde. Vi a un gato elu vestido con ropa sencilla asomado entre los arbustos al costado del camino y mirando al gato elu no muy lejos que pertenecía a cierto cazador y llevaba una armadura hecha de materiales de dragón de fuego. Los dos gatos el se acercaron y comenzaron a comunicarse entre sí mientras maullaban. Entonces, el cat, que pertenecía al grupo de cazadores, se dio la vuelta y les informó a los cazadores la información que habían obtenido. Para resumir, esos son un buen grupo de personas barra lagartos. Aunque estaba un poco escéptico sobre las palabras de mi compañero, debo decir que debido a esto, el estado de ánimo nervioso del gran líder y otros se alivió. La mayoría de los gatos el son seres amigables y también les gusta ser amigos de humanos amigables. Aquellos con malas intenciones suelen ser rechazados por la mayoría de los gatos el. Por supuesto, también hay gatos el traicioneros. Para garantizar la fiabilidad de la exploración en el nuevo mundo, todos los participantes han sido cuidadosamente seleccionados. Algunos de ellos pueden tener algunos defectos menores, pero no hay en absoluto personas traicioneras y malvadas, y lo mismo ocurre con los gatos. En otras palabras, según los resultados del intercambio entre los dos gatos el, en circunstancias normales, esos forasteros desconocidos no deberían ser malas personas. Gran comandante, nosotros, continúen estando atentos, dijo el gran maestro. El maestro, en el manejo de la espada, y yo iremos a echar un vistazo. Esto, si el maestro y yo no podemos volver con vida, ¿qué sentido tiene ir con más gente? Veo. Después de explicar algunas cosas, bajo el liderazgo del gato alienígena a ello, el gran líder y el maestro de la espada llegaron a un espacio abierto no lejos de la fortaleza del cazador. Zangy y Sanguinius han estado esperando allí durante mucho tiempo. Miau Tilde. El gato Ellu que era la vanguardia le ladró a Sanguinius, luego trotó y acarició la pantorrilla del arcángel con cariño. Hiciste un buen trabajo. Sanguinius también acarició la cabeza del gato Ellu y dijo, luego miró al gran líder y a los demás. Primer encuentro, dos cazadores. Somos gente de otro mundo. Después de casi una hora de comunicación, ambas partes tenían cierta comprensión de las personas frente a ellos, y la hostilidad del gran líder y otros había disminuido una vez más. Encontramos un cráneo humano con algunos dispositivos mecánicos antes, dijo el gran líder. ¿Es tuyo? Con respecto a esta pregunta, Zangy inmediatamente mostró una expresión de dolor de cabeza y miró a Sanguinius a su lado. En respuesta a esto, Sanguinius guardó silencio por un rato, luego suspiró y respondió. Sí, para ti, esto debería ser inaceptable, pero en el mundo equivocado en el que vivo, esto es algo que es difícil de cambiar en poco tiempo, hay muchas cosas que no podemos cambiar, al menos ahora, en Warhammer 40k, un cráneo humano puro simboliza la pureza, lo que significa que esta persona todavía puede ser considerada un ser humano y puede ser convocada por el emperador después de la muerte. Esta es también una forma de distinguir a los extraterrestres humanos en el mundo 40k. Los serbocráneos a menudo se hacen a partir de cabezas de personas que son increíblemente reales al imperio, y esas personas incluso se sienten honradas por ello. Este es un concepto deformado, pero en el mundo de Warhammer es difícil vivir si no crees en algo. El emperador había hecho todo lo posible para revertir esta tendencia de pensamiento, e incluso le dijo públicamente a su hijo más leal, Lordar, que él no era un dios, empujándolo así al lado del caos, y ahora el imperio se ha convertido en el más importante del emperador. Niño leal. No quiero que sea así. Pero en este mundo jodido, si una persona no cree en nadie, es realmente difícil sobrevivir. Sanguinius no tenía intención de ocultar nada. Habiendo experimentado la gran rebelión, sabía exactamente cuáles podrían ser las consecuencias de ocultarlo, por lo que decidió decir la verdad y dejar que la otra parte tomara la decisión, incluso si no podía ser un amigo. No debería ser un enemigo. El gran líder estaba muy insatisfecho con la respuesta de Sanguinius. Por un lado, Sanguinius y otros no les explicaron en detalle lo jodido que era el mundo de Guaramer. Por otro lado, no podía imaginar un mundo tan deformado. Los humanos allí con pensamientos anormales. Están bien, dijo en este momento el espadachín que había estado en silencio todo este tiempo. ¿Eh? Viejo, tú, no mintieron en nada, dijo el maestro de espada. Tienen el aura del dragón ancestral. Exclamación de cierre. Incluso el gran líder estaba un poco sorprendido por esta noticia. Después de todo, el dragón ancestral es sólo una existencia legendaria para casi todos los cazadores. Ese es el ancestro del dragón antiguo. De manera similar, Sanguinius también estaba un poco sorprendido por las palabras del maestro de la espada. Había oído hablar de este maestro de la espada que sólo había hecho un movimiento en el juego antes. Entonces, podría ser el protagonista de la primera generación o un cazador que había venido. Entró en contacto con el dragón ancestral, pero pronto fue anulado por jugadores con varias evidencias, pero ahora parece que es cierto. Tú, he experimentado la prueba del dragón ancestral, dijo el maestro espadachín. Afortunadamente le corté una de sus escamas, nunca olvidaré el aura de Zulon en mi vida. Obviamente, también conociste al dragón ancestral. Ya que ustedes son los extraterrestres que acepta, no deberían ser malas personas. Dicho esto, el maestro espadachín miró al gran líder que estaba reflexionando a su lado. Después de todo, él todavía era quien hablaba de esta fortaleza. Bueno, hay muchos de ustedes, pero no hay tanta comida en la fortaleza, dijo de repente el líder. Tienes que preparar tú mismo la comida para el banquete. Nuevo mundo. Fortaleza del grupo Hunter se está celebrando un banquete y un gran grupo de personas y gatos preparan comida suntuosa con el chef gato. Entonces, ¿no tienes nada que ver con el clan dragón o el clan dragón antiguo? No, somos una raza independiente en el mundo de allí, y no tiene nada que ver con el tipo de dragón que somos. Relájate, mi gran amigo, el Lucat no te robará a tu jefe, Sanguíneus. Eso espero, puede contarnos más sobre la ecología del extraño continente en el que se encuentra. Esto es de gran importancia para la investigación. No hemos explorado completamente ese continente y muchos lugares no han sido explorados, pero es seguro que es peligroso. Con la abundante comida traída por Sanguíotos y la explicación del líder del grupo, los cazadores en la base dieron la bienvenida y aceptaron al grupo de forasteros desconocidos con un gran banquete, y rápidamente se familiarizaron con ellos. Sí, esto también es gracias a las costumbres populares relativamente simples de este mundo. El arroz para gatos rico en calorías de este mundo es igualmente adecuado para los guerreros espaciales y los hombres lagarto, sin importar quienes sean, estarán muy llenos en este banquete. Después del banquete, los investigadores en la fortaleza comenzaron a discutir con los argentos técnicos que también eran técnicos. Algunos cazadores invitaron a los lagartos y a los marines espaciales a luchar. Aunque la mayoría de los cazadores comunes no son oponentes de los marines espaciales, todavía hay algunos poderosos. Un ter puede derribar a un marine espacial. Después del banquete, Zanji y Sanguínius compartieron la información sobre su encuentro con Bemot con el gran maestro y otros. Una presa peligrosa, dijo el líder mientras miraba la información en su mano. El peligro no es menor que el de algunos dragones antiguos. Teniendo en cuenta que proviene de otros mundos, es probable que cause un daño enorme a la ecología local, dijo el comandante. Aunque es muy probable que, como dijiste, se haya debilitado debido a las diferencias en el mundo, pero, aún así, el daño que puede causar es enorme. El orco peludo, Moogle, aún no se ha despertado y la misión de recuperación del pájaro que tomó el cristal aún está en progreso, el gran líder dijo con cara seria. La información de Bemot le hizo predecir que si se enviaba una gran cantidad de cazadores a conquistar, habría muchas bajas. Si el meteorito del zodíaco cayera, el coche del gato podría salvarse. Solo un montón de cenizas. Esta misión. En este momento, el comandante también vio los pensamientos del gran líder y le dijo a Zanji y a otros. ¿Puedo encomendarte a ti que lo completes? 230. Preparación del dios maligno. Corrupción móvil. ¿Puedo encomendarte a ti que lo completes? Como Zanji y otros que saben mejor y han luchado con Bemot e incluso escaparon ilesos, son sin duda los más adecuados para completar esta tarea. Cuando el meteorito del zodíaco cae, incluso la fortaleza del cazador puede sentir la vibración. Aún así, Zanji y otros escaparon ilesos, lo que demuestra que tienen una manera de contrarrestar la poderosa magia de Bemot, y también demuestra que son más adecuados para completar esta comisión. Eso no hay problema, dijo Zanji. Pero esperamos que puedas predecir la recompensa de antemano, esperamos aprender sus técnicas de forja y necesitamos que sus artesanos creen armas y equipos de tamaños especiales para nosotros, esto, por supuesto, no es ningún problema. El mundo de Warhammer 40k Un planeta alejado del territorio humano Los buques de guerra del caos están sobre el planeta y la atmósfera verde se ha extendido por varias ciudades importantes del planeta. Los demonios de Nurgle y los marines espaciales de Nurgle básicamente ocuparon este planeta subdesarrollado hace decenas de días. La plaga y organizaciones desconocidas de carne y hueso se están extendiendo por este planeta. Pero aún así, los guerreros leales restantes del imperio todavía no renunciaron a la resistencia y seguían buscando cada oportunidad para resistir a los enemigos que ocupaban el planeta. Auge. Con el sonido de una explosión, las pocas fuerzas de resistencia leales y los residentes comenzaron a atacar una ciudad ocupada por el enemigo. Anteriormente habían obtenido información clave a costa de cientos de personas. Esos demonios sucios parecían estar construyendo algo importante en esta ciudad. Aunque no deberían poder cambiar el hecho de que el mundo ha caído, lo harán siempre que puedan hacer infelices a estos demonios. Los pocos tanques le mangus que quedaban, acompañados por el rugido de sus motores, lideraron a miles de Astra Militarum y fuerzas de defensa planetaria, así como a miles de civiles que tomaron las armas, desde los puntos débiles de la ciudad frente a ellos. Lanzó un ataque. Se habían consumido los últimos restos de comida y el campamento oculto que finalmente habían construido había sido quemado hasta los cimientos. Esta es una carga desesperada. Hoy destruirán las blasfemas creaciones demoníacas de la ciudad y luego todas servirán al emperador, solo para matar a un traidor humano más. Carguen. Todas las tropas carguen. Ariel, el único comisario político del Astra Militarum en todo el equipo, sostuvo en alto una bandera con el símbolo del águila bicéfala del imperio y gritó mientras estaba sentado en uno de los tanques le manrús. Camino. Incluso si eso significa muerte. Debemos hacer que estas malvadas criaturas paguen el precio. Ariel no es comisario político, su padre sí lo es, pero su padre murió en la primera batalla. Observó con sus propios ojos como la cimitarra oxidada de un discípulo de Nurgle, fusionada con carne, atravesó el pecho de su padre y fue decapitada por la espadasierra de su padre. Su padre murió frente a ella. Su cuerpo incluso fue utilizado como semilla y plantado en la tierra contaminada, convirtiéndose en un árbol retorcido de carne y hueso. Ariel lo quemó con un lanzallamas de Prometio. Que podía ver el rostro de su padre, incluso podía hablarle y hechizarla. Aunque después de eso, conquistó los restos del ejército que originalmente era de su padre, reunió la mayor cantidad posible de soldados y personas separadas de otros lugares y ocupó temporalmente con éxito una torre de comunicaciones. Sin embargo, el rugido del demonio y el ruido blanco proveniente de la comunicación significaban que el planeta había sido completamente ocupado. No tendrían refuerzos. Aún así, Ariel no se desanimó. Dio un discurso y les dio a todos dos opciones. Salir de aquí y esconderse, y vivir tanto como puedas, o... Usa las armas en tus manos y tu propia vida para hacer que estas existencias blasfemas paguen el precio. El ataque fue audaz e inesperado. Los seguidores del Urgle no esperaban que hubiera una fuerza de resistencia tan grande, ni que tomarían la iniciativa de atacar la ciudad fuertemente defendida. Los volters pesados y los cañones de rayos seguían disparando a los enemigos circundantes, convirtiéndolos en carne picada o cadáveres carbonizados en el suelo. Los soldados que decidieron participar en esta incursión siguieron de cerca a los tanques y dispararon dos tiros barra cuchillos a los enemigos que no estaban completamente muertos. Pronto, el enemigo reaccionó y comenzó a construir una línea de defensa. Las plantas de carne corruptas también comenzaron a actuar, tratando de bloquear la carga de esta fuerza. Auge. La planta de carne caída destruyó directamente un tanque y, al mismo tiempo, los soldados que la seguían también fueron bloqueados. Pero nadie se detuvo debido a esto. El ataque del enemigo hirió a sus compañeros y cayeron al suelo, pero eso no los detuvo. Los proyectiles que cayeron a su alrededor tampoco los detuvieron. Cargar. Cargar. Carga de nuevo. Parar significa muerte. Un soldado que fue derribado por los seguidores de Nurgle y los zombies de la plaga inmediatamente detonó los explosivos en su cuerpo sin dudarlo, y mucha carne y sangre maloliente salpicó por todas partes. El portador de la plaga bloqueó el auto en la parte delantera y lo obligó a detenerse directamente con su cuerpo que no podía sentir dolor ni fatiga. Sin embargo, el comandante del auto no dudó en disparar a esta distancia tan cercana, incluso si esto lo pondría en riesgo. También afectado. Auge. Otro tanque explotó, llevándose consigo un gran número de portadores de plaga cercanos, pero los guerreros supervivientes ignoraron todo lo que sucedía a su alrededor y continuaron cargando hacia adelante. Zumbido, zumbido. El zumbido de las alas vibrando vino del aire, y una gran cantidad de moscas podridas descendieron en picado del cielo, destrozando a una gran cantidad de personas directamente o llevándolas al aire y despedazándolas nuevamente. Deja de luchar, únete a nosotros, no sentirás, estallido. Sosteniendo un bastón de madera muerta, había muchos baches en su cuerpo e innumerables moscas entraban y salían. Antes de que este creyente de Nurgle pudiera terminar de hablar, un enorme tanque pasó sobre su cuerpo y la carne y la sangre rotas cubrieron uniformemente los alrededores. Aria. Ariel y otros han profundizado mucho. Ya pueden ver cada vez más plantas enormes de carne y hueso y los creyentes de Nurgle no están muy lejos. Estallido. Estallido. En ese momento, sonó el sonido del disparo del arma Borter, la mano del observador en un tanque se hizo añicos directamente y la segunda bala golpeó con precisión la pista del tanque. Marine espacial de Nurgle. Estos guerreros espaciales caídos que cayeron en los brazos del llamado Padre Amoroso todavía tienen fuertes habilidades sensoriales. Poco a poco quitaron el equipo del tanque Le Manbus ya marcado y luego caminaron directamente hacia los miembros de la tripulación supervivientes. Únete a nosotros. La carne de color verde oscuro con un ojo y aún latiendo estaba en manos del marine espacial de Nurgle. Obtendrás la inmortalidad, estás soñando. Dijo con saña el comandante que preferiría morir antes que rendirse, y es que se hacía Estaba a punto de detonar las balas de cañón restantes en el vehículo, pero el guerrero espacial caído frente a él fue más rápido y directamente agarró uno de sus hombros y lo arrastró fuera del vehículo. Tú, uh. La palpitante masa de carne fue metida directamente en su boca y ni siquiera pudo resistir los recugnantes tentáculos envueltos alrededor de su cuerpo, corrompiendo su mente y su cuerpo. A veces, es mejor guardarse la última bala de la pistola para usted. Las filas rebeldes eran tan profundas que cuatro quintas partes de los hombres habían desaparecido y los dos últimos tanques seguían cargando, sin importar lo que tuvieran delante. Frente a un muro formado por enormes plantas de carne y hueso, un gran número de portadores de la plaga y una bestia Nurgle formaron una línea de defensa, intentando interceptar a este último pez que se escapaba de la red. En respuesta, se vio a uno de los tanques acelerando repentinamente y disparando frenéticamente hacia adelante, reduciendo el número de enemigos. Finalmente, chocó directamente con la enorme bestia Nurgle, y su cuerpo cubierto de pústulas tembló como gel, mientras que la repugnante bestia Nurgle ni siquiera retrocedió. Comisario. Estos demonios deben pagar el precio. Por el emperador. Auge. Los explosivos de alta energía colocados de antemano explotaron y el enorme poder destruyó instantáneamente todo a su alrededor, incluso rompiendo un gran agujero en la pared de carne y hueso. El tanque en el que viajaba Ariel casi se atascó en el tiempo. Cuando el poder de la explosión se disipó ligeramente, se precipitó hacia el humo lleno de polvo, carne y sangre, y pasó a través del gran agujero creado por la explosión. Entonces, vieron una enorme flor en la ciudad. Eso es, comisario, apártese. Un miembro de la tripulación en el tanque empujó repentinamente a Ariel fuera de la parte superior del tanque. Al segundo siguiente, una espesa sopa verde cayó desde la parte superior del tanque. Ariel rodó por todo el suelo, finalmente se detuvo y vio que el gran agujero en la carne y la sangre que antes había llamado tanque se había curado. Ninguno de los soldados que seguían al tanque se quedó sin él, e incluso pudo ver un brazo humano extendiéndose fuera de la pared de carne y hueso. Otilde 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 sonó una voz algo burlona, y al mismo tiempo una gran cantidad de nurgletes la rodearon, riéndose de Ariel. Seres humanos pequeños, valientes y sanos. El gran demonio de nurglete, el padre plaga de Cugas, contó con el apoyo de una gran cantidad de espíritus nurglete, sonrió con su gran boca, se acercó a Ariel y le habló en voz baja. ¿Qué opinas de las obras maestras de tu amado padre que se inspiraron en otro mundo? Pero cuando madure y despierte el planeta, tendremos un paraíso móvil. ¡Qué hermoso tilde no! 231. Programa de caza de lujo Cuando las flores del alma están en plena floración, también abrimos nuestro corazón pensando en el planeta en el que podemos vivir juntos. Este es un despertar constante. Más bien, en el primer crepúsculo del amanecer, nuestra experiencia humana está iluminada por lo que hemos sido y lo que seremos. Bajo esta luz percibimos nuestro verdadero yo. Estamos reunidos en este momento. Nos convertimos en uno. Estamos esperando. Civilización. Espacio más allá de la conclusión de la victoria. Para completar esta idea, primero necesitamos encontrar un planeta con conciencia de vida, lo que nos lleva mucho tiempo, la mejor opción es en realidad el planeta que llamas Katachan, pero se necesita demasiada energía y tiempo para llegar allí, pero afortunadamente encontramos este planeta, un planeta con vida y con conciencia de sí mismo, aunque la vida no se puede y la conciencia de este planeta están muriendo gradualmente debido a vuestro desarrollo y colonización. El Padre amoroso es grande y misericordioso, lo liberamos, lo liberamos, lo dejaremos vivo otra vez, cuando esta flor se abra, todos seremos uno, y este planeta se convertirá en nuestra arca? ¿Qué nos llevará al nuevo mundo? Bang, 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 bang. Ariel de repente levantó la cabeza y disparó continuamente al enorme demonio Nurgle frente a ella con la pistola Volter en la mano. Todas las balas propulsadas por pequeños cohetes fueron disparadas al cuerpo del padre de Kugas y una explosión sorda sonó en su cuerpo. ¡Oh Tilde qué pequeño tan valiente e intrépido! Completamente indiferente a los ataques de los humanos frente a él, Kugas mantuvo su sonrisa corrupta. No te preocupes, pronto te unirás a los brazos de un padre amoroso, pronto Tilde vi a Kugas siendo levantado por muchos murgletes golpeando ligeramente en el aire. Ariel, que estaba a punto de recargar y continuar disparando, de repente sintió que su brazo se entumecía y luego vio pústulas verdes apareciendo una tras otra en su propio brazo. Exclamación de cierre, inmediatamente después, un dolor agudo vino de la parte inferior de su cuerpo. Los huesos de sus piernas crecieron locamente, insertándose en la tierra en descomposición como raíces de plantas. Su carne y su sangre se están derritiendo y pudriendo, sus órganos internos se retuercen y se retuercen y poco a poco se está volviendo inhumana. Emperador, bendice mi, alma. Soclo, auge. Usando sus últimas fuerzas, enganchó el pestillo de la grañada de fusión con sus dedos flexibles, y luego el aliento caliente se extendió, llevándose a varios murgletes que reían a su alrededor. O tilde o tilde o tilde la grañada derretida también quemó parte de la carne del gordo vientre de Kugas, pero rápidamente volvió a crecer. Él todavía se negó, la bondad de un padre amoroso. Pero no importa, un padre amoroso es amable, en ese momento, no muy lejos de aquí, la enorme flor cubierta de moco y pústulas estaba floreciendo lentamente. Todos los creyentes o demonios de Nurgle en el planeta sintieron un enorme poder espiritual y todos están vinculados entre sí, conectados a este planeta. Al mismo tiempo, innumerables almas humanas son atraídas y tragadas por la enorme flor. Él siempre te dará una oportunidad. ¿Cuál? Monster Hunter, fortaleza de cazadores del nuevo mundo. ¿Cuándo? 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 Frente al enorme horno, varios enanos golpeaban la aleación mientras los artesanos cazadores del otro lado unían el caparazón del dragón blindado a la armadura del hombro y lo activaban. Sí, en Monster Hunter World, los artesanos maduros no sólo pueden forjar armas y equipos que sean fuertes y livianos, sino que también pueden activar algunas de las habilidades de las criaturas a las que pertenecen estos materiales, tal como en el juego, aunque es no es tan escandaloso. Por ejemplo, las armas hechas de materiales de Thunderwolf Dragón realmente se pueden cargar atrayendo rayos. Los escudos hechos de materiales de Chiron o Estel Dragón son muy pesados, pero su rendimiento defensivo en todos los aspectos es mejor que otros escudos del mismo nivel. Los materiales son mucho más altos. Las ballestas pesadas, los arcos y las flechas están hechos de materiales de monstruos especiales, y las balas y flechas disparadas en realidad llevarán una energía especial en ciertos momentos. Esta es también una de las garantías para que los humanos en Monster Hunter World sobrevivan en un mundo lleno de criaturas peligrosas. La tarea de aprender estas tecnologías quedó en manos de los enanos. Escucharon que iban a otros mundos para aprender nuevas técnicas de forja, por lo que un grupo de enanos pebió y luchó toda la noche para finalizar la lista de intercambio. En cuanto a por qué a la gente del Mechanicus no se le permite bajar. MMM. Esta fue una decisión unánime tomada después de una discusión entre Zanji y Sanguinius. Gente del culto de Mechanicus. He realizado servicios meritorios para el Imperio. He derramado sangre para el Imperio. Quiero ver al Emperador barra Mesías Europeo. Quiero ver al Emperador barra Viejo Mesías. Traicionado por la estrella sin que los Merky Soldiers sean arrastrados. Los enanos carecen de las habilidades para usar los materiales de estas criaturas mágicas para forjar equipos mágicos y poderosos, por lo que planean usar algunas de sus propias habilidades de forja de minerales a cambio de esta tecnología. Según ellos, pueden obtener el mismo resultado. En un metro, un enano nunca deja sufrir a sus amigos. De hecho, los enanos eran muy hábiles en forjar metales, lo que rápidamente hizo que los artesanos de ambos lados se llevarán bien, al igual que Vulcano. Los guerreros espaciales del capítulo Salamandrás generalmente son buenos forjando, y Vulcan, su padre genético, es aún mejor. Este es el caso en Forge Star, a menudo se comunican con los enanos sobre la forja. Para cazar a Remot, Zanji fue a buscar los originales, pero Hagata y Yigiri Man han estado muy ocupados recientemente. Ha habido signos de caos cerca de su planeta natal del capítulo, y Vulcan estaba preocupado por los planetas natales anteriores. Los dos cuerpos originales lo ayudaron a bloquear posibles ataques, por lo que todo estaba a salvo. Es por eso que Vulcan tuvo tiempo de ir a Monster Hunter World. Teniendo en cuenta el acuerdo con Zulong, Zanji y otros no pudieron utilizar equipos de alta tecnología. El cuerpo original, que no se había debilitado significativamente, se ofreció a buscar materiales adecuados para forjar equipos. Todavía recuerdo las expresiones de asombro en los rostros del cazador guardián y la recepcionista cuando Vulcan asumió un montón de misiones y regresó unos días después arrastrando a un velociraptor vivo y en movimiento. ¿Es esto suficiente? Las primeras palabras que dijo Vulcan cuando regresó cubierto de sangre. Después de traer de regreso al velociraptor y curar su herida por un período de tiempo, Vulcan salió con un grupo de gatos ello para arrastrar de regreso al dragón blindado, que también estaba vivo. Aunque da un poco de miedo, hay que decir que la ayuda de Vulcan acelera enormemente la forja. Al menos los artesanos no tienen que preocuparse por la falta de materiales de fija. Finalmente, después de aproximadamente un mes de preparación, se completaron varios conjuntos de armas y equipos personalizados. La búsqueda de Gemot está a punto de comenzar. El lugar del cristal del dragón ha llegado. Conocido como Estrella Azul, el cazador de élite del grupo de armas, Ozke, un cazador masculino fuerte, usa un hacha de escudo llamada Material del Dragón Cornudo y es uno de los miembros del equipo que derrotó a Behemoth esta vez, porque el Grand. El líder sintió que no sería bueno si no hubiera nadie aquí y, además, Behemoth era probablemente el único en el mundo, por lo que enviaron a Bluestar. —No es Lord Kuyo el Rayfrazer ni nada por el estilo. —Es realmente genial, murmuró Zanji mientras miraba a Ozke con un arco de aleación especial en su espalda. —Pero el aspecto del hombre de herramientas no ha cambiado, aquellos que puedan deberían trabajar más duro, dijo Sanguinius, vistiendo un traje de velociraptor y la espada inigualable en el cambio mundial. —Igual que Guilliman. —Esta no parece ser una buena metáfora. —En efecto. —Jaja, Guilliman ha estado tan ocupado últimamente que desearía poder dividirse en dos. Vulcan, que ya era alto, dijo que era aún más alto porque estaba equipado con un traje de dragón blindado. —El aire en este lugar está lleno de energía. —Puedo sentirlo, esta es la llamada energía de la Tierra. La alta estatura del cuerpo original hizo decir a los artesanos que son casi como velociraptores barra a dragones blindados que caminan erguidos, y es precisamente por esto que el rendimiento del equipo se reduce por peso y tamaño en Sanguinius y griega. —Básicamente no existe en Vulcano. —La fabricación del equipo original debe considerar si el usuario puede moverse libremente sin sujetarlo. —Ahora, bajo el liderazgo de Ozke, Zanji y otros pasaron por alto los territorios de varias criaturas poderosas y llegaron directamente al lugar donde se reúne energía de la Tierra, Tierra de Cristales de Dragón. —El aire es mucho más rico que en otros lugares vena de la Tierra. —Energía, cuatro personas pueden sentirlo claramente. —Entonces, ¿cómo encontramos a Beemoth? —preguntó Sanguinius. —¿Hay algún lugar posible? —La investigación de este lugar por parte de nuestro grupo de cazadores no está completa. —Sólo hemos estado en muchos lugares una o dos veces, dijo Bluestarovke. —Conocemos los territorios de algunas criaturas poderosas, pero no sabemos dónde podría ir el Beemoth que mencionaste, entonces busquemos un lugar a la vez. —Sugirió Vulcan. —Esta no es una buena idea. —El área de Dragón Cristal Land es muy grande, dijo Ozke. —Aunque a veces es común quedarse afuera por semanas o incluso meses para limpiar y ahuyentar a algunas criaturas, pero, espera, ¿tus brazos brillan? —En ese momento, Ozke de repente miró el único brazo izquierdo de Zanji que no estaba cubierto por una armadura y dijo. —Varias partes de ese brazo emitían una luz genue en ese momento. —¿Eh? Zanji miró la marca de los cuatro dioses que parpadeaba en su brazo y preguntó con duda. —No se siente como si estuviera emitiendo nada, sino más bien como, resonando. —Vaya, ¡bum! —De repente, una enorme figura roja cayó del cielo y golpeó directamente a Vulcan. —Todo el suelo se hizo anicos y el suelo tembló violentamente. —Rugido. —Ide, Zanji miró a Vulcan, que fue golpeado directamente contra el suelo y no pudo verlo, y a Benot, que apareció, y dijo. —Abrir el coche del gato. —232. —Castigo. —Alineación de caza. —Sanguinius, Taji, salida. —Vulcan, escudo martillo, tanque. —Ozke barra Blue Stars y el Daxe, fuera del tanque barra salida. —Zanji, arco largo, asistente barra pesca. —No sé por qué, cuando hablo de apoyo, pienso en la escena en la que usa un traje de área amplia, luego toma drogas como loco, le crece el cuello como un aspersor y mejora a sus compañeros de equipo 23333. —Estallido. —El repentino ataque de BMO causó directamente que Zanji y otros perdieran de vista de Vulcan, y luego la bestia escarlata les aulló. —Rugido. —Justo cuando rugió, hubo un repentino ruido extraño en el suelo bajo sus pies, y luego Vulcan, vestido con un traje de dragón blindado, levantó su enorme garra y salió de la tierra rota paso a paso. —Eres más grande de lo que pensaba, cachorro. —Gritar. Casi toda la parte superior del cuerpo de BMO se levantó. Se puso de pie y retrocedió varios pasos antes de recuperar el equilibrio. Vulcan sostuvo en una mano el grueso escudo de dragón blindado y el mazo que la gente común podía levantar con ambas manos. Golpeó el escudo gigante en su mano y desafió a BMO frente a él. —Más fuerte, cachorro. —De lo contrario no podrás dejar ni una sola marca blanca. —Rugido. Era obvio que BMO estaba enfurecido, y varios rayos de luz mágica iluminaron su cuerpo. Luego se puso de pie sobre sus patas traseras y golpeó a Vulcan con sus afiladas garras. —Auge. Se volvieron a escuchar vibraciones violentas y el suelo maltrecho volvió a sufrir graves daños, con una gran cantidad de grava volando por todas partes. El fuerte golpe de BMO también provocó fuertes vientos. Zanji y Ozke se escondieron detrás de Sanguinius para evitar que se los llevara el viento. —Este, es completamente inconsistente con el estilo de lucha del cazador, ¿no? —dijo Zanji antes de que Ozke lo dijera. —Para un primarca, especialmente Vulcan, esto es demasiado normal. En Monster Hunter World, no importa cuán poderosos sean los seres humanos, no pueden compararse con esos poderosos monstruos, por lo que a menudo optan por esquivar cuando se enfrentan a ataques de presas. Pero el cuerpo original es diferente. Tienen el capital para enfrentarse cara a cara con todo tipo de criaturas, sin mencionar Vulcano, conocido por su actitud física. En ese momento, las garras de BMO que penetraron en el suelo fueron empujadas hacia arriba nuevamente, y Vulcan, sosteniendo un escudo girante, pisó una vez más el suelo roto y salió. Estallido. El enorme BMO fue rechazado una vez más por Vulcan. La armadura superpesada de su cuerpo fue hecha conjuntamente por enanos y cazadores artesanos, dejándolo casi sin daños. Inmediatamente después, Vulcan corrió frente a BMO a una velocidad que era completamente inconsistente con la armadura de su cuerpo, y giró el enorme martillo de caza que tenía en la mano hacia su cabeza. Estallido. Aunque inmediatamente reunió su poder mágico para formar un escudo de piedra para la defensa, el amenazador martillo de Vulcan atravesó el escudo de piedra reunido apresuradamente y golpeó a BMO en la cabeza. El enorme cuerpo escarlata giró hacia un lado y se movió varios metros. BMO, cuyos ojos estaban rojos, dejó escapar un rugido y se levantó un fuerte viento. Uff, Ding. Una bomba de destello voló frente a BMO, y luego una deslumbrante luz blanca se encendió, interrumpiendo directamente su concentración mágica. Entonces Sanguinius, sosteniendo una espada extendida, apareció a su lado, blandiendo el arma en su mano. Hacer click. La armadura de piedra que cubría su cuerpo se abrió como tofu y apareció una herida profunda en su cuerpo. El ataque no terminó justo cuando BMO dirigió su atención a Sanguinius, Blue Star, que sostenía una espada y un escudo, blandió el hacha del escudo que giraba a gran velocidad y lo golpeó en la cabeza. Shield Axe. Supercorte de atributo. Ding ding ding. Un escudo mágico transparente compuesto por bloques hexagonales bloqueó el ataque de Ozke. El escudo giratorio de alta velocidad frotó ferozmente con el escudo mágico, disparando una gran cantidad de chispas. Rugido. Con un rugido, derribó al hombrecito frente a él y luego transfirió el escudo frente a él para bloquear el ataque del hombre alado en su costado. Reunió poder mágico barra a Ether nuevamente y comenzaron a aparecer rastros de luz eléctrica. Aparecer en el aire. Apártate del camino. Viene el tipo apestoso. Gritar. Siguiendo el recordatorio de Zanji, se disparó una flecha al aire y luego una gran cantidad de bolas pequeñas con un fuerte olor cayeron sobre BMO. Oh, Ululu. El hedor repentino interrumpió directamente la acumulación de poder de BMO nuevamente. La bestia gigante inmediatamente saltó fuera del alcance donde cayó el huevo podrido y luego sacudió la cabeza con locura, tratando de deshacerse del hedor persistente a su alrededor. Este movimiento es realmente, inmoral, dijo Oz que mientras se cubría la nariz junto a Zanji en ese momento. Tienen algo peor allí, dijo Zanji, que se había puesto el casco de antemano y se había bajado la visera. Solo acostúmbrate. Los dos primarcas no dejaban de atacar debido al movimiento de giro de BMO. Vulcan sostenía un escudo gigante y se paraba frente a BMO para atraer potencia de fuego, mientras Sanguinius caminaba junto a él. Cuando encontraba una oportunidad, lo cortaba con un cuchillo. Y Zanji también se unió al asedio poco después. Como tanque, no se puede ignorar a Vulcan. Aunque sea un tanque, sería fatal si fuera golpeado por un martillo tan grande. Sanguinius también debe prestar atención a sus ataques, de lo contrario puede morir de un solo golpe, y lo mismo ocurre con los ataques de Zanji y que esto no es un juego, un corte hará un agujero, es imposible decirlo. No había heridas en el cuerpo de Antian. Incluso Behemoth estaba cansado de lidiar con el asedio de cuatro personas. Especialmente quería tener dos seres frente a él que fueran capaces de matarlo de un solo golpe. Mientras quieras acumular fuerza para liberar magia a gran escala, el villano en la distancia te detendrá de varias maneras repugnantes, realmente repugnantes. Behemoth, que tiene un alto grado de inteligencia, sabe muy bien que una defensa tan constante tarde o temprano será eliminada y se convertirá en alimento para otros. Debe encontrar una manera de romper la situación. Luego, cuando apareció una luz verde en el cuerpo de Behemoth, la velocidad y agilidad de la bestia gigante aumentaron repentinamente. Dio un gran salto y abandonó los alrededores de las cuatro personas. Al mismo tiempo, se lanzaron varias bolas de fuego hacia Behemoth que lo intentaba. Para volar sobre él y enredarlo de Sanguinius y derribarlo. Behemoth, quien escapó con éxito del asedio, no se atrevió a descuidarlo ni por un momento, reunió su poder mágico y formó una forma esférica a su alrededor, con varios escudos hexagonales transparentes, rodeándolo por completo. Estallido. Antes de que pudiera comenzar a preparar la siguiente magia, Vulcan era como un tanque moviéndose a toda velocidad, golpeando el escudo mágico de Behemoth y apareció una grieta extremadamente obvia en él. Vaya. Haz clic. Inmediatamente después, Vulcan blandió el martillo gigante en su mano y destrozó por completo el escudo esférico construido por Behemoth de un solo golpe, pero este corto tiempo fue suficiente para liberar la magia correspondiente. Varios meteoritos en llamas cayeron del cielo y volaron hacia Zanji y otros. Boom, 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 boom. Se escucharon continuos sonidos de colisión y, bajo este intenso ataque, Vulcan permaneció tan inmóvil como una roca en las olas, corriendo directamente hacia Behemoth. Y en respuesta, tuvo que lanzar un segundo hechizo. Lava furiosa brotó del suelo, quemando el suelo. Aparecieron muros de fuego por todas partes, exudando una atmósfera caliente y bloqueando la vista. Con esto, Behemoth saltó hacia atrás nuevamente, finalmente deshaciéndose de la persecución de Vulcan, y luego comenzó a reunir todo el poder mágico, y todo el cielo comenzó a ponerse rojo. Behemoth sabe que los enemigos frente a él no son solo personas comunes y, al mismo tiempo, también tienen lo que quieren en sus cuerpos, por lo que está listo para liberar el meteorito zodiacal más grande que pueda liberar. Todo el cielo se ha vuelto uniforme en este momento, varios meteoritos enormes están tomando forma y el aire circundante se ha calentado. Todos, acérquense. La escala esta vez no tiene precedentes. Extraer inmediatamente energía de la tierra para establecer defensas. El escudo mágico dorado que aprendió de Kata y Magi usó la energía de la tierra de este lugar como fuente de energía y apareció en el aire nuevamente, con una gran cantidad de palabras y líneas doradas apareciendo una tras otra. En ese momento, Behemoth, que estaba liberando magia, de repente desactivó el meteoro zodíaco, luego saltó a su boca a la velocidad del rayo, mordiendo esas líneas doradas. ¿Por qué? Hacer clic. Behemoth mordió un gran trozo de fragmento dorado y, después de masticarlo varias veces, se lo tragó en el estómago. Al ver esto, Zanji también dejó de extraer la energía de la tierra de este lugar. La matriz mágica de metal semiformada en el aire se dispersó y Behemoth de repente cayó al suelo. Rugido. La bestia gigante Escarlata parecía un poco insatisfecha con esto y dejó escapar un rugido bajo. En respuesta, Zanji tomó un pequeño disco dorado en su mano izquierda y lo arrojó. Vaya. Haz clic. Al igual que entrenara un perro para atrapar un frisbee, Behemoth atrapó el disco dorado volador a una velocidad extremadamente rápida y se lo comió en el estómago. ¿Eso es un perro? Rugido. Se vuelve a lanzar el frisbee y Behemoth lo vuelve a coger, obviamente, rugido. 233. Plan Necron dividido para la caza de Behemoth. ¿Cómo decirlo? Un poco anticlimático. Behemoth ejerció una tremenda presión sobre Zanji y otros al principio. Incluso cuando se enfrentaron al asedio de dos primarcas, o dos y medio, Vulcan y Sanguinius no pudieron derrotarlo por un tiempo. La poderosa magia de Behemoth de hecho interfirió mucho con ellos. Especialmente para el meteorito del Zodíaco que no cayó al final, Sanguinius podía estar seguro de que si Zanji no lo hubiera interceptado, todos los presentes no lo habrían tenido fácil. Vulcano es una excepción. Sin embargo, en el último momento, Behemoth canceló el hechizo y, en cambio, persiguió el escudo mágico construido por Zanji para comerse esta escena. Todos los presentes no se lo esperaban. Behemoth, que entró por primera vez en Monster Hunter World, estaba maníaco, en parte porque se sentía inseguro en un área desconocida y en parte porque tenía hambre de poder mágico. Como no es una criatura del mundo nativo de Monster Hunter, no puede absorber eficazmente la energía de la tierra derramada en el aire para reponer su falta de poder mágico barra éter como otras criaturas como los dragones antiguos. Sin embargo, a excepción de algunos de ellos. Criaturas en este mundo, excepto por la existencia poderosa, casi no se requiere poder mágico para ello. Behemoth tenía hambre y pánico, lo que lo ponía muy irritable y era un monstruo feroz en su propio mundo. —Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? —preguntó Bluestarov que, mirando a Behemoth que felizmente estaba atrapando el frisbee. —En teoría, no necesariamente necesitamos matarlo, ¿verdad? —dijo Sanguíneus. —Así como trataste con la especie de dragón antiguo, simplemente aléjalos, y ahora parece que no es imposible domesticarlo. ¿Quieres domar a un tipo tan grande? —Ozke pareció un poco sorprendido. —Creo que no debería ser difícil. Atraído por la magia en la mano de Zanji, Behemoth atravesó el portal y se dirigió al continente desconocido donde se encontraba la fortaleza de Zanji y otros. Allí había suficiente superficie de tierra para hacerlo florecer. Al mismo tiempo, la gente lagarto también. Comenzó a intentar construir una fortaleza en Zanji. Después de domesticarlo con la ayuda de Zanji, parecía ser adicto a la energía mágica liberada por Zanji. Después de la inspección por parte del sacerdote Skink, se descubrió que este Behemoth contenía una pequeña aura de los cuatro dioses. Sí, lo más probable es que se deba a comer la magia creada por Zanji. Tiene esa aura en su cuerpo, pero su fuente es Zanji y no los cuatro pedazos de mierda. Es por eso que puede resonar con el brazo de Zanji. Los guardias imperiales luego bajan las armas. Según la especulación de los hombres lagarto, mientras Behemoth no llegue al mundo de Warhammer 40k, no habrá ningún problema con este Warcraft. Incluso en las etapas posteriores, Zanji puede obtener un Warcraft que pueda usar él mismo. Pero esto requiere mucho tiempo y ejercicio. Behemoth abandonó el nuevo mundo, que se consideraba que completaba la misión del grupo Hunter, y las dos fuerzas comenzaron intercambios amistosos. Los enanos parlanchines enseñan a los artesanos cazadores cómo procesar mejor el metal, y los artesanos cazadores devuelven a los enanos el proceso de activar el poder de los materiales biológicos. En cuanto a si los enanos enseñarán a los petroleros lo que han aprendido, es depende de ellos, los enanos. Es mi deseo, jaja. Aún no se ha decidido una mayor cooperación, porque algunas cosas requieren que Zanji regrese a Terra. Se trata del Necron. Las noticias reportadas por Giri Man sobre el deseo de la dinastía Ivac de los Necrones de formar una alianza han sido conocidas por el emperador en el trono dorado, y con respecto a esto, el emperador necesita escuchar algunas opiniones de Shu Zanji. Aunque el imperio humano de hoy ya no rechaza y odia a todas las razas no humanas como lo hacía antes, e incluso ha entrado en una alianza con algunas tribus Eldar lideradas por Eberene, aún así, algunas tribus Eldar todavía son hostiles al imperio humano. Todavía hay muchos ataques. Del mismo modo, aunque la mayoría de los extraterrestres en el mundo excom están sanos y salvos bajo la atención del imperio, también hay algunos que causan problemas. Y es precisamente por esto que los señores supremos y la Inquisición tienen grandes objeciones al concepto propuesto por Zanji, el cuerpo original. Si Zanji no fuera un cuerpo original más santo viviente, ¿lo creerías? Llegó. Aunque esperaba que algo como esto le sucediera a los Necrones, pero, realmente no esperaba que todo fuera tan bien, dijo Zanji. ¿Dónde está la información sobre esta dinastía? Se dice que la dinastía Ilak tuvo alguna relación con la dinastía Nihilak hace mucho tiempo, pero los detalles no están claros, dijo la grabadora al lado. Dinastía Nihilak, esta parece ser la dinastía a la que pertenece el rey de las figuras, pensó Zanji. No creo en absoluto que Tracín no haya tenido ninguna participación en esto, punto punto punto. El emperador guardó silencio en respuesta a las palabras de Zanji. Si realmente quieren cooperar, esto es sin duda algo bueno, aunque es un poco extraño en términos de orina en este mundo, dijo Zanji. ¿Qué tal si ellos hacen el trabajo primero y nosotros pagamos después? La tecnología de los Necrones es de gran ayuda para el imperio en esta etapa, dijiste muchas tonterías, dijo el emperador. Pensé en todo lo que tú pensaste, mi estúpido nuevo hijo. Nunca dije que te reconocería como mi padre, viejo tocino. Dugan. La gocetada del emperador fue bloqueada por el ladrillo cuadrado controlado por Zanji. Al ver esto, Zanji levantó arrogantemente su dedo medio hacia el emperador. Debería haber sabido que volverías así, estallido. Antes de que Zanji pudiera terminar de hablar, las bocetadas psíquicas que venían de ambos lados de él lo atraparon directamente en el medio, haciendo un gran ruido. Soy tu padre, ¿lo aceptas? Obstinado dedo medio estallido. ¿Cómo pudo tu gato de tres patas tener el coraje de desafiar al emperador? Magnus, quien presenció todo el proceso, sacudió la cabeza y dijo mientras veía cómo el emperador lo devastaba nuevamente. Después de un rato, Zanji se sentó en el suelo del salón del trono, mirando con resentimiento al emperador en el trono. Entonces, ¿por qué me pediste que volviera? Necesito que escribas con el mayor detalle posible las formas de restaurar el cuerpo y el alma del necrón. Dijo el emperador. Recuerda, hay varios. ¿Quieres, intentaré debilitarlos? Dijo el emperador. No es tan fácil hablar con todas las dinastías necronas y, como dijiste, el comportamiento de esta dinastía probablemente se debe a la influencia de Tracín, no puedo garantizar que otras dinastías sean tan amigables. Sabes que el necrontir de Zanji está muerto, y los necrons actuales son esencialmente un grupo de robots con los recuerdos del necrontir. Lo sé, pero no son solo robots, y también debes saber que el rey silencioso destruyó el acuerdo de control central, lo que provocó que ya no fueran controlados por el dios de la estrella, y también condujo a la situación actual. Donde varias dinastías están divididas y gobernadas, dijo el emperador. Haz lo que te digo y yo me encargaré de estas cosas, entonces, podrás seguir pescando en otros mundos con el fin de ayudar a los aliados de los hombres lagarto. Dios está pescando, yo también estoy ocupado, ¿de acuerdo? ¿Qué le dijiste a Guilliman? Zanji maldijo y salió de la sala del trono para escribirle la información requerida al emperador. Después de confirmar que se había ido, Magnus miró los huesos marchitos en el trono y permaneció en silencio por un momento. ¿Realmente no vas a contarle sobre el estado actual del caos y la situación actual del imperio humano? Aún no es el momento, dijo el emperador después de un momento de silencio. Te lo diré cuando llegue el momento. ¿Te vas a ir? A otros mundos. Mi heredero todavía está en este mundo y yo no me iré, dijo Magnus. Y, pase lo que pase, esta es mi casa, Guilliman debería haber adivinado tu decisión. Actualmente está construyendo instalaciones de defensa a gran escala en Macranje y retirando tantos subgrupos como sea posible de toda la galaxia, lo sé, dijo el emperador. Después de todo, hemos llegado a este punto, todo es para la humanidad, 234 preparativos de todas las partes. Después de pasar un día, Zanji presentó los diversos métodos que podrían permitir que la máquina recuperara la vida y el cuerpo al emperador. Después de comprobar que no había problemas, se los pasó a Guilliman para que los usara en las negociaciones con él. Padre rey de la dinastía Irak, Shira. Luego, Zanji regresó a Monster Hunter World y continuó guiando a Pathfinders, Blood Angels y Lizarnen para comunicarse con los lugareños y domesticar a las criaturas adecuadas. No sintió que nada estuviera mal en la atmósfera de Terra. Sí, aunque el emperador le había dicho que regresara en unos días para prepararse para una inmigración a gran escala a otros mundos, Zanji solo sintió que esto era necesario para la expansión. Sin embargo, para Magnus y Guilliman, esto es para preservar el fuego del imperio humano con el fin de prepararse para la batalla final con los cuatro dioses. Varias partes del imperio también comenzaron a secuestrar en secreto a ciudadanos o miembros del Astra Militarum que estaban decididos a ser absolutamente reales y seguros, y los enviaron a Terra. Al mismo tiempo, los preparativos del imperio para el último momento también han atraído hasta cierto punto la atención de otras razas. Nubendus, el planeta donde se encuentran los Eldar liderados por Efreni. Este planeta fuera de la esfera de influencia del imperio humano se ha convertido ahora en el nuevo hogar de muchos Eldar bajo la protección del dios de la muerte Eldar. Esto también significa que los Eldar finalmente pueden poner fin a su vida errante durante muchos años, al menos durante algunos de ellos. Esto es cierto para los Eldar. Sin embargo, aunque los humanos les han sido de gran ayuda y ha nacido el dios Eldar de la muerte, todavía hay muchos Eldar que no están dispuestos a aceptar el gobierno y las ideas de Eberene, desarrollarse con tranquilidad y coexistir pacíficamente con los humanos. Sin mencionar a los Eldar oscuros y los piratas Eldar, incluso algunos de los compatriotas Eldar bajo la dirección de Efreni comenzaron a dudarlo. Algunos de ellos creen que, dado que ya existe un dios espiritual que los protege, no hay necesidad de seguir menospreciando su estatus y coexistiendo pacíficamente con los monos humanos. Creen que cuando el imperio humano esté sumido en el caos, ellos lo estarán. Las personas que traen el cambio Zanji, recuperaron el territorio Eldar y luego se prepararon para restaurar la gloria del imperio Eldar. Estas cosas han hecho que la gente se obsesione con aferrarse a la gloria del pasado. Otros creen que deberían hacer todo lo posible para fortalecer al actual dios de la muerte Eldar por todos los medios para que el dios de la muerte pueda matar al actual enemigo Eldar, Slaanesh, incluso si esto puede requerir matar a una gran cantidad de criaturas inocentes, de las cuales tiene poco conocimiento. La situación actual y su mente no están muy claras. Es más, algunos ya han guardado las piedras del alma que trajeron y comenzaron a prepararse para la impartición. Estas personas no tienen previsión ni autorreflexión. Piensan que, dado que ya no necesitan preocuparse por la persecución de Slaanesh, continuarán. Baila, sigue cantando, si tomas vino ahora, te emborracharás. Obviamente son Slaanesh, y mientras no puedan morir, realmente morirán y se convertirán en un grupo de personas, raza espiritual. Efreni también se siente un poco preocupada por el caos en su gestión. Es obvio que tan pronto como la amenaza de Slaanesh desaparezca, aparecerán una tras otra todo tipo de cosas extrañas y maravillosas en la tribu Eldar. Para poner fin a este caos y reprimir varias voces diferentes, Efreni primero usó la fuerza para encarcelar a aquellos que se estaban preparando para impartir educación uno por uno. Si no fuera por la mano de obra disponible bajo su mando ahora, realmente no tendría suficiente. Sin mencionar demasiado, ella no reflexionó sobre esto en absoluto. Si no matara a todos sus compatriotas que se estaban preparando para recrear la raza de la muerte del Espíritu en ese momento, sólo significaría que ella también lo estaba. Ocupado por un tiempo. Luego, Efreni convocó a todos los profetas Eldar actuales y, bajo las instrucciones del Dios Eldar de la muerte, elegido por Dios, llevó a cabo una enorme ceremonia de profecía para determinar su dirección futura. Aunque dijo esto, Efreni sabía que esta ceremonia de adivinación era básicamente una operación secreta. Después de todo, como elección del Dios de la muerte Eldar, sabía muy bien que la actitud del Dios de la muerte Eldar hacia la formación de una alianza y la cooperación con el Imperio Humano no ha cambiado. Para lograr un mundo más amplio y obtener el poder de matar a Slaanesh, se debe mantener una alianza amistosa con el Imperio Humano pase lo que pase. Esto es lo que el Dios de la muerte Eldar le explicó clara y repetidamente a Efreni. Sin embargo, originalmente en el plan de Efreni, la ceremonia profética que no tuvo sorpresas debería haber permitido a los Eldar dejar de lado sus muchas objeciones, continuar manteniendo el status quo, recuperarse y mantener relaciones amistosas con el Imperio Humano, pero sucedió. Poco inesperado. La dirección general de los resultados no ha cambiado, pero según varios profetas Eldar que participaron en la ceremonia de profecía, durante el proceso de profecía, además del próspero escenario de los Eldar que puede resultar de una alianza con el Imperio Humano, también vi un espacio en blanco y griega. Maldiciones. Crea problemas, crea problemas, crea problemas. Ustedes, los de orejas puntiagudas, causarán problemas cuando tengan la oportunidad, ¿verdad? No sé si estás aquí o no, o si puedes verlo o no, pero te lo dejo claro aquí. Si te atreves a añadir insulto a la herida en este momento, pondré directamente un montón de Star Colors en tu territorio. El Imperio Humano en este mundo no será destruido, no. Este extremo era el único que se podía escuchar claramente en la profecía, y esta voz que Efreni reconoció, era la voz que estaba siendo bloqueada detrás de un grupo de guerreros espaciales a la mander y estaba negociando con ella. Este resultado inesperado también provocó cambios sutiles en la estrategia original de la tribu Eldar para comunicarse con el Imperio Humano. El territorio del Imperio Humano. Un planeta desolado y subdesarrollado. Un enorme buque de guerra Necron descendió del cielo, seguido por negromantes cuidadosamente dispuestos desde el barco, como una guardia de honor, de pie a ambos lados, seguido por la dinastía Irak-Faraón sosteniendo un bastón desconocido de alta tecnología. Fuera de eso. El otro, los ultramarines liderados por Gidiman, han estado esperando aquí durante mucho tiempo. Las dos partes se sentaron en una mesa de piedra preparada, y Gidiman luego le entregó un dispositivo de almacenamiento que contenía información al Necron-Faraón frente a él. La fuente del fuego, oa, maldición de carne y hueso, la información almacenada contiene sólo unas pocas descripciones de estos términos, pero para los Necrones, su atractivo es evidente. ¿Dónde está el resto? Preguntó Sheila. Lo único que queda es la negociación, respondió Gidiman. ¿Quieres confiar sólo en un sustantivo y unas pocas frases sin ninguna base literal como base para negociar conmigo? Por supuesto que no, ante las amenazas y preguntas de Sheila, Gidiman respondió sin muchos cambios en su rostro. Luego sacó un trozo de papel doblado y lo agitó hacia el Necron-Faraón frente a él para hacerle una señal. «Esta es la base», dijo Gidiman. «Debes tener muy claro el propósito de darte tantas alternativas, quiero dividir a los Necrones actuales», dijo Sheila. «Sí, mi padre así lo creía», admitió Gidiman. «Y no creo que haya nada que puedas hacer al respecto». Punto punto punto. «Sí, siempre que se confirme la capacidad de Zanji para viajar a otros mundos y se confirme que otros mundos tienen métodos para restaurar el cuerpo y el alma, y el imperio difunda esta noticia a los Necrones, entonces la lucha civil de los Necrones básicamente desaparecerá. En ese momento, es seguro que los Necrones de muchas dinastías definitivamente formarán sus propias facciones con diferentes métodos de recuperación. Debes saber que durante el período Necron-Tyr, una de las razones por las que atacaron al viejo santo, era reunir a personas que estaban en ese momento debido a varias razones. La dinastía dividida Necron-Tyr y los numerosos Necrones faraones tomando la iniciativa, probablemente no tengan una buena manera de lidiar con esto. Líderes dinásticos poderosos como Rey Tormente y Rey Silencioso pueden usar fuertes medios militares para poner fin a los conflictos civiles, pero esto consumirá gran parte de la vitalidad del Necron, y después de eso, si quieren pasar, los Necrones se recuperaron por otros métodos. Definitivamente no desaparecerá, solo acecharán y esperarán la oportunidad. Esto es una conspiración y, como dijo Guilliman, los Necrones faraones realmente no tienen una buena manera de lidiar con eso. ¿Qué quieres decir? Sheila guardó silencio durante un largo rato, miró a Guilliman y dijo. El Zanji, está ahora en el imperio humano, y él es quien mejor sabe sobre otros mundos en esta etapa, dijo Guilliman. Él puede restaurar tus deseos físicos y señalarte la forma más sencilla y rápida, lo que tengo en la mano es lo que le pedí que escribiera, la forma más rápida, cómoda y factible, puede ahorrarle mucho tiempo y garantizar la seguridad al mismo tiempo, creo que esto debería ser lo que más necesita tu dinastía, ¿verdad? Un método que solo tú posees, y puede ser el único exitoso en un corto periodo de tiempo, para restaurar tu cuerpo físico. Esto mejorará enormemente tu estatus. Como dijo Guilliman, para la dinastía Irak, este método que puede mostrar resultados en un corto periodo de tiempo es lo que más necesitan ahora. Como pequeña dinastía poco conocida que se separó de la dinastía Nihilac durante el período Necrontir, si puede tomar la iniciativa en determinar una forma de restaurar el cuerpo y el alma del Necrón, y hay un producto terminado, entonces si su dinastía será su influencia definitivamente aumentará, y en ese momento no tendrán que preocuparse de ser anexados por la dinastía Nihilac. ¿Qué quieres? ¿Ser humano? Les pido que hagan todo lo posible para ayudar al imperio humano cuando esté en crisis. Aunque conocía el plan del emperador y que estaba preparado para cortarle el brazo para sobrevivir en este momento crítico y asegurar que el fuego del imperio humano pudiera continuar en otros mundos, aún así, Guilliman no estaba dispuesto a renunciar a este mundo. Le tomó mucho esfuerzo tener esperanza, y finalmente el imperio humano comenzó a crecer lentamente. No podía aceptarlo, así que se rindió así. Incluso si el emperador ya lo había decidido, no podía aceptarlo. Hará todo lo posible para preservar el actual imperio humano a toda costa. 235. La isla del gran dragón de roca. La petición de Guilliman disgustó un poco a Sheila Faraon. Son muy conscientes de las tendencias recientes del caos y también saben que si el caos realmente decide lanzar un ataque a gran escala, será difícil para el actual imperio humano detenerlo. Y una vez que el imperio sea destruido, ¿qué pasará con el dios humano? ¿Ardiendo juntos? ¿O dejar ir a ese humano? No importa cuál sea el resultado, no será lo que Sheila quiere ver. Para restaurar sus cuerpos físicos, recientemente han tratado de encontrar formas de evitar que ocurra este incidente. Incluso si tienen que luchar, solo será después de haber obtenido el método de recuperación. Pero Guilliman obviamente no quería darles esta oportunidad. Hizo una oferta que Sheila no podía rechazar, dejando en claro que quería atar al necrón al carro del imperio humano o ayudarnos a superar esta dificultad. O observe cómo desaparece esta oportunidad única en la vida. Nos estás amenazando. Humanos. Siguiendo las palabras de Sheila Faraon, muchos guerreros necrones que se pusieron de pie levantaron sus armas y apuntaron a Guilliman y otros. Al ver esto, todos los ultramarines también levantaron sus armas. Solo te estoy amenazando, Necron. Le dijo Guilliman al metal que estaba frente a él sin ceder en absoluto. Los dos bandos estuvieron en un punto muerto durante mucho tiempo, hasta que Sheila hizo un gesto con la mano para indicar a los soldados detrás de ella que depusieran las armas. Primero necesito ver cuál llamas el mejor método, dijo Sheila. Entonces decidiré si te ayudaré. Poder. Mientras hablaba, Guilliman deslizó el papel que tenía en la mano desde la mesa hacia Sheila, luego lo cogió con firmeza y lo abrió. En otros mundos, ¿hay alguna confirmación de que hay, humanos artificiales con alma? El tono de Sheila Faraon cambió por primera vez. Confirmado, el proceso de convertir máquinas en seres vivos a partir de metal se completa con los artefactos dejados por dos dioses de otro mundo. No hay mucho texto en el documento, pero básicamente incluye lo que quieren los necrones. Si es cierto, esto sin duda causará un gran revuelo entre los necrones. Después de leer el contenido del papel, un rayo de descomposición verde fue disparado desde el bastón de Sheila, convirtiendo el papel en partículas elementales. Luego, miró a Guilliman. Necesito volver atrás y pensar en ello, dijo Sheila. Entonces será mejor que te des prisa. Cuando los acorazados negros y verdes de los necrones despegaron, significó que la negociación había terminado, y Guilliman vio el acorazado de Sheila desaparecer de su vista. Padre de genes, sigamos, arregla la nave, vayamos al planeta donde están los Eldar, tenemos mucho que hacer. Mundo de cazadores de monstruos. El campamento El Cato original ha cambiado mucho. Durante este periodo, la gente lagarto expandió el campamento original tanto como fue posible y construyó muros para dividir cada área funcional. El dragón de cuernos negros, consolado y domesticado por el eslizón, también vivía en el establo de animales no lejos del campamento y básicamente aceptaba a los entrenadores de los hombres lagarto. Al menos no los enviaba al cielo a cada paso, física. La domesticación de diversos organismos herbívoros también avanza de forma ordenada. Al mismo tiempo, algunos organismos han sido transportados al mundo medieval y se ha iniciado la modificación genética. Al mismo tiempo, Nake se está preparando una vez más para organizar la mano de obra para explorar el lugar donde se reúne la energía terrestre en este continente. Por otro lado, Zanji también iba a las fortalezas de los cazadores en el nuevo mundo de vez en cuando, se comunicaba con los cazadores y compilaba la tecnología adquirida en un libro, que su grupo conservaba temporalmente. Las diversas tropas mortales del grupo de batalla Packfinder también están en su lugar. Zanji sólo puede formar parte de un ejército tan grande en esta etapa, y sólo puede colocar temporalmente más de ellos en el mundo excom, permitiéndoles reparar y mantener. Ellos al mismo tiempo. El orden del mundo allí. Después de terminar estas tareas, Zanji llevó a un grupo de sus descendientes a explorar otras áreas del continente con el fin de ayudar. En cuanto a si fue a ayudar o no. Jeje. Bestias acuáticas y un gran grupo de bestias acuáticas, Zanji se paró en un terreno elevado y miró a las criaturas de abajo. Este río desemboca directamente en el mar, padre, jefe. Kerr, el primer comandante de compañía del capítulo Packfinder, estaba de pie junto a Zanji y dijo. No puedo usar este traje de jabalí, en respuesta, Zanji volvió la cabeza, miró la cabeza del gran rey jabalí sobre su cabeza y reprimió la risa. Ejem, hay una cantidad limitada de materiales y no podemos matarlos arbitrariamente, así que puedes conformarte con eso, dijo Zanji. También llevo un traje de aleación, pero al menos el traje que llevas no tiene cabeza de jabalí, dejen de quejarse, vienen nuevos equipos, sólo sean pacientes y obedientes. No soy el jefe de un niño de tres años, no hay mucha diferencia. Después de almorzar aquí y completar el dibujo del mapa del área, el equipo de diez hombres liderado por Zanji continuó avanzando a lo largo del río y vio el mar infinito antes de que se pusiera el sol. Un enorme dragón marino saltó del mar en la distancia y luego cayó al suelo. Inumerables peces marinos fueron levantados y luego cayeron al mar o al suelo desde el aire. Esto es bastante espectacular, dijo Zanji, quien sostenía una cámara para grabar todo el proceso. Hay pescado para comer esta noche. Antes de que el cielo se oscureciera por completo, Zanji y otros construyeron un asentamiento semipermanente cerca de la costa para facilitar la exploración y reparación futuras. Después de eso, Zanji tomó una gran cantidad de peces de mar y abrió la puerta para un viaje al nuevo mundo. Deja que Chef Cat prepare una buena comida. La información sobre Ailong también fue entregada a la tercera fase del grupo de cazadores en la fortaleza, lo que fortaleció la amistad y el comercio entre las dos partes. Después de hacer todo esto, Zanji llevó a Ker a Gao Gao nuevamente y observó el oscuro cielo negro con binoculares. No puedo ver nada, dijo Zanji, y luego miró a Ker. ¿Puedes ver algo? ¿El mar es todo agua? No lo parece, espera un minuto, ¿está brillando allí? Siguiendo la dirección señalada por Zanji, Ker también vio la luz roja que se emitía desde el final del nivel del mar. ¿Una erupción volcánica? Zanji parece que sí. Entonces, vamos a echar un vistazo mañana. ¿Es necesario? Ker. ¿No es necesario? Zanji. Mientras seas feliz, Ker. Al día siguiente, Zanji y otros tomaron un barco vikingo y remaron hacia el lugar donde vieron la supuesta erupción volcánica anoche. Con la extraordinaria fuerza de los brazos de los marines espaciales, el grupo llegó rápidamente cerca de su destino. Una gran isla que parecía haber sido reducida a tierra arrasada por una repentina erupción de un volcán. La erupción volcánica parece haber ocurrido anoche. Ker bajó del barco primero y miró algunos árboles que fueron arrastrados al mar. Es un poco irrazonable, hacer clic. Hay muchas cosas en Monster Hunter World que no están en línea con el sentido común de nuestro mundo, y esta es una de ellas. Junto con el sonido de la cámara en su mano tomando fotografías, Zanji continuó lo que dijo Ker. Cualquier especie de dragón antiguo tiene la capacidad de hacer este tipo de cosas, si no se considera el problema de las erupciones volcánicas irregulares a gran escala, esta isla es una buena base costera para establecerse, o un faro para construir aquí, no está mal, el área no es pequeña y no está muy lejos del continente más cercano, dijo Zanji. Es este volcán, espera un minuto. Zanji pareció recordar algo de repente, comenzó a mirar a su alrededor y finalmente miró el imponente volcán. Cambios ambientales repentinos, destrucción instantánea de la ecología local, erupciones volcánicas, pensó Zanji. HMM, no lo recuerdo. No me mires así. Hay demasiados juegos en la serie Monster Hunter, y hay demasiados monstruos. Sin contar algunas criaturas de fanáticos muy razonables. No puedo pensar en ellas. Es normal, está bien. Zanji dijo a todos los que miraron, dijeron en voz alta. Mi cerebro no es una base de datos, no puedo recordar nada. En resumen, según lo que probablemente pueda recordar, este lugar debería ser peligroso. Vámonos ahora, saludó Zanji a su heredero. Sal de aquí primero, más después. Estruendo, estruendo, estruendo. Antes de que Zanji terminara de hablar, se escucharon vibraciones violentas y rugidos, y de repente toda la isla comenzó a temblar, lo que dificultó que la gente se quedara quieta. Antes de que alguien pudiera darse cuenta de lo que había sucedido, se escuchó el sonido de la tierra y las rocas rompiéndose, y una enorme sombra se disparó directamente hacia el cielo y rodeó a Zanji y otros. El enorme cuerpo dio vueltas como una serpiente, casi llenando toda la isla. Finalmente, una enorme cabeza con forma de dragón apareció sobre las cabezas de todos. Ondas de aire y enormes rugidos envolvieron a Zanji y a los demás. Rugido, haga clic. El impacto de la onda de sonido provocó directamente que el suelo debajo de Zanji y otros se hiciera añicos, y rocas de todos los tamaños volaron. Dios TM Gran Dragón de Roca. 236. Reunión de la expedición Big Rock Dragon, parte 1. También se afirma que el Big Rock Dragon, de Monster Hunter, Frontier, es el monstruo de mayor nivel en la historia de Monster Hunter en las promociones oficiales. Su tamaño puede incluso ocupar toda la isla. Es una criatura enorme que aparece en el nuevo mapa Isla Desolada que se generó debido a la erupción volcánica. Aunque tiene apariencia de dragón, todavía es un tipo de criatura desconocida. El Gran Dragón de Roca pasa la mayor parte de su tiempo durmiendo en cuevas subterráneas, sólo especulaciones, una vez que despierte, desencadenará intensas actividades geológicas y causará daños ecológicos devastadores. Las criaturas en su área también serán tragadas por él después de que despierte. Arriba, y después de eso, volverá al suelo nuevamente y caerá en un sueño profundo. El Gran Dragón de Roca es el monstruo con mayor número de personas para cazar, con 8, 16 personas en la etapa normal, mientras que en la etapa violenta se requiere un grupo de 24, 32 personas para cazar, por lo que se le conoce como el maestro de la isla extrema. Su longitud supera los 450 metros. La especie del Gran Dragón de Roca se desconoce porque es extremadamente rara, pero una cosa que es segura es que incluso si no es un dragón antiguo, los dragones antiguos ordinarios probablemente no serán sus enemigos. Su enorme cuerpo es suficiente para aplastar. Algunos otros cuerpos. Una pequeña especie de dragón antiguo. Si Zanjin no hubiera extraído las venas terrestres con anticipación para construir protección, sus timpanos nunca habrían podido aguantar, y los marines espaciales que lo siguieron tampoco lo habrían pasado mejor. Después de todo, allí se coloca la forma de un gran dragón de roca, incluso si es una placa de metal que trasciende las edades, siempre que uses una cantidad suficiente de pólvora negra, es factible aplastarla. Mejora simple y cruda sin importar en qué mundo se encuentre. Obviamente, la llegada de Zanjin y otros despertó a este gigante, que se dice que tiene al menos 450 metros de altura. Y según la detección preliminar de la isla y la inspección visual de la enorme criatura frente a ellos, esta gran roca. La longitud del dragón definitivamente supera los 450 metros. Justo después de despertar, el enorme cuerpo aplastó el barco de Zanjin y otros. Los cuerpos con caparazones negros que los rodeaban eran como muros imponentes, bloqueando todas las rutas de escape normales de Zanjin y otros. Pensé que era escandaloso encontrarme con Bremot justo después de ir al nuevo mundo, se quejó Zanjin mientras miraba al gran dragón de roca que los miraba. Dios, ¿puedes toparte con esta cosa en una isla? Jefe, ¿qué debemos hacer? Ker y otros se reunieron alrededor de Zanjin y dijeron mirando al gigante frente a ellos. Incluso si estuvieran completamente armados con pistolas Volter, no podrían derrotar a esta enorme criatura frente a ellos a menos que prepararan suficientes armas pesadas con anticipación y elaboraran un plan detallado. Pero ahora, en esta situación, los once aquí no son suficientes para llenar los dientes de esta bestia gigante frente a ellos. No actúes precipitadamente. Intentaré ver si puedo comunicarme con él primero, dijo Zanjin. La mayoría de estas poderosas criaturas pueden clasificarse como especies de dragones antiguos. Todos deberían ser inteligentes, inmediatamente, la marca que simbolizaba a Xenj se iluminó y Zanjin comenzó a intentar establecer una conexión mental con la bestia gigante frente a él. Sin embargo. Rugido. Soplo. Cuando Zanjin escupió una bocanada de sangre, el gran dragón de roca una vez más dejó escapar un rugido ensordecedor, y Ker y otros rápidamente lo apoyaron. ¿Qué cosa tan grande, no es un dragón antiguo? Dijo Zanjin, que estaba siendo llevado por todos. Al momento siguiente, la enorme cabeza de dragón con esquinas curvas corrió hacia Zanjin y otros, y corrió frente a ellos casi instantáneamente. Miau, 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 miau. Maullido de susto. Auge. Toda la isla volvió a temblar violentamente, una gran cantidad de grava voló por todas partes y el humo llenó el aire. Pero cuando el gran dragón de roca volvió a levantar la cabeza y masticó algo con la boca, descubrió que algo andaba mal. ¿Por qué son todas piedras? ¿Dónde está la carne? Continente desconocido mi vecino Totoro Villaje. Este es el nombre dado por Zanjin, porque aquí hay gatos el huigente lagarto, dragones. Por lo que se eligió este nombre. En ese momento, Zanjin y su grupo cayeron del cielo y se estrellaron contra la residencia de gatos ello dividida. Un grupo de gatos se reunió a su alrededor con curiosidad y, mientras los levantaban, miraron a Zanjin y a otras personas que caían. ¿Maullido? No me preguntes cómo caí del cielo, respondió Zanjin con cara de consternación. Realmente vi un fantasma, en ese momento, el eslizón responsable de proteger y comunicarse con el UMA se acercó después de escuchar el sonido y vio a Zanjin y otros aparecer repentinamente en el área residencial del UMA. No me preguntes qué está pasando, estoy tan enojado ahora mismo. Dijo Zanjin. Ha vuelto Nakai. Que venga a verme cuando vuelva. Big Rock Dragon, verdad. Si no te destrozo, yo, luchando con esos tres soldados prohibidos otra vez. Dijo que era abruptamente. Callarse la boca. Mediodía. Entonces fuiste atacado por una criatura tan grande como la isla. Dijo Nakai después de escuchar las palabras de Zanjin. Y ahora quieres vengarte. Así es. Incluso si hay un astramilitarum establecido equipado con armas pesadas dirigidas, no será fácil aniquilar a una criatura de este tamaño. Sanguinius se cruzó de brazos y dijo. Deberías calmarte, hermano mío, no debes apresurarte. No puedo tragar este aliento. Dijo Zanjin. Y, además, si realmente podemos aniquilarlo, nuestra actual falta de materiales de investigación provocada por el acuerdo con Zulon se resolverá instantáneamente, es una criatura de al menos 450 metros de largo. Si quitas los materiales, creo que es suficiente para mejorar y fortalecer la armadura de todos en mi grupo de batalla. Supongo que todavía queda algo. Un lugar que ha vivido bajo tierra durante mucho tiempo y ha dormido cerca de un volcán, dijo de repente Nakai. Esto significa que esta criatura puede adaptarse a las altas temperaturas. Si lo piensas más profundamente, también puede adaptarse a la enorme presión subterránea, moverse bajo tierra significa que su caparazón es extremadamente duro, lo que le permite moverse a través del suelo a voluntad independientemente de las formaciones rocosas duras o incluso de las formaciones minerales, un cuerpo enorme, poderoso y poderoso a la altura de su tamaño, y dientes indestructibles, además, dijiste que el caparazón es negro, pero también dijiste que el gran dragón de roca ordinario tiene un caparazón de color amarillo terroso, lo que significa que puede ser una variante, lo que significa que será más problemático, para, para, para. Respecto a las palabras de Nakai, Zanji se detuvo. Lo entiendo, lo entiendo, puedo simplemente rendirme. Organizaré la mano de obra. ¿Ah? No estoy tratando de romper el agua fría por ti otra vez, alguien de sangre caliente. Nakai se levantó y dijo mientras salía. Solo estoy resumiendo, resumiendo la información sobre nuestros oponentes, ¿qué podría ser más emocionante que cazara un gigante así? Pondré a los participantes de mi lado y tú conseguirás el equipo. Después del éxito, la cabeza de la criatura llamada Big Rock Snack me pertenecerá. Después de decir eso, Nakai salió del salón de la fortaleza y, al ver esto, Zanji miró a Sanguinius, quien estaba un poco estupefacto. Mis herederos y yo también participaremos, dijo Sanguinius. Consigue el equipo y haremos un plan de cruzada aquí más tarde, ve a buscar el equipo, mi hermano pequeño descarriado. Para derrotar con éxito al gran dragón de roca, Zanji fue una vez más a un lugar de reunión de cazadores en el nuevo mundo e informó a la tercera fase de la existencia del gran dragón de roca. La existencia de esta criatura es sin duda un éxito de taquilla. Aunque ha habido muchas criaturas que no son dragones antiguos pero tienen poderes comparables a los dragones antiguos, como un león dorado, esta es la primera vez que aparece una criatura de este tamaño. Descubierto. Como recompensa por proporcionar esta información, Zanji pidió al líder del grupo y a otros que le proporcionaran suficientes cañones, barriles explosivos, pistolas de dragón y otras armas. Sin embargo, como grupo de expedición, no hay muchas armas de este tipo en las fortalezas de los cazadores del nuevo mundo. Después de todo, la capacidad de transporte de los barcos de madera es limitada. Por lo tanto, el gran líder le dio a Zanji la dirección de un gran asentamiento en el antiguo camino y les pidió que fueran allí para pedir las armas que necesitaban. «Eres tan grande tilde», dijo Zanji, mirando al enorme hombre dragón frente a él, el mayor de la aldea de Gokai. «Jaja, tú y tu hermano no sois pequeños, invitados que vienen de lejos», dijo el anciano que vestía una armadura y sostenía un arma gigante. «Ya sé tu propósito al venir, amigo de Zulong, sin embargo, ni siquiera nuestra aldea puede levantar armas y aeronaves de esta escala al mismo tiempo, pero tengo una manera, puedes pasar esta noticia a las diferentes aldeas de este continente y pedirles que te ayuden a prepararte juntos. Siempre y cuando el botín se distribuya razonablemente después de una cruzada exitosa, creo que muchos cazadores también querrán unirse a tu cruzada», dijo el gran anciano. «No tiene precedentes cazar una criatura tan grande como una isla y es difícil para los cazadores de todas partes reunirse. Incomparablemente grandioso, un festín de caza». 237. Reunión de la expedición Big Rock Dragon, parte 2. Tierra Santa. A través del portal de Zanji, Gidiman llegó una vez más al mundo que ahora es el corazón del imperio humano. El emperador lo convocó. «Padre, sé lo que estás haciendo». El emperador habló primero. «No tienes que...». Las palabras del emperador expusieron los secretos de Gidiman y éste guardó silencio. «No estoy dispuesto», Gidiman se arrodilló y dijo bajo el trono dorado. «Finalmente, el imperio tiene esperanza y todo está cambiando para mejor, los hermanos también regresaron uno a uno, se revirtió la tragedia y se corrigieron los errores». «Lo sé», dijo el emperador. «Entiendo todo lo que dijiste, sin embargo, el tiempo es todavía demasiado corto, mi humanidad ganada con tanto esfuerzo está desapareciendo una vez más, Gidiman». «Exclamación de cierre». «Sí», dijo el emperador. «No sé cuánto tiempo pasará antes de que vuelva a ser ese despiadado emperador humano. Debo tomar una decisión, pero...». «Sé que soy el que menos está dispuesto, Gidiman». El emperador interrumpió a Gidiman y dijo. «No es necesario que Vulcan y tú os quedéis aquí. El nuevo imperio os necesita, no me iré». Gidiman se negó. «Mis herederos, mi territorio y mi hogar están todos aquí, me quedaré hasta el final y moriré antes que tú, padre». «No te conviertas en un segundo Horus, Gidiman. Escucha atentamente tus enseñanzas». Mundo de cazadores de monstruos. «Hie Yunkun» ir a un continente desconocido para cazar criaturas gigantes con una longitud de al menos 450 metros. ¿En serio o no? Escuché que las aldeas cercanas han recibido una misión de caza, sin límite en el número de personas. Seguimos contratando artesanos, trabajadores de la construcción, académicos, etc. ¿Lo intentamos? Esto no tiene precedentes. Tíralo hacia abajo. Es difícil para nosotros derrotar a la bestia oso verde. Si vamos allí, seremos retenidos. «Pueblo de Belluna». «Muchachos, empaqueten su equipo de saludo. Definitivamente habrá mucha gente asistiendo a un banquete de caza así. No nos lo podemos perder». «Vaya. Pueblo Yanbo». «Hermana, hermana, ¿crees que los cazadores participarán en esta misión?» «Creo que sí. Para los cazadores capaces, este es un evento raro. Nadie querría perdérselo. También tenemos que pensar en cómo llegar allí juntos». «También quiero ir al nuevo mundo. Tal vez pueda expandir el mercado». «Esta es una buena oportunidad para promocionar nuestras bolas de más allá en huevillaje». «Maullido». «Si no necesito quedarme en el pueblo, también me gustaría ir». «Jefe de la aldea, todavía tiene muchas cosas que hacer, por favor no se aproveche de la situación». A través del portal de Zanji, aldeas desconocidas, pequeños pueblos e incluso reinos de todo el mundo en el camino antiguo han recibido esta invitación de caza para ir al mundo desconocido a cazar criaturas supergigantes. Al mismo tiempo, una gran cantidad de metales preciosos, minerales raros y animales y plantas raros permitieron a Zanji y otros obtener a cambio una gran cantidad de equipos especiales como aeronaves, cañones y pistolas de dragón. Esta fiesta de caza también provocó que un gran número de personas comenzaran a fluir hacia la fortaleza del continente desconocido establecida por Zanji y otros, incluidos artesanos, eruditos y comerciantes. El comandante en el Nuevo Mundo también participó brevemente en las discusiones preliminares de la caza y contribuyó al éxito de la misma. En este momento, el portal de Zanji se abrió frente a la puerta de Yanuo Villaje. El equipo de Yanuo Villaje, liderado por un cazador joven y fuerte, había estado esperando durante mucho tiempo. Después de ver claramente el séquito detrás de él, Zanji se tragó las palabras ¿por qué sales y cuidas de tu familia? No se le puede culpar a Zanji. Mire este equipo, como hombre de negocios, Yan Yan ahora está ganando mucho dinero y dice que quiere expandir su negocio en el continente desconocido. Luego quiero compartir la deliciosa comida, comprar bolas de masa con Artemisa y su gato Eyu. Otros son solo arroz para gatos que hace que la gente coma, pero cuando llego a Yanuo Villaje, son bolas de masa. Cuando Zanji estaba jugando, algunos aspectos todavía son... fresco en mi memoria. Finalmente, está el grupo de cazadores. Esta vez no hay muchos cazadores en Yanuo Villaje, solo unos 10, pero está bien. Ueyun y Shuiya, ¿por qué también van ustedes dos chicas del cartel de Yanuo Villaje? Además, estás casi apegado al cazador, jugador. Jefe de la aldea, ¿qué quiere decir con la sonrisa de su tía en la puerta trasera? ¿No te importan las toiles de tu pueblo? ¿Por qué falta esta sección cuando juego? Entrenador, le están pegando a alguien con la pelota. Oye. Después de ver la escena de los dos entrando secretamente a la casa del cazador, jugador, al comienzo del juego, debería haber pensado que su relación sería así, murmuró Zanji con una voz que solo él podía. Escuchar. Ejem, todos aquí por favor confirmen nuevamente si quieren ir a mi vecino Totoro Villaje, aunque es muy conveniente y rápido ir allí, si no pasa nada más, no podrá regresar en poco tiempo. Asegúrese de tomar una decisión, gracias. Bajo la llamada de Zanji, todos en Yanuo Villaje verificaron y confirmaron nuevamente, y después de confirmar que todo estaba correcto, entraron por la puerta de transferencia. Después del portal, la originalmente pequeña aldea Totoro había cambiado drásticamente. Debido a la invitación de caza de todos los cazadores frente a ellos, todo el campamento se volvió animado. Aquí se reúnen personas de diversas profesiones de todo el mundo. En primer lugar, se construyen enormes estufas y viejas. También se están construyendo las demás instalaciones y equipos necesarios. En el gremio de cazadores temporal, recepcionistas de diferentes lugares están ocupados manejando asuntos relacionados para los cazadores. Aunque están aquí principalmente para cazar al gran dragón de roca, debes saber que hay otros asuntos relacionados en mi vecino Totoro Villaje que deben completarse. Por cazadores bastantes, pero aún queda una gran zona inexplorada a su alrededor. Por otro lado, hará que la misión final se desarrolle sin problemas, la actualización y sustitución de equipos también es indispensable. Después de teletransportar a todos en Yanguo Villaje a Minei Borto Toro Villaje y acomodarlos adecuadamente, Zanji corrió hacia la casa más grande de la aldea sin detenerse. Allí, los eruditos y cazadores experimentados de varios pueblos llevan mucho tiempo esperando. Lo siento, hay mucha gente, Zanji entró en la habitación y dijo. No cuenta. No hemos discutido un plan específico en este momento, dijo un académico. Además, no hay muchas oportunidades para que personas de tantas regiones diferentes se reúnan para discutir cosas. Entonces adelante, dijo un cazador de Lockhart. Para una criatura tan grande, es poco probable que los métodos de caza normales funcionen, aunque hemos reunido a tantos cazadores de élite de todo el mundo, todavía somos demasiado pequeños para una existencia del tamaño de una isla, creo que deberíamos usar el dragón Shoting Gun tal como lo hicimos para ahuyentar al dragón Fengxan. Pero teniendo en cuenta que el tamaño del objetivo supera con creces el de la mayoría de las especies de dragones antiguos, y su hábito de vivir bajo tierra, es posible que las armas ordinarias para matar dragones no puedan funcionar en él. Tenemos la tecnología para transformar el arma del dragón del que estás hablando, dijo Sanguinius. Pero hay otro problema. El uso del arma del dragón definitivamente tomará una cierta cantidad de tiempo. Sin embargo, el gran dragón de roca no se limitará a observarnos prepararnos. Aunque hemos recibido apoyo de todos los aspectos en esta etapa y tenemos una gran cantidad de aeronaves, para un gigante así, probablemente sea sólo un problema momentáneo. ¿Qué tal si le aplicamos anestesia como estaba planeado? Esto al menos puede suprimir el ataque del dragón de roca gigante hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo lo usas? Incluso si te permite golpearlo obedientemente, es difícil penetrar un caparazón tan grueso. ¿Qué tal si dejamos que los cazadores de élite lo implementen? Es demasiado peligroso, la gente no lo usa así. ¿Qué tal si usamos estos métodos juntos? Dijo de repente Zanji. Nuestra fortaleza y nuestros suministros pueden respaldar plenamente el uso conjunto de estos métodos. Divida una gran cantidad de cazadores en diferentes equipos de tareas para completar diferentes tareas y garantizar el éxito de la caza y la seguridad del personal, continuó Zanji. Nuestros cuerpos son generalmente más fuertes, con más tasas de supervivencia y métodos de afrontamiento, por lo que los hombres lagarto y nosotros serviremos como cebo y el primer equipo para atraer su atención en la mayor medida. Dado que hay suficientes dirigibles, use cañones y otras armas para acosarlos y atacarlos en el aire tanto como sea posible para brindar garantía de seguridad para las acciones de las tropas terrestres. Esta es la tarea del segundo equipo. El tercer equipo de personal es responsable de intentar romper el caparazón del dragón de roca gigante en un lugar seguro después de haber atraído con éxito la mayor parte de la atención del objetivo, e inyectarle una gran cantidad de agente paralizante para debilitar su agresividad. El cuarto equipo de cazadores es responsable de ensamblar múltiples rifles de dragón y cubrirlos para atacar al gran dragón de roca en el último momento. El quinto equipo es un equipo de reserva, utilizado para lidiar con posibles sorpresas en cada equipo. Hablando de esto, Zanji hizo una pausa y continuó. Este es el plan general, pero depende de usted completar los detalles específicos. Después de la reunión. En la cafetería, frente a la enorme estufa, muchos chefs y elkats preparan comidas para la enorme población. Se han finalizado los estatutos preliminares para la expedición contra el Big Road Dragon, pero es necesario discutir más detalles. En ese momento, Sanguinius, que había terminado la reunión, no fue a comer de inmediato, sino que encontró a Chagatay Khan, que no había asistido a la reunión antes. No fuiste a la reunión, Chagatay. Sigue adelante y haz ese tipo de cosas. Las cosas allí me han puesto un poco irritable últimamente. ¿Está todo bien, mi hermano? Ahora que mi padre se ha recuperado, ¿qué pasa? Dijo Chaemeime y sin cambiar de expresión. ¿Todavía no puedo encontrar tiempo para unirme a la caza en este mundo? Punto punto punto. No te preocupes, hermano, puedes recuperarte en paz. Allí están nuestros hermanos y nuestro padre. Veo. 238. Batalla del Gran Dragón de Roca, 1. El plan de caza para el Gran Dragón de Roca se estaba formulando de manera ordenada, y durante este periodo, Zanji también logró encontrar al dragón ancestral y le pidió información sobre una criatura que no era un dragón antiguo pero que podía destruir ciertos dragones antiguos. Según la explicación del ancestro del dragón antiguo frente a él, el Gran Dragón de Roca es un remanente de los tiempos antiguos en este planeta. Es una criatura sin inteligencia pero tan poderosa como un dragón antiguo. Al mismo tiempo, su existencia es perjudicial para el entorno ecológico actual, por lo que puede considerarse bueno emprender una cruzada contra él. Entonces, ¿por qué Goulon no se ocupa de este asunto? Los dragones antiguos débiles no pueden ser derrotados, los dragones antiguos ordinarios no pueden ser derrotados y los dragones antiguos poderosos están moviendo desastres naturales, incluso una parte vital de una ecología, y no pueden moverse casualmente, explicó Zulon. No vale la pena destruir la ecología estable de un área desconocida para eliminar una especie exótica. Entonces, ¿por qué no te vas? Tengo otras cosas que hacer, antes de que Zanji pudiera preguntar, Zulon lo expulsó de su dominio. ¿Estás buscando sentimientos, verdad? No hay ningún problema con Zulon, y los cazadores de todo el mundo también se están preparando activamente para cazar al Gran Dragón de Roca. De esta manera, se eliminó el retraso de varias comisiones de alta dificultad en varias regiones, y los monstruos que asolaban varias regiones y afectaban la ecología también fueron vencidos uno por uno. En realidad, no es tan fácil vencer a los monstruos. Puede que sea necesario mucho tiempo para encontrar el objetivo. Unos meses más tarde, no se menciona el fracaso de la cruzada. Esto también actualizó el equipo y las armas de una gran cantidad de cazadores y también les dio a los enanos muchas oportunidades para practicar sus habilidades. Se fabricaron armas y equipos uno tras otro a partir de la cada vez más perfecta Totoro Villaje Forge, los cazadores se volvieron cada vez más poderosos y también se completaron varias otras instalaciones. Finalmente, se finalizó el plan de la cruzada y comenzó oficialmente la cruzada contra el Gran Dragón de Roca. Ta 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 ta. Varias aeronaves volaban sobre el mar, dirigiéndose hacia la isla volcánica no muy lejos. Atención a todos, estamos a punto de llegar a la isla objetivo, suban la altitud. Los sonidos provenían del antiguo equipo de comunicación fabricado por Zanji, y las aeronaves estiraron su altura. Poco después, la aeronave apareció cubierta por lava y varias figuras altas saltaron primero. Golpear. Los lagartos gigantes fuertemente armados y los guerreros espaciales aterrizaron firmemente en el suelo negro, mirando a su alrededor con cautela. Procede según lo planeado. Varias bombas sónicas que eran mucho más grandes que el tamaño normal fueron sacadas por el lagarto monitor y los guerreros espaciales, y fueron arrojadas, y el sonido de explosiones sonó en la isla. Y entonces, la tierra empezó a temblar violentamente. Estruendo, estruendo. Cualquiera que perturbe los sueños de las personas será castigado. Esta frase es muy adecuada para Big Road Dragon. Estaba duemiendo aturdido y de repente escuchó algo explotar en sus oídos, lo que lo despertó de repente. Y cuando se despierta así, se enoja mucho cuando se despierta. El enorme cuerpo apareció una vez más en la isla volcánica. Las decenas de personas que aterrizaron primero fueron rodeadas por el enorme cuerpo, seguido por la enorme cabeza de dragón con esquinas curvas, mirando con condescendencia a las personas pequeñas en el suelo. Rugido, auge. 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 El rugido del Big Road Dragon fue interrumpido por bombardeos desde el cielo. Entre la pequeña cantidad de proyectiles especiales alcanzados por estos proyectiles, había un líquido anestésico concentrado. La alta temperatura durante el bombardeo lo vaporizó directamente y fue inhalado por el Big Road Dragon. El ataque repentino y el gas anestésico hicieron que el gran dragón de roca, que estaba a punto de enojarse, se confundiera nuevamente. En ese momento, todos en el suelo comenzaron a atacarlo. Haz clic, haz clic. Se desplegó la enorme ballesta pesada, se cargaron granadas perforantes y todos los guerreros espaciales eran como maquinaria de precisión, disparando a la misma sección del cuerpo del gran dragón de roca y en el mismo lugar. La mecha encendida de la bala de cañón estaba clavada en su caparazón y la explosión resultante provocó que su color cambiara ligeramente. El entorno de vida único del Big Road Dragon le confiere un caparazón casi indestructible, lo que hace que estas granadas perforantes, que tienen un buen efecto en el caparazón de la mayoría de las criaturas, no sean muy efectivas. Pero una cosa es segura. La temperatura en la cáscara ha cambiado. Después de la tercera ronda de disparos, los lagartos monitores que sostenían martillos de guerra o espadas gigantes avanzaron y apareció una fina capa de escarcha en sus armas. Estallido. 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 El caparazón del gran dragón de roca era extremadamente duro, y muchos hombres lagarto que no habían dominado la fuerza fueron derribados por su propia fuerza. Sin embargo, lograron enfriar rápidamente la temperatura originalmente caliente en el caparazón. La aeronave continuó atacando al gran dragón de roca, atrayendo su atención y reduciendo su agresividad. Los cañones, las ballestas sentadas y los cañones de aliento de dragón son armas que tienen un buen efecto en algunos dragones antiguos, pero hoy en día, pocos de ellos pueden penetrar la armadura de la bestia gigante frente a ellos. Pero eso fue suficiente. El gran dragón de roca, que fue atraído por varias aeronaves, no prestó atención al punto ciego en su vista. Varios grupos más de cazadores llegaron a la isla en pequeños botes, y también se encontraron enormes dispositivos mecánicos. Liberado. Rápido, rápido, rápido. Instala el cañón explosivo. No estés demasiado ocupado trayendo el arma del dragón. Esa cosa llama demasiado la atención. Cuida tus pasos. Se colocaron varios barriles explosivos enormes junto al enorme cuerpo del gran dragón de roca, y luego se arrojó un pequeño barril explosivo con una mecha encendida. Auge. Una gran explosión acompañada de humo negro resonó por toda la isla, y esto también atrajo la atención del gran dragón de roca. Y cuando estaba a punto de ver lo que estaba pasando, de repente una sombra lo golpeó, y entonces sintió dolor. Arcángel Sanguinius, agitó sus alas y se enfrentó a la enorme criatura frente a él. La espada en su mano raspó el párpado derecho del gran dragón de roca. El dolor que no había sentido durante mucho tiempo despertó el espíritu del gran dragón de roca y la ira lo invadió. Pero en ese momento, un pequeño insecto con luz eléctrica apareció de repente frente a su ojo izquierdo y lo golpeó con fuerza. Arriba. Zila. Fue como si un grano de arena entrara en los ojos, no fatal, pero sí muy incómodo. El gran dragón de roca sacudió su enorme cabeza, tratando de ahuyentar la sensación incómoda. Necesito insectos más grandes. Le gritó Hagata y Cana Sanguinius mientras recordaba sus insectos de caza. Entonces tienes que encontrarlo tú mismo, hermano mío. Sosteniendo una lanza de insecto. Un grupo de artesanos dudaba profundamente de que el arma en la mano de Hagata y todavía pudiera llamarse lanza de insectos porque era demasiado grande. Incluso el insecto de caza fue arrancado de un dragón lobo del trueno. Todos los cazadores dijeron que nunca habían visto un super insecto del trueno tan grande. Aún así, Hagata y todavía pensaba que era demasiado pequeño. Los ataques de los dos cuerpos originales atrajeron con éxito el odio del Big Road Dragon una vez más, y los dos equipos que intentaron romper el caparazón del Big Road Dragon ya habían logrado resultados. Bajo la constante alternancia de calor y frío, el duro caparazón se resquebrajó y, después de despegar el caparazón agrietado, lo que había debajo estaba. Otra corteza. Es comprensible que esta criatura tenga un caparazón de varias capas para hacer frente a la lava caliente, lo que también esperaban Zanji y otros. Además, existe una alta probabilidad de que el caparazón interior no sea tan fuerte como el caparazón exterior. Tienen funciones diferentes. Como esperaban, el caparazón interno mostró una fuerte resistencia al calor, lo que dificultó el funcionamiento del método anterior de alternar la rotura del caparazón en frío y en caliente. Pero Zanji y los demás no se quedaron sin soluciones. Se arrojaron botellas de agentes corrosivos en los agujeros del caparazón y de ellos salieron flotando rastros de humo blanco. Estruendo, estruendo. Justo cuando todo se movía en la dirección correcta, volvieron a aparecer vibraciones violentas, el enorme cuerpo del Gran Dragón de Roca comenzó a retorcerse y el suelo comenzó a romperse. Auge. Simplemente girar el cuerpo debajo provocó violentos cambios geológicos en un área de la isla. El suelo se agrietó, pilares de roca se elevaron del suelo y la lava estalló. Esto tuvo un gran impacto en las acciones del equipo de cazadores. La parte rota fluyó hacia la nada. El suelo tembloroso hizo imposible que todos en la isla se mantuvieran de pie con normalidad. Algunos desafortunados cayeron directamente al agujero agrietado. Abismo invisible. Al mismo tiempo, una enorme cola se levantó hacia el lagarto gigante y los guerreros espaciales rodeados por ella. Puede que no pueda lidiar con las aeronaves en el cielo y el flexible sanguíneus, pero para estos villanos en tierra, de hecho puede aplastarlos fácilmente. Gritar. La enorme cola se estrelló como una montaña con un impulso incomparable, pero esto era inevitable para los lagartos en el suelo. Dugan. Un sonido enorme se extendió por toda la isla y la cola que caía fue bloqueada por algo transparente en el aire. Me arrepiento de haberme escabullido hasta aquí, 239. Batalla del gran dragón de roca, 2. Se trata de una cacería sin precedentes en el mundo de Monster Hunter. Cientos de cazadores intentan cazar una criatura del tamaño de una isla. Un dragón de roca gigante. Todos los que fueron invitados y aceptaron estaban muy emocionados y esperaban lograr algo en esta búsqueda, al igual que Zanji. Sin embargo, como ser extremadamente importante para todo el imperio humano, el ejército imperial que lo acompañaba no le permitiría participar directamente en esta cacería, al menos no como fuerza de ataque en tierra. Sin embargo, enfrentarse a todo tipo de criaturas enormes en el suelo es sin duda lo más emocionante. Entonces, Zanji salió corriendo en secreto. Aunque Zanji no esperaba por qué podía escapar de los ojos del ejército imperial, finalmente salió corriendo y salió a la superficie de la isla. Cuando la enorme cola cayó hacia abajo, incluso si el objetivo no era el mismo, Zanji estaba tan asustado que rápida y lentamente logró extraer la energía de las venas terrestres cercanas y construir una defensa. El golpe extremadamente fuerte y fatal fue bloqueado por Zanji, y otros también lo vieron en el mismo rincón de la isla. Sabía que definitivamente se le acabaría, dijo Chagatai. Sería una pena no poder participar yo mismo en esta cacería. Es tan caótico, él, no te preocupes, hermano mío, Chagatai interrumpió a Zanji y dijo. Él puede cuidar de sí mismo, al igual que nosotros podemos cuidar de nosotros mismos. Sí, el ataque fue bloqueado, lo que confundió un poco al gran dragón de roca por un momento. En su memoria, no había ninguna existencia que pudiera atrapar su ataque, entonces, ¿cuál es la situación ahora? Y su pausa no duró mucho, porque Nakai, sosteniendo una pistola de dragón mucho más grande que él, saltó de una aeronave y la enorme pistola de dragón golpeó directamente. Penetró el grueso caparazón del gran dragón de roca y lo atravesó. Rugido. Aunque su grueso caparazón impidió que la pistola del dragón perforara demasiado su cuerpo, e incluso perforara su piel como máximo, el dolor seguía siendo algo que nunca antes había experimentado, como pincharse un dedo. Es como un palo de madera muy delgado. No duele mucho, pero vuelve loca a la gente. Un gran rugido resonó por todo el mar y, en respuesta, Nakai intentó insertar el arma disparadora de dragones que había sido insertada en el cuerpo del gran dragón de roca y continuar penetrando más profundamente. Uff, bang. La enorme cabeza de dragón golpeó directamente a Nakai que estaba en su cuerpo. Tenía una rica experiencia en combate y confió en su intuición para evitar el golpe. La pistola de disparo del dragón insertada en el cuerpo del gran dragón de roca se rompió, y luego una gran parte de... El final voló directamente hacia el mar en la distancia. Pero esto también amplió aún más las zonas rotas de su caparazón. El gran dragón de roca, que fue atacado así por primera vez, estaba furioso. Volvió a torcer su cuerpo violentamente y su enorme cuerpo se hundió en el suelo a una velocidad increíble. Al momento siguiente, el volcán entró en erupción. Una gran cantidad de lava fue expulsada al cielo y luego cayó hacia el suelo debido a la gravedad, haciendo que la tierra volviera a temblar violentamente. Estruendo, estruendo. Toda la gente en tierra comenzó a alejarse del centro de la isla, escapando hacia la orilla del mar. Las aeronaves en el aire también volvieron a elevar su altitud a una distancia segura. En realidad, no hay comparación entre regresar al campamento. Goinjon Jade, o hay una zona segura e impenetrable. En este caso, cubo tras cubo lleno de bombas sónicas fueron lanzados desde el aire hacia el agujero perforado por el gran dragón de roca. Zumbido. 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 Para las criaturas que viven bajo tierra, el oído es muy importante para poder determinar el estado de la superficie y la ubicación de sus objetivos, lo que los hace muy sensibles al ruido. El ruido que surgía de docenas de barriles de bombas sónicas, junto con los repetidos reflejos y superposiciones del estrecho túnel subterráneo, hacían que el volumen de la erupción fuera muy aterrador, especialmente para el gran dragón de roca subterráneo. Auge. El enojado dragón de roca gigante emergió del suelo y estaba a punto de soltar un rugido ensordecedor cuando Sanguinius descendió en picado del cielo y se rascó la comisura de la boca con la aceleración de la gravedad. Por otro lado, Haga Taycan también saltó de una aeronave y la golpeó en la cabeza a gran velocidad. Comisura de la boca agrietada más dolor de cabeza, el gran dragón de roca sintió esta herida repugnante por primera vez en mucho tiempo. Está muy enojado, realmente enojado. ¿Por qué no puedes enojarte? Este caparazón es tan grueso que mis armas están desafiladas. Tu gran espada aún puede usarse como martillo cuando está desafilada. Mira Mitachi. Solo rómpela, ¿de acuerdo? ¿Usas una espada para romper el caparazón? ¿No estás simplemente buscando problemas? No sabía que era tan difícil. Hay otra capa debajo de una capa. Es escandaloso. Pero afortunadamente lo logramos, se inyectaron toneladas de medicina paralizante y sedante en el cuerpo del gran dragón de roca a través de la abertura abierta por el cazador exterior, lo que provocó que se calmara. El cuerpo que era flexible debido a la adrenalina comenzó a volverse lento nuevamente y, al mismo tiempo, estos medicamentos inyectados también consumían la ira del gran dragón de roca. En respuesta, el gran dragón de roca se detuvo repentinamente y luego la niebla que surgió de la nada comenzó a extenderse por toda la isla. Gritar. Entonces, un repentino y fuerte viento se llevó la niebla antes de que se volviera tan espesa que no podía ver mis dedos. El gran dragón de roca volvió a quedar atónito. ¿De dónde vino el fuerte viento? La enorme cabeza de dragón miró al suelo. Zangyizen tocó el suelo con una mano, movilizando la energía de las venas de la tierra aquí, levantando el fuerte viento en este momento y disipando la niebla. Fue porque sintió un aura extraña de esa pequeña criatura que terminó su letargo y salió corriendo del suelo. Pero fue esta criatura parecida a una hormiga la que se burló de él una y otra vez. El gran dragón de roca miró a Zangy en el suelo, abrió su gran boca y estaba a punto de atacarlo, pero en este momento, una pequeña cosa que era insignificante para el gran dragón de roca se precipitó directamente hacia su final y las llamas explotaron. Momento siguiente. Felicitaciones a Big Rock Dragon por ganar úlcera oral. Extraer las venas de la tierra, transformar, adaptar, controlar, no encuentro la nariz. Dijo Zangy, quien se controló y realizó hazañas extraordinarias en muchas ocasiones. No debería serlo. Una fosa nasal tan grande debería ser bastante grande. ¿Por qué no puedo encontrarla? Los ladrillos cuadrados hechos por los enanos fueron clavados en la boca del gran dragón de roca como un campo de fútbol y explotaron de vez en cuando, lo que hizo que el gran dragón de roca se sintiera extremadamente incómodo y sacudiera la cabeza locamente. Finalmente, en otro estornudo estremecedor, ladrillos cuadrados llenos de un líquido desconocido fueron expulsados de la nariz del gran dragón de roca y cayeron al mar. No podré volver por un tiempo, Zangy sintió la posición de su arma con cierta vergüenza, luego levantó la cabeza y miró al ya furioso Big Road Dragón. ¿Jagatai, no te echaron? Puedo oírlo, respondió Chagatai a Zangy en el suelo, sosteniendo con fuerza el palo de insecto insertado en el caparazón de la cabeza del gran dragón de roca. ¿De verdad quieres que me caiga? No puedo oír tilde Zangy. Puedo oírte tilde, respondió Chagatai a Zangy como un niño. Luego, Chagatai de repente sacó el palo de insecto insertado en la cabeza del gran dragón de roca, luego saltó desde su cabeza y, al pasar frente a sus ojos, apuñaló ferozmente el palo de insecto en su mano. Es como ser insertado en un gran trozo de goma dura pero elástica. Esta es la primera sensación de Chagatai. Confiando en las armas elaboradas conjuntamente por enanos y artesanos cazadores, así como en el gran poder del cuerpo original, el palo de insecto de Chagatai se insertó profundamente en el ojo izquierdo del gran dragón de roca, y su acción provocó que todo el gran dragón de roca se convirtiera en paralizado. Comenzó a balancearse salvajemente. Si los ataques anteriores al gran dragón de roca fueron solo heridas superficiales, entonces se podría considerar que el golpe de Chagatai realmente lo lastimó, lo que lo hizo extremadamente doloroso y enojado al mismo tiempo. Luego, varios cubos de pociones paralizantes y sedantes lo obligaron a calmarse nuevamente, al igual que el gran dragón de roca debía haber estado maldiciendo si podía hablar. En este momento, el ataque a largo plazo ha permitido a los cazadores hacer muchos agujeros en el gran dragón de roca. Los cazadores de todo el mundo usaron varias armas para infligir dolor a la bestia gigante frente a ellos. Un pequeño equipo de artilleros de ballestas lanzó potencia de fuego hacia la parte expuesta no muy lejos, utilizando bombas penetrantes, granadas, bombas congelantes u otras cosas, expandiendo constantemente el área de la brecha y causando daños al gran dragón de roca. Los cazadores que usaban hachas de batalla y hachas de escudo usaban frenéticamente la liberación de atributos en sus objetivos. Varias explosiones y llamas salpicaban por todas partes. De vez en cuando, algunos cazadores se hacían estallar. Es comprensible, después de todo, una persona no puede moverse. Los objetivos no son comunes. Los cazadores que usan Tachi, espadas grandes y mazos se han encontrado con un Waterloo. Sus armas requieren un rango de ataque mayor para desplegarse, pero la mayoría de las brechas no suelen ser tan grandes, y el resultado de sus fuertes cortes es que sólo pueden mueve el cuchillo o rompe la propia arma, pero la oportunidad de detonar casi 100 barriles explosivos grandes al mismo tiempo sigue siendo muy rara. Cientos de cazadores causaron un daño insignificante al gran dragón de roca. Incluso sin su caparazón, sus fuertes músculos aún podían resistir una gran cantidad de ataques. Se puede decir que, a excepción de Chagatai, nadie más causó mucho daño al gran dragón de roca. Las municiones para las distintas armas de la aeronave se han agotado y pronto ya no podrán atraer la atención del gran dragón de roca. Pero, afortunadamente, no es necesario. Porque se han preparado varias armas especiales para disparar dragones ubicadas en la isla. 240. Batalla del gran dragón de roca, 3. Warhammer 40 Coworkle, Warp, laberinto de cristal. Este es el territorio de Seench, el laberinto de cristal en constante cambio. Incluso Seench no se atreve a decir que puede encontrar un lugar en él en cualquier momento y en cualquier lugar. En este momento, Seench está haciendo predicciones y deducciones una y otra vez sobre todo el imperio humano. La existencia de Zanji ha afectado todas las predicciones relacionadas con él. A menudo sólo hay una imagen en blanco sobre Zanji. Como dios a cargo del cambio, Seench puede deducir la ubicación a través del futuro visible. Tucker no sólo seguirá el guión. Seench vio que su plan fue exitoso y que tenía los resultados de Zanji exclusivamente para él. También vio que no tuvo éxito, y los otros dioses malvados subespaciales tuvieron éxito, y los cuatro dioses compartieron los resultados de Zanji y, por algunas razones, Zanji fue destruido. ¿El resultado del éxito del imperio? Sí, la hay, aunque la esperanza sea escasa, todavía existe, pero desde el punto de vista de Seench, eso es básicamente imposible, y él también controla la esperanza. Cuando Seench profetizó de nuevo, vio, o más bien volvió a ver, un vacío. Esta no es la primera vez, pero cuantas más variables relacionadas con Zanji se agregan, el futuro se vuelve impredecible, y esto también entusiasma mucho a Seench. Lo desconocido tilde lo peligroso y fascinante desconocido. Tengo que pensar en una manera, una manera, un seguro. Dicho esto, Seench comenzó a hurgar en su colección y finalmente tomó un largo pergamino en sus manos. Invocación de espíritus heroicos, invocación por dependencia y la relación entre espíritus heroicos y sirvientes. O tilde además, no podemos dejar que se escape. Esperanza, sí, la esperanza que trae el mundo infinito. Un mal momento, un futuro correcto, la naturaleza humana. Al decir esto, Seench se detuvo de repente por un momento y una fuente que parecía una mano se acarició debajo de una boca grande. No parece saber qué tipo de persona es. Dijo Seench. ¿Un hombre común? ¿Un héroe? ¿O un cobarde? MMM tilde. El arma que Hagatai Khan insertó profundamente en su globo ocular causó un dolor insoportable al gran dragón de roca. Sacudió la cabeza violentamente y trató de sacudir la pequeña cosa de su ojo, pero Hagatai fue inesperadamente tenaz. Ninguna cantidad de sacudidas de su cabeza pudo sacudirlo. Apagado. En cuanto al daño causado por diferentes cazadores a lo largo de su largo cuerpo, es insignificante para él. Era tan grande que incluso si los cazadores lograron penetrar su caparazón, era fuerte y probablemente tenía al menos un metro de espesor en músculo, lo que hacía difícil que los ataques de muchos cazadores realmente le causaran daño. Hasta cierto punto, era real. Piel. La carne es gruesa y áspera. Pero esto es sólo temporal. El enorme dispositivo mecánico con ruegas movía lentamente. Aunque todavía era un poco pequeño para el gran dragón de roca, ya no lo era para el cazador. El arma móvil para cazar dragón es mejorada por enanos y cazadores artesanos juntos, aunque sigue siendo móvil, sigue siendo muy eficaz. Es bueno para lidiar con criaturas enormes y de movimiento lento. No se puede esperar que esta cosa persiga a Kilín. La atención de Dayanlon estaba toda en su cabeza en este momento, y no notó las cinco enormes máquinas acercándose lentamente a ella. Finalmente, Hagatai Khan y su insecto fueron arrojados al mar, provocando un gran chapoteo. No importa qué tipo de criatura sea, los ojos son frágiles, y el gran dragón de roca obviamente no es una excepción. Aunque sus ojos son lo suficientemente fuertes en comparación con los de otras criaturas, el ataque de Hagatai casi destruyó la visión de todo su ojo izquierdo. Y justo cuando estaba furioso y preparado para sumergirse bajo tierra y desencadenar un cambio geológico catastrófico que se extendería por toda la isla, un dolor severo se extendió por todas partes de su cuerpo. Rugido. Cinco lanzas asesinas de dragones se perforaron casi al mismo tiempo, dos de las cuales penetraron directamente en la brecha que no estaba cubierta por el caparazón, penetraron profundamente en ella e incluso giraron. Sin duda, esto es un gran daño para el gran dragón de roca. La nueva pistola para aplastar dragones que ha sido templada repetidamente no es la misma en su dureza. Los artesanos enanos con más experiencia en ingeniería también han logrado agregar hojas afiladas al aplastador de dragones. El cabezal de la hoja le permite penetrar el cuerpo del objetivo más fácilmente cuando gira. El dolor severo hizo que el gran dragón de roca torciera su cuerpo locamente como una serpiente. Afortunadamente, todos los cazadores circundantes se habían alejado del gran dragón de roca que se retorcía locamente. Las cuatro lanzas asesinas de dragones se rompieron o fueron arrojadas por una torsión violenta, pero una de ellas penetró más profundamente. Estallido. De repente, sonó una explosión sorda y carne ennegrecida salió del cuerpo del gran dragón de roca. La única pistola para disparar dragones que penetró profundamente en el cuerpo del gran dragón de roca, que contenía pólvora enana, detonó. Este fue sin duda otro duro golpe para el dragón de roca gigante. Aulló por primera vez y luego, después de otra ronda de balanceo violento, su enorme cabeza cayó al mar y su columna resultó gravemente dañada. Mientras cualquier ser vivo tenga un cerebro y una columna vertebral y los necesite como centro de acción, estas dos partes son muy importantes para él, una vez que haya un pequeño daño, causará grandes problemas. A juzgar por el tamaño del dragón de roca gigante y la profundidad del arma del dragón, el daño en su columna puede no ser grave, pero mientras caiga obedientemente, una gran cantidad de cazadores, lagartos y guerreros espaciales extenderán el daño. En la medida en que quede completamente paralizado, si eso no funciona, se cortará toda la columna. Un, Zanji miró a los cazadores que continuaron atacando al Big Rock dragón herido, y luego miró a los retirados en sus manos. Brick, un poco vergonzoso. Quiero cambiar de arma. La cruzada contra el gran dragón de roca ha entrado en el tiempo de la basura. Mientras el gran dragón de roca no pueda recuperar el control total de su cuerpo, solo podrá verse desmembrado como un carnicero desmembrando a una vaca hasta que se recupere o muera. En cuanto a los cazadores, necesitan causar el mayor daño posible a la montaña de carne frente a ellos, como cavar un túnel. Probablemente nunca pensaron que la caza terminaría así. Sanguinius había atacado la cabeza del Big Rock dragón muchas veces antes, pero el resultado fue solo una marca blanca o una herida menor, y ahora lo está monitoreando con una aeronave. Sigue los movimientos del Big Rock dragón y mira dónde. Mi hermano, Chagatay, Anagaro. Las burbujas que flotan en la superficie del mar de vez en cuando simbolizan que el gran dragón de roca todavía está vivo, y la turbulenta superficie del mar a su alrededor también significa que está intentando con todas sus fuerzas moverse nuevamente, pero es obvio que todavía no puede hacerlo. Se están colocando más pociones paralizantes y sedantes en el suelo y se inyectan en el cuerpo del gran dragón de roca, mientras que también se vuelve a ensamblar el arma de repuesto para matar dragones. Como era de esperarse, esta cruzada está llegando a su fin. Exclamación de cierre. Sanguinius, que estaba alerta en el aire, de repente giró la cabeza y miró la posición de Zanji, porque justo ahora vio algunos fragmentos del futuro. En ese momento, Zanji, la marca que simbolizaba a Shenshen su brazo brillaba. Zanji de repente sintió algo de malestar en sus ojos y parpadeó. Cuando volvió a abrir los ojos, descubrió que todo a su alrededor había cambiado. ¿Qué está pasando? Dijo Zanji, mirando el humo marrón que apareció de repente a su alrededor. ¿Me teletransportaron? Pero este mundo debería, Zanji respiró hondo y luego tosió violentamente. Porque olió el fuerte olor a humo de pólvora, sangre griega. El olor a cadáveres podridos. ¿Este es un poco corto? Así es, porque mañana. El grande se acerca. 241. No soy tu hijo, así que no tengo que escucharte, ¿verdad? Zanji nunca se ha enfrentado realmente a una guerra, esto es cierto. Por un lado, no se pondría en peligro y, por otro lado, el emperador no lo dejaría ir a un campo de batalla peligroso e incontrolable. Ha visto campos de batalla, ha visto campos de batalla brutales, ha visto demonios, ha visto marines espaciales del caos e incluso ha sido parte de ello de alguna manera. Sin embargo, nunca dijo que alguna vez había visto una batalla en la que incluso si arriesgara su vida, podría no ganar o perdería definitivamente. El enemigo ha ocupado la órbita de gran altitud del planeta y no ha dejado de bombardear el suelo con rayos láser y varias municiones reales de un lado a otro, y todo el planeta está envuelto en humo y olor a sangre. Ambos bandos tienen motivos para ganar. Los cultistas y el Astra Militarum con la estrella de ocho puntas del caos, ya hay algunos marines espaciales del caos y marines espaciales leales distorsionados, grupos de tanques normales y oscuros, e incluso algunos arriba. Tanques del caos con tejido de carne y hueso. En esta guerra entre el caos y la humanidad, Zanji se convirtió en un espectador. Grupos de Astra Militarum lo atravesaron y corrieron al campo de batalla. Luego, en solo decenas de segundos, los fragmentos de sus cadáveres volaron de regreso. El bando leal estaba siendo suprimido, y suprimido por completo. Toda una posición bien defendida fue violada por enjambres de marines espaciales del caos. El comisario y los últimos restos del ejército detonaron cajas de granadas de fusión, llevándose unos marines espaciales de corne eran rojos. Eyer, y su posición solo retrasó el ataque del enemigo durante varias horas. Un humanoide con alas en la espalda fue derribado desde el aire por un demonio de corne, y luego le pisó la espalda y le arrancó las alas. Zanji conoce a esta persona. Ella es Celestine, la santa viviente que hirió gravemente a Abadón en la batalla de Cadía, pero ahora solo puede llorar en el suelo y mirar al demonio sediento de sangre detrás de ella. Mano. P. F. F. T. Cuando se cortó la cabeza del santo viviente, el enorme acorazado de la armada imperial cayó del cielo y cayó al suelo. La onda expansiva de la explosión se llevó el humo y el polvo de larga duración en esta área. Después de eso, Zanji vio un planeta verde roto con una gran cantidad de tentáculos y una luna rota en el espacio distante. Zanji se despertó repentinamente, rodeado por la isla donde estaba quieto el gran dragón de roca, el aire era extremadamente claro y salado, el sol todavía estaba alto sobre su cabeza y los cazadores no muy lejos todavía estaban atacando al gran dragón de roca. No hay uno, rayos láser voladores ni bombas explosivas, ni luna rota. Como un sueño. Solo pasó menos de un segundo, y en ese segundo, Zanji fue testigo de ello. La caída de Terra. La luz que simboliza la marca de Change en su brazo se está disipando gradualmente, lo que significa que es muy probable que lo que acaba de suceder sea un posible futuro. Según la comprensión de Zanji sobre Change, puede estar seguro de que se trata de una trampa que Change le dejó ver deliberadamente para lograr su objetivo. Su mejor opción es fingir que no la vio, pero... En este momento, se escuchó el sonido de un batir de alas en el aire y Sanguinius volaba rápidamente hacia Zanji. Al ver esto, Zanji inmediatamente abrió el portal detrás de él, se dio la vuelta y entró corriendo. Y precisamente por eso, Zanji no vio a Sanguinius, quien de repente disminuyó la velocidad en el aire y finalmente se detuvo en el aire, ni escuchó su último murmullo. «Todo depende de ti, mi hermano pequeño, el mundo de Waramer 40k, o y Terra». La puerta principal del salón del trono se abrió repentinamente y Zanji, algo jadeante, entró y caminó directamente hacia el trono dorado. Luego ambas partes guardaron silencio durante un largo rato. «¿Hay algo que quieras decirme?» «¿Tocino viejo?» «No, está bien, entonces lo adivinaré yo mismo», dijo Zanji. Nos hemos comunicado antes. Esos cuatro idiotas en el subespacio no se sentarán a ver crecer el imperio humano. Depende de cuando planeen actuar, si uno o dos dioses malvados deciden actuar, el imperio humano aún podría resistirlo en esta etapa, pero una vez que tres o incluso cuatro dioses malvados decidan dejar de lado sus prejuicios y no cooperar como lo hicieron durante el gran rebelión, siempre y cuando se detengan. Si luchan entre sí, será un gran desastre para todo el imperio humano. En circunstancias normales, el imperio humano en esta etapa no puede resistir el ataque de los cuatro dioses malvados». «Punto punto punto, emperador». «Entonces, ¿qué puede hacer que varios dioses malvados que no se agradan dejen temporalmente de lado sus prejuicios y ataquen juntos?» dijo Zanji, señalándose a sí mismo. «Y. Tenemos que hablar de esos cuatro tipos nuevamente. De hecho, no tienen ninguna razón para cooperar para atacar al imperio humano nuevamente. Su forma de existencia lo determina. No tienen ninguna razón para exterminar a la humanidad, pero mi apariencia rompe el equilibrio, tal como lo hizo tu apariencia, el ataque al imperio humano es sólo una forma de lograr sus objetivos. Lo que necesitan es que yo abandone la seguridad de Terra y aparezca afuera, ni siquiera les importa si este ataque realmente puede capturar el imperio. Todo lo que quieren es que yo, el imperio humano es completamente incapaz de resistir otro gran ataque a nivel de rebelión en esta etapa. Si quieres mantener los resultados tan reñidos o lograr resultados, sólo puedes dejarme encontrar una manera. Esto es exactamente lo que Kaos y los demás desear, pueden hacer que el imperio gane innumerables veces, porque sólo necesitan tener éxito una vez. Mientras puedan capturarme, todo es prescindible, lo sabes muy bien, dijo lentamente el emperador. Hice el análisis en ese entonces y usted leyó el informe del análisis, dijo Zanji. Por eso, ¿no quieres que vuelva? ¿Quieres afrontarlo solo? No quiero investigar por qué de repente te enteraste de esto, porque probablemente puedo adivinarlo, ¿no siempre quieres escapar? ¿Escapar de este pozo negro? Dijo el emperador. Ahora puedes correr, huye lejos y no vuelvas nunca, todo aquí ya no tiene nada que ver contigo. El emperador tiene razón. Zanji siempre quiso abandonar el mundo de Warhammer 40k. Si no hubiera terminado frente al baño dorado al principio, Zanji habría podido prosperar en otros mundos con su habilidad. Pero es una lástima que cuando llegó al mundo de los 40k, comenzó aleatoriamente en una dificultad infernal. Quería escapar, y muchas de las medidas iniciales del emperador contra él fueron evitar que huyera, incluidos los custodios y los niños de las estrellas que lo protegieron, aunque los custodios fueron derrocados más de una vez. Y cuando Zanji mostró más y más mundos nuevos al emperador, y una tras otra se establecieron diferentes colonias mundiales del imperio humano, el emperador de repente se sintió cansado. En el pasado, no tenía salida. Los seres humanos sólo podían luchar en este jodido mundo contra la malicia del subespacio. Pero ahora que los humanos han echado raíces en otros mundos, ya no tienen salida. Además, el emperador sabía lo repugnante que era el mundo en el que nació y vivió en comparación con otros mundos. Sabía que, tarde o temprano, un ataque general desde el subespacio volvería a abarcar todo el imperio humano, al igual que la gran rebelión original, y esta vez tenía otras opciones. En otros mundos donde no existen los cuatro dioses malignos, los seres humanos pueden vivir y trabajar en paz y satisfacción, y pueden desarrollar sus vidas normalmente sin preocuparse por la malicia del subespacio. Tienen el verdadero derecho a vivir. Respecto a las palabras del emperador, Zanji guardó silencio durante mucho tiempo y no habló, porque como dijo, quería escapar, escapar de este pozo de mierda, ir a otros mundos y hacer lo que quería hacer, en lugar de ser con ellos en este agujero de mierda. Luchar juntos. Ahora que Old Bacon ha hablado, puede irse. Todo lo que hay aquí no tiene nada que ver con él. Ya ha hecho suficiente. El imperio humano en sí tiene una enfermedad terminal y este mundo no puede sobrevivir con él. Importa mucho. Pero. Joder emere, no importa mucho. Zanji habló de repente, mirando los huesos marchitos en el trono. Después de haber hecho tanto por el imperio humano, ¿quieres que ignore todo lo que está a punto de suceder y simplemente me vaya? Simplemente sentarme y observar como el imperio humano, por el cual he trabajado duro, simplemente muere así? No lo haré. Antes de que te prepares para usar tu poder como emperador para discutir, necesito recordarte una vez más. No soy tu hijo y no es necesario que te escuche. Tocino viejo. Sí, ambos sabemos lo jodido que es este mundo. Tal vez todo lo que hacemos sea en vano. Incluso si hacemos nuestro mejor esfuerzo, es posible que no podamos lograr nuestro objetivo y revertir la tragedia, pero. Esta no es una razón para que no hagamos nada. ¿No hiciste un trato con los cuatro dioses malvados por esto? Entonces ¿por qué no me dejas hacer algunos esfuerzos, pero me dejas escapar? El imperio humano puede desaparecer a causa de esto, y no importa lo que hagamos, puede que sea en vano, pero. No dejes que me vaya sin hacer nada. No es gran cosa, le daré la vuelta a la mesa. Quebrar. Zanji arrojó un libro de cubierta gruesa al suelo, y luego Zanji abrió el portal y estaba a punto de irse. Los guardias imperiales que estaban a un lado insistieron, mirando repetidamente al emperador en el trono, preguntándose si debían dar un paso adelante. Para detenerlo. Sin embargo, el emperador no volvió a hablar hasta que Zanji se fue. Después de mucho tiempo, el emperador usó su poder espiritual para recoger el libro del suelo y lo sostuvo frente a él. La llamada de Tulu. Jaja. Esta mesa realmente está patas arriba. Prepárate para sacudir a la gente prepárate para darles una sorpresa a los cuatro vendedores. Fuerte y poderoso. Que poderoso. Es hora de que los otros primarcas que estaban buscando dinero regresen y trabajen horas extras. 242. ¿Cuántos pasos se necesitan para salvar el mundo? Mundo fogó. El médico que estaba comiendo pastel de fresa de repente vio aparecer un portal familiar frente a él y se sintió un poco confundido. Zanji. ¿Por qué tú, solías ser Salomón, verdad? Necesito tu sabiduría de Salomón, puerta cerrada ahora. ¿Eh? Tres reinos, Woyongon Zuge Liang, que regresó de la agricultura, pensó profundamente cuando miró su cabaña que había sido saqueada y los altos ladrillos dorados colocados en la casa. ¿Qué escena nunca había visto antes? Realmente nunca antes había visto esta escena. Mundo Lelouch. Lelouch, que había ganado mucho dinero para mantener a su familia jugando al ajedrez, caminaba a casa cuando de repente apareció un punto de luz blanca frente a él y se expandió lentamente, y luego un hombre fuerte salió de él y recogió. Lo levantó más rápido de lo que podía reaccionar. ¿Quieres abofetear a tu papá? No me pidas que vaya contigo. Si quieres derrocar físicamente a Gran Bretaña, puedes hacerlo. Salomón, el portavoz de Dios. Utilizando las pertenencias personales de Zuge Liang del período de los tres reinos como medio, se invocó el espíritu heroico de Combin, Weibo Lelouch, el levantador de suelos que también es un genio en su propio mundo. Hay muchos otros sirvientes con habilidades de mando. Todas estas personas, ahora, aquí, sin excepción, quemanla tú. No importa cuán poderosos fueran antes o después, solo podían sostener un planeta en el cielo con un país y un ejército. Ahora deben hacer cálculos estratégicos para al menos la mitad de la galaxia basándose en datos tan altos como una montaña. Esto está realmente fuera de lugar. Hace mucho que no soy rey. Estos son simplemente libros sagrados para mí, Roman. Voy a atar a Batman ahora. Cálmate. No sé si Bruce Wayne podrá resolver tu problema si viene, pero definitivamente algo sucederá. Arrastra a Zandilixian. Después de comprender la situación actual del imperio, Zandji primero intentó encontrar una manera de lidiar con los problemas actuales de los cuatro dioses. Aunque mencioné voltear la mesa, ese fue sólo el último recurso. No vi ese arma nuclear volando a cada paso. Es más, es una lástima que el dios maligno venga y básicamente declare que el universo 40k será descartado. Después de pensar sólo por un tiempo, Zandji estaba seguro de una cosa. No tenía ese tipo de cerebro y no se le ocurrían buenas ideas. Entonces, eligió hacer la siguiente mejor opción. Si hay una especialización en la industria del arte, entonces dejar que aquellos que son buenos en hacer estas cosas lo hagan. Luego se encontró con otro revés. En un mundo normal, volar fuera del planeta y entrar en el universo, usaría gente común para hacer la planificación general, y todos usarían cosas como su pedía, ¿de acuerdo? Las personas inteligentes y responsables que Zandji buscaba en varios mundos que fueran fáciles de controlar y comandar eran en cierto modo incapaces de analizar datos a tan gran escala. Eso no quiere decir que no puedas analizar y planificar. Puede que esté bien que una persona sea responsable de uno o dos campos de batalla, pero si la guerra se va a extender a un planeta o incluso a una galaxia, incluso puede involucrar a dioses. ¿Quién puede voltear la mesa? Estakpuno puede girar. En ese momento, Malkador vino aquí con Horus. Incluso al principio, para procesar esta información de toda la galaxia y hacer planes para extraerla, al menos cientos de personas tendrían que trabajar al mismo tiempo, Malkador, quien alguna vez fue el primer ministro del Reino Unido. Imperio, le dijo a Zandji. Incluso si las personas que estás buscando son todas genios en su mundo, todavía les pones las cosas demasiado difíciles cuando se trata de información sobre el orden de las galaxias, además, usted sabe que información de esta magnitud debería haber sido procesada por una computadora superpoderosa. Ese es el método de procesamiento normal en la mayoría de los mundos. Donde puedo encontrar una supercomputadora que sea controlable, que no tenga problemas y que pueda traerse aquí. Dijo Zandji con extrema irritación. La reina roja bioquímica no puede hacerlo. Ultrón de Marvell no puede hacerlo. El cerebro de la muñeca Starry Matryoshka tampoco puede hacerlo. Al ver a Zandji en tal estado, Marco estiró su muleta e inmediatamente se liberó una suave energía espiritual. Bajo el alivio de esta energía espiritual, Zandji se calmó gradualmente y se dejó caer en el sillón como si estuviera acostado. Al mismo tiempo, la energía espiritual que liberó también calmó a otras personas que estaban preocupadas por la información sobre la mesa. Después de hacer todo esto, Malkador caminó lentamente hacia la mesa y comenzó a revisar la información sobre la situación actual del imperio. Era muy mala. El emperador ha tomado una decisión, dijo Malkador. Dada la situación actual, tomó la decisión correcta. Lo sé, lo sé muy bien, pero, entiendo. Malkador continuó. Si todavía estuviera ahí, no me rendiría, ahora que el asunto ha llegado a este punto, no pienses en el éxito. Divida esto en varias tareas pequeñas y complete las partes que podamos completar, en lugar de pensar en completar el objetivo final, puede que esto nos salve al imperio, pero al menos no hiciste nada y no perdiste por completo. ¿Qué tengo que hacer? El primer paso. Garantiza tu propia seguridad. Porque el objetivo de los cuatro dioses eres tú. Si realmente quieres seguir el diseño de los cuatro dioses, abandona la seguridad de Olítera y ve a varias áreas del imperio para detenerlos. De varias maneras, entonces debes tener una carta de triunfo, una carta de triunfo que se puede controlar incluso cuando te enfrentas a las encarnaciones de los cuatro dioses. Escondiendo silenciosamente la llamada de Tulu y la fundación. El segundo paso. Asegúrese de que las tropas que le son leales ayuden a sus aliados y aseguren la unidad de sus propias fuerzas. El ataque del caos definitivamente desencadenará una reacción de algunas fuerzas dentro del imperio, al igual que el Mechanicus. Ellos hubo durante la gran rebelión. Hay quienes han pensado en escapar del imperio humano, y de acuerdo con la situación actual del imperio, sólo habrá más personas que vacilen. Debes determinar quiénes te son leales y pueden dar la vida por ti y tratar de ganarse a aquellos que puedan ganarse aliados. Considera donar tu material genético. Tercera parte. Confirmar lo que se debe proteger y lo que se puede y sólo se puede sacrificar. En ese punto, Malkador se detuvo de repente y miró a Zanji en el sillón. A estas alturas, ya no es posible lograr la victoria en ningún sentido sin pagar ningún precio, es necesario saber qué se debe dejar atrás y qué se puede sacrificar para lograr sus objetivos, dijo Makaro. El emperador, mi viejo amigo, ha decidido sacrificarse a sí mismo y a toda la tierra, finalmente, se trata de adaptarse a las circunstancias. Ningún plan puede salir bien, especialmente cuando se enfrenta al dios maligno. Es necesario responder a posibles cambios en cualquier momento, salva a un grupo de gente corriente, un astramilitarum, un grupo de marines espaciales, una legión entera, una ciudad corriente, un acorazado, una colmena, un planeta entero, no se puede ignorar ningún éxito ni aceptar ningún fracaso. Mientras sigas aquí, tendrás una oportunidad. Horus y yo te ayudaremos a planificar la deducción en algunos pequeños aspectos, pero para más, debes tomar tus propias decisiones. Después de todo, nadie aquí sabe más sobre otros mundos que tú, ¿verdad? Caldea, un dormitorio, un montón de novelas, un montón de DVD, un montón de discos duros, leer novelas, ver anime, jugar. Esto es lo que hace Zanji. Necesita identificar tantas personas y cosas como sea posible en cada mundo que puedan ser útiles. Se estima de manera conservadora que pasará entre medio mes y un mes antes de que el lado del caos comience oficialmente el ataque. Necesita prepararse lo más posible durante este periodo. No es que no quisiera ir a un mundo maravilloso y seguro para encontrar ayuda, pero, vao Coudrean World. La última vez que fui a Alpaca, le di una patada con una mirada de disgusto. Un cierto imperio de Marvel. No lo pienses, el nivel de caos allí no es mejor que el de Warhammer, y solo será peor si traes el poligonal one o algo así aquí. Obviamente, mientras se trate de un mundo multiverso, o su dios creador no quiere viajar en el pozo negro del mundo de Warhammer 40k, simplemente cerrarán la puerta, o no podrás entrar en absoluto, o será aún más caótico allí. El sellado de demonios por parte de papá se originó a partir del hechizo dejado por los ocho inmortales de su propio mundo. Es poco probable que funcione en este mundo, es poco probable que la ancestral participe en las guerras de humanos en otros mundos. Ella no tiene nada que hacer. Hay más de unas pocas existencias que atacan la película Marbelear desde el reino de la magia, es imposible que Cthulhu se vaya ahora. Solo puede usarse como la última arma nuclear. El reino de la luz, me temo que no vencerá al imperio también. Además, no es imposible para Ultraman ordinario. Ser derrotado por los cuatro reinos. La contaminación de Dios, Vería y Tregear son ejemplos. Para poder resistir la existencia de los cuatro dioses malvados, el mejor alineamiento es el buen orden, esto tampoco funcionará. El buen orden fácilmente destruirá el imperio. Es mejor estar en el alineamiento neutral, y se puede hacer con la orden malvada, se abrieron libros gruesos sobre D.N.D. y Zanji rápidamente miró la información sobre varios dioses, pero sin excepción, estos dioses no eran adecuados. Sin mencionar que la distancia entre mundos es demasiado grande, no importa si los dioses en D.N.D. son buenos o malos, no se alejarán fácilmente de su propio reino de Dios e irán a otros lugares. Tal como dijo el emperador, esto. El mundo no necesita ser actualizado. Hay demasiados dioses y el mundo ya es bastante caótico. Entonces buscar aquellos que son más fuertes que los dioses pero no los dioses? Pensó Zanji. Señor demonio o archiduque demonio, M.D., esta no es tan buena como la elección anterior. No hablaré del diablo. Hasta cierto punto, estos tipos son más molestos que el caos, y el diablo, no tengo la capacidad de hacer un trato con el diablo y aún así conservar mis pantalones. Me temo que todavía estaré ayudando a esos tipos si no me han vendido. El diablo cuenta el dinero. ¿Debería excluirse la serie D.N.D.? El mundo de esa serie es demasiado peligroso y demasiado profundo. El mundo D.N.D. completo no es adecuado para mí ahora y no tengo la capacidad. Los D.N.D. débiles como Bloodline no tienen esperanza, Dios DM la elección de Dios el Mago fue atacado por la potencia de fuego moderna. Hablando de esto, Zanji de repente se detuvo por un momento, luego corrió hacia la pila de libros y comenzó a rebuscar entre ellos. Sí. Hay un mundo relacionado con D.N.D., y hay una poderosa existencia no divina que es amigable con los humanos. Aunque es problemático, existe una alta probabilidad de que ayude por alguna razón. Después de hurgar un rato, Zanji encontró un libro de tapas gruesas. Lo que está escrito en la portada es. Los cuentos de Tairya. 243. Una palabra puede hacer que los dioses se apaguen. Un altar desconocido. Un altar hecho de mármol, con algo parecido a una máscara flotando sobre él. Y cerca de esa máscara, un robusto aventurero estaba teniendo un sueño sin fin. Zanji atravesó su propio portal, caminó hacia el altar y guardó silencio durante mucho tiempo. ¿Is, cómo se llama? Volteando el libro, o, Emi el pensador. Cuando Zanji gritó el nombre, la cosa parecida a una máscara comenzó a emitir luz. Poco después, una figura negra retorcida apareció frente a Zanji. Otilde otra persona afortunada, cada vez que regresó al mundo material, el señor del abismo frente a él charlaba sin César, contando su sentimiento sobre su regreso, mientras Zanji lo observaba y permanecía en silencio. Pronto, el ser con el nombre pensador notó el silencio de Zanji y su mirada un tanto extraña, y dejó de hablar solo. ¿Qué quieres decir? ¿Un, estás casado? ¿No? Después de que Zanji hizo esta pregunta, todo el altar quedó en silencio. Si es un dios ordinario o un señor del abismo o algo así, existe una alta probabilidad de que a Zanji se le enseñe una lección en nombre de la ofensa. Sin embargo, Ernei, que tiene el título de pensador, en respuesta a las palabras algo absurdas de Zanji, primero comenzó a hacer lo que mejor sabe hacer. Pensar. La persona que puede venir aquí y llamarse a sí misma no debe ser alguien que desconozca por completo su existencia. Y dado que se conoce a sí mismo, también debe tener una cierta comprensión de su existencia. Entonces, ¿por qué haría tal pregunta? Después de permanecer en silencio durante mucho tiempo, Ernei, que era como una aneba, miró a Zanji frente a él y dijo. ¿Estoy casado en un mundo determinado? ¿Pero, por qué? Esto no tiene sentido para mí, no quieres saberlo. Zanji rápidamente retiró la conversación que poco a poco iba mal. Quiero pedir un deseo, ¿está bien? Por supuesto, incluso si dejo este mundo, mi contrato seguirá estando vigente, dijo Ernei. Ven, dime tu deseo, Planeswalker. Me he convertido de nuevo en un caminante de planos, murmuró Zanji. Necesito, tres ataques que pueden aniquilar directamente al menos un planeta. Después de escuchar el deseo de Zanji, Ernei estaba listo para comenzar a guiar a Zanji a pensar en las palabras para completar este deseo, tal como la persona que todavía está soñando ahora. Sin embargo, Zanji sacó montones de papeles, interrumpiendo sus movimientos. Estos son los parámetros físicos de allí. Los planetas suelen consistir en materia, tamaño, densidad, las características especiales del mundo, condiciones adicionales y luego algo de información sobre esos cuatro pedazos de mierda, mientras Zanji sacaba montones de información, Ernei también comenzó a leer la información. Esta situación también la esperaba, y no le importó tomarse un momento para leer estas cosas y luego continuar con su experimento, sin importar cómo. Aunque esté perfectamente preparado, siempre habrá lagunas. Finalmente, Zanji puso una pila de papeles frente a él y dijo. Quiero hacer un trato contigo, no un deseo. Al ver esto, Ernei volvió a quedarse en silencio. Me conoces muy bien, dijo Ernei. Sabes, ese llamado deseo no está exento de precio, ¿por qué? ¿Por qué lo sabes? Esta debería ser la primera vez que llegas a este mundo, multiverso, infinitas posibilidades, sí. ¿Cómo viste esto? Lo que Ernei podía adivinar superó con creces la predicción de Zanji. Estaba listo para huir en cualquier momento, ¿quién sabía si esta persona de buen carácter en el trabajo original de repente le daría la espalda? Después de todo, él también es uno de los señores del abismo. Trató Tilde Ernei y de repente dirigió su atención al papel que Zanji sacó y lo recogió. Eres muy cauteloso. Parece que tu mundo es muy, caótico. Si está interesado, puedo dejarle un libro de configuración, dijo Zanji. No tengo tiempo para participar en tus experimentos y tú dedicas mucho tiempo a probar tu teoría, puedo brindarte suficiente existencia para tu experimento, siempre y cuando puedas omitir algunos procesos y brindarme la ayuda que quiero, puedes saberlo fácilmente, ¿verdad? ¿Cuál es el deseo de quien hace el deseo? Eres como una especie de burbuja, simplemente no quieres hacer eso. Escuché un nombre lleno de alegría y peligro, sí. Respondió Ernei mientras retorcía su cuerpo. Y tus condiciones realmente me han atraído con éxito, planes o alquer. De alguna manera, tengo la habilidad. También puedo ayudarte a repeler esos dioses emocionales a los que tienes miedo, dijo Ernei. Pero aún tengo que recordarte que si me mantengo alejado de mi propio mundo, mi poder se debilitará enormemente, tengo una solución para esto. Es mejor Tilde, dijo Erniei. Finalmente, me gustaría añadir una condición a su trato, además de las personas que me proporcionan experimentos, también necesito. Erniei, has vuelto, espera, ¿por qué te falta una pieza? ¿Estás comenzando tu experimento de nuevo? Te dije, no, Furnasai, esta vez es diferente. Estoy a punto de obtener una gran cantidad de materiales experimentales y también tengo una cosecha inesperada. Esto te sorprenderá, hermano mío. Mundo 2077. El nuevo mundo está dominado por la tecnología y no existe energía mágica. ¿Cómo piensan? ¿Qué traje de vuelta, en la mano de Zanji, en un pequeño recipiente de vidrio, un ser parecido a una ameba mirada a su alrededor? Esto es parte del trato. Zanji necesita llevar una parte de Ernei a varios lugares en tantas ocasiones como sea posible y traer esta parte de regreso regularmente para compartirla con Ernei como tema. Quería continuar con su experimento. Puedes encontrar un lugar donde dejarme. Esto no me impedirá comprender este nuevo mundo, dijo el clon de Ernei. O tilde por cierto, si puedes, ayúdame a conectarme a la red como la llamas. Después de cerrar la puerta de su habitación y colocar a Ernei frente a una computadora antigua, Zanji de repente se sentó en el frío piso contra la pared. Realmente es suficiente para matar, aunque tiene cierto conocimiento del pensador Ernei Zanji, también está seguro de persuadirlo para que lo ayude. Sin embargo, Ernei es un señor del abismo. Obedece los deseos de los demás en gran medida debido a sus propios intereses. Es decir, puede ayudar a Zanji a verificar sus experimentos, como sabe Zanji, o puede volverse directamente contra él y griega. Aproveche a Zanji para obtener mayores beneficios. Afortunadamente, Zanji ganó la apuesta. Después de sentarse en el suelo por un rato, Zanji se levantó aturdido y caminó hacia la habitación de Gorgón. Al poco tiempo. ¿Puedo tocar tu cola? Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. La pregunta directa de Zanji hizo que Gorgón a retrocediera por completo, y el pelo de serpiente en su cabeza incluso siseó en señal de advertencia a Zanji. ¿Finalmente has perdido la cabeza? Lo siento, estoy un poco estresado y mi mente está un poco confundida, Zanji recobró el sentido, se rascó la cabeza y dijo. Iré a otro lugar para calmarme, espera un minuto, Gorgón miró a Zanji, quien obviamente estaba un poco incómodo, y dijo. ¿Tú, fuiste a ser un héroe? Tú también, oh, la estatua de piedra en esa isla, dijo Zanji. Entiendes muy bien a los héroes, en la Isla Invisible, hay una gran cantidad de héroes de toda Grecia que vinieron a matar a Medusa barra a Gorgona. Entre ellos, hay héroes que realmente se convirtieron en estatuas de piedra porque sus habilidades eran inferiores a las de los demás, y también los hay héroes que intentaron hacerlo heroico. Esas personas desearían poder correr más cuando ven a Gorgona. Entonces, ¿qué misión fatídica asumiste? Gorgón, que había estado atrapado aquí con poca actividad, decidió charlar con Zanji, pensando que de todos modos estaba inactivo, por supuesto, no podía dejar que le tocara la cola. Bueno, para decirlo simplemente, probablemente sea equivalente a que yo tenga que ir al monte Olimpo como mortal y matar a todos los dioses del Olimpo en su apogeo sin que la otra parte lo sepa, Zanji pensó en una explicación que Gorgón debería entenderlo y explicarlo. Hasta donde yo sé, la última persona que hizo algo como esto fue un espartano calvo, Gorgón se sorprendió por la explicación de Zanji, dos veces. Una por el resumen de Zanji de su situación actual y la otra porque alguien podría matar el Olimpo y matar a todos los dioses en él. Ahora me arrepiento un poco, pero, Zanji aterrizó en el suelo nuevamente y miró a Gorgona frente a él. No puedo evitarlo, vete así, al mirar a Zanji frente a él, Gorgón pensó en lo que se dijo a sí mismo en la singularidad y, por lo tanto, pensó en sí mismo. Sus hermanas, en ese momento, tenían la capacidad de ignorarla y escapar por su cuenta. Entonces, ¿quieres huir llorando? Dijo de repente Gorgón. Además del tipo que me mató, Perseo, que estaba fingiendo, recuerdo que también hubo algunas personas que vinieron a atacarme, prometiste cortarme la cabeza, pero te asustaste con solo escuchar mi voz, HMPH tilde no me gustan los héroes, pero tampoco me gusta ese tipo de personas. Es realmente feo. Además, no deberías estar dispuesto a rendirte así, ¿verdad? Yo era igual al principio, ahora que has decidido hacer algo, no te arrepientas aquí, dijo Gorgona. De lo contrario, no debería haber hecho afirmaciones tan grandes como para aceptar esta responsabilidad en primer lugar. Realmente tienes tu estilo y tus palabras, dijo Zanji. Entonces, ¿puedo tocar tu cola? Punto punto punto. Gritar. Una vez más, Zanji giró y salió volando de la habitación, y la puerta detrás de él se cerró de golpe después de eso. Todavía lo toqué, sí. 244. Tocino viejo. Cómeme. Tierra santa. Todo el palacio estaba en alerta en ese momento, se estaban transportando una gran cantidad de armas y suministros a terra y también se estaban construyendo varias fortificaciones de guerra temporales. Frente al trono dorado, con la partida de Zanji y el ajetreo de los cuerpos originales, la risa que finalmente estuvo aquí desapareció gradualmente. Magnusge está experimentando con alma artificial en un rincón del palacio. Aunque todavía está bajo el control de Seench, todavía está trabajando duro para evitar hacer todo cuando llegue el momento final. En ese momento, un punto de luz familiar apareció frente al trono dorado y se expandió lentamente. Los guardias imperiales circundantes notaron este fenómeno de inmediato, pero no reaccionaron. Todo lo que tenían que preocuparse era cómo lidiar con Zanji frente al emperador. Cuando el portal se expandió por completo, no hubo respuesta del otro extremo durante mucho tiempo. Este estado hizo que el ejército prohibido circundante sintiera que algo andaba mal. Tocino viejo. De repente, los gritos de Zanji vinieron desde el portal, y luego los guardias imperiales vieron a Zanji saltar fuera del portal y la espada en su mano atravesó el cofre marchito en el trono. Hace mucho tiempo que quiero apuñalarte. Exclamación de cierre. Los guardias imperiales circundantes no estaban preparados para esto. No esperaban que Zanji realmente atacara al emperador, pero sus cualidades como guardia imperial lo prepararon para dar un paso adelante y capturar a Zanji de inmediato. Sin embargo, la energía espiritual que brotaba del emperador los detuvo y les impidió acercarse. Entonces Zanji, el instigador, quedó impresionado por la energía espiritual y golpeó directamente la puerta principal de la sala del trono. Al mismo tiempo, la energía dorada se estaba separando gradualmente del emperador y convergiendo en una forma humana frente al trono. Un poco antes. HMM tilde todavía tengo reservas, dijo Maka mirando el informe de Zanji. Zanji. ¿Un dios de otro mundo? No creo que debamos creerle completamente, además, no te recomiendo que uses a una pequeña niña llamada Abigail como puente en este mundo para conectar con el dios del que hablas, sabes mejor que nosotros lo peligroso que es, si le dices que no a un anciano que tiene seguro, ¿a quién más puedo acudir? Zanji tenía dolor de cabeza. La maestra Uji no nos ayudará, ella también está muy ocupada, también necesitamos resolver el problema de los disturbios entre varias facciones causado por la situación actual del imperio. ¿Quién más tiene esta habilidad excepto el emperador? Hablando de esto, Zanji de repente se levantó y miró a Makaro. Debes saber que no puedo dejar este mundo, dijo Makaro. Además yo no soy Malkador, lo sé, estaba pensando, no importa lo que le pase al emperador, él sigue siendo el emperador de todo el imperio, ¿verdad? El emperador puede gobernar todo el imperio no sólo por su poder, sino también por otras razones, eso es seguro. De acuerdo. Tengo que ir a buscar esa cosa con anticipación. ¿Te refieres a... Yamato, dijo Zanji. Espero que no haya grandes accidentes, de Bill Maikry World, Fuduna, la sede de la Demon's Wars Man Order. Cuando Dr. Flea... Agnus estaba insertando con entusiasmo la espada llama con la sangre de Nero en un círculo mágico, entonces las puertas del infierno sucedieron por toda la ciudad. Las mutaciones brotaron de ella como una marea y comenzaron a masacrar locamente a la gente común en la ciudad. Este es el plan del Papa para liberar a los demonios y luego impulsar al Salvador a salvar a las personas masacradas por los demonios, y usarlo para reemplazar al espadachín mágico Esparta y convertirse en el nuevo Salvador de la humanidad. El plan parecía ir de acuerdo con el plan del Papa. Los civiles no pudieron resistir el ataque del demonio. En ese momento, un enorme Salvador y un grupo de caballeros descendieron del cielo para salvarlos del fuego y el agua. Entonces... ¿El diablo se ha ido? La puerta del infierno que debería haber estado arrojando demonios continuamente ahora dejó de responder después de escupir una ola de demonios. ¿Qué está pasando? Esto no estaba en el plan. Agnus. Sin embargo, el investigador jefe de la orden no respondió a la pregunta del Papa. No hace mucho, en la habitación donde estaba colocada la espada llama, un Agnus enegrecido yacía en el suelo, con una mano temblando y finalmente murmuró algo. No puedo, morir, no he, hacer clic. Chirrido, viu. Las brillantes esferas de plasma azul lo golpearon nuevamente, una tras otra, hasta que todo su cuerpo desapareció. Después de la ceremonia de ascensión, esta maldita cosa es realmente difícil, dijo Zanji después de disparar otra ronda de paquetes de energía de pistola de plasma. Pero todavía está dentro del rango aceptable. Después de decir eso, Zanji miró la espada llama que estaba insertada en el suelo y se usaba para conectar el infierno y el mundo humano, se acercó y la sostuvo con ambas manos. ¡Ey! Bajo el fuerte tirón de Zanji, el cuchillo y anmo insertado en el suelo se sacó poco a poco, y luego se sacó de repente, lo que hizo que Zanji cayera y se agachara. Huele, dijo Zanji, tocándose el trasero, y luego miró a Lian Modao, que todavía tenía un poco de sangre. Todavía tiene algo de sangre, por lo que aún debería activarse. No todos pueden usar la espada llama. Sólo aquellos con sangre y fuerza espartanas pueden usarla. Incluso los miembros de la orden del espadachín demoníaco usan la sangre de Nero, que tiene sangre espartana, sin duda. Hasta cierto punto. Esta es también la razón por la que Zanji no buscó Lian Modao antes. Por un lado, aunque este cuchillo puede resolver la mayoría de los problemas en el martillo de guerra, no todos pueden usarlo. Por otro lado, como dijo Zanji, no destruirá personas y cosas en otros mundos, ni siquiera el mundo entero, para salvar un mundo. La cuestión de la espada demoníaca Ian puede implicar la cuestión posterior de si Virgil puede resucitará, si algo sale mal y Virgil no sobrevive, Zanji que se sentirá incómodo. Entonces, ¿todavía se puede usar este cuchillo? Todavía está activado. Está bien. Voy a apuñalar a Lao Bancou ahora. Pídele que se prepare y cree una copia de seguridad lo más completa posible. Entonces, devuelve el cuchillo antes de que vengan Dante o el papa. Un enorme árbol medio muerto ahora está dando frutos como una nueva esperanza. Esto es lo que el emperador está haciendo bajo la dirección de Zanji. La función de Ian Demon Sword es quitar la fruta del árbol al final. Ahora, con la ayuda de la espada llama, una parte del emperador que originalmente era parte del emperador se está volviendo uno con él y se libera del destino de estar atado al trono, aunque el precio es enorme. Finalmente. Finalmente. Estoy caído. El ejército prohibido que lo rodeaba miró a un hombre desnudo y robusto de cabello negro, rodando por el suelo, llorando amargamente y finalmente sentándose en el suelo sin escrúpulos, rascándose la nariz. El ejército prohibido que lo rodeaba repetidamente miró de un lado a otro al emperador en el trono. Y el emperador frente a él, y luego pareció como si hubiera visto un fantasma. Por favor, déjame inmediatamente, no, abandona este mundo inmediatamente, dijeron los huesos marchitos sentados en el trono dorado mientras sacaban la espada llama insertada en su pecho. Eres libre, pero yo todavía estoy aquí arriba. Además, mirar al otro me libera, estoy muy, muy molesto ahora, ejem, debería haberte contado mi plan, pero todavía estás trabajando muy duro, Zanji tosió mientras se sentaba en el suelo y caía gravemente. Vengar una vendeta privada, lo has adivinado bien. Dos. Los dos emperadores admitieron con franqueza al mismo tiempo, y las tropas imperiales circundantes también caminaron hacia Zanji y lo ayudaron a levantarse. Tengo que devolver esto, Zanji tomó el y en moda o entregado por el ejército imperial y dijo. Sin el poder de Esparta, no podríamos usar esto ahora, envíame a... Bueno, no les agradaré a esos dos tipos en el mundo de la luna. Tuve muchos problemas en el pasado, dijo el emperador separado. Sanguinius y Hagate y todavía deberían estar en el mundo Monster Hunter que mencionaste, envíame allí, después de que resuelvas tu problema, ven y haz las paces conmigo. En este momento, Zanji miró la espada llama ligeramente agrietada en su mano, luego la volvió a guardar en su funda y finalmente miró los huesos marchitos que aún estaban en el trono dorado. Lo has hecho bastante bien, niña, dijo el emperador, todavía atrapado en su trono. Ya superó mis expectativas, no es tu culpa, dijo el emperador después de ser separado de su cuerpo. Ya es suficiente, ve y logra lo que quieres hacer, yo me encargaré de ello por ti, no necesitas sentir lástima por mí, ya has hecho suficiente, déjame, el remanente de la vieja era, finalmente desempeñar mi papel final, 245 esperanza. A través de la Ian Demon Sword, el emperador retrocedió, comprimió y separó sus recuerdos, una cantidad muy pequeña de poder y casi todas sus emociones. Esto se usó como otra carta de triunfo de Zanji y una de las garantías para el surgimiento de el imperio. Este clon se convertirá en otro emperador después de que el emperador desaparezca, aunque según él, si vuelve a convertirse en el llamado emperador, será un cerdo. Las lecciones anteriores han demostrado que todo el poder político y el culto deben estar centralizados. ¡Qué estúpido es! Venir a una persona. Al mismo tiempo, también será quien estabilice las fuerzas imperiales como el Mechanicun durante el período turbulento del imperio, y también podrá garantizar que la mayor cantidad posible de fuerzas efectivas del imperio se retengan después de esta guerra. La fuerza del emperador separado era sólo una diezmilésima parte de la fuerza del emperador en su apogeo, o incluso menos. Aunque el emperador en el trono tenía suficientes cartas para derrotar a los cuatro dioses, sólo podía usar aproximadamente una o dos veces. Pero eso es suficiente. Después de eso, el emperador en el trono rechazó la idea de permitir que su clon separado lo reemplazara en la supresión de la grieta. Por un lado, no podría salvar el imperio humano incluso si se levantara ahora, y por otro lado, permaneció sentado en el trono dorado durante mucho tiempo, lo que le ha hecho imposible separarse a este instrumento de tortura a voluntad. Algunas cosas eran una conclusión inevitable. El emperador en el trono le pidió a Zanji que se fuera con su clon y les dijo que no regresaran a Terra si era necesario y que se concentraran en hacer sus propias cosas. Hagatai y Sanguinius, que quedaron atrás en Monster Hunter World, también vieron al emperador separado poco después. Se sorprendieron mucho al ver al emperador capaz de caminar libremente, pero después de comprender la situación específica, me perdí de nuevo. Mi padre finalmente eligió. Sacrificarse. Emperador. Hagatai, condujiste tan rápido que perdiste el contacto, ¿verdad? ¿Aún no quieres volver? Hagatai. Papá, por favor perdóname. Pero con su ayuda, los dos cuerpos originales ya no llevaron a cabo su plan original. Controlar a Zanji en un mundo diferente para garantizar su seguridad. Comenzaron a trabajar con Zanji para encontrar formas de ayudar al imperio actual. Deberías contarle a Gidiman tu estado actual, viejo amigo. Aún no es el momento adecuado. Esta es nuestra ventaja ahora. Cuanta menos gente sepa sobre mi existencia actual, mejor. Será mejor que tengas un plan real para esto, emperador. Ya no somos nosotros mismos, Macaro. Esta vez no cometeré los mismos errores de antes. El cazador de monstruos que mantenía el portal al mundo de Shingyue. El clon del emperador y el espíritu heroico Malkador estaban hablando a través del portal. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se vieron? Ha pasado mucho tiempo, Malkador. Sí, emperador. Disculpe, dijo Zanji en este momento. Con respecto a las noticias sobre el Mechanicus, Kadok y Zero Tuo y los miembros del Mechanicus que lideran deberían ser leales, pero los demás, puedo garantizar que no habrá ningún problema con Kaul, siempre y cuando aparezca frente a él y me identifique. Dijo el emperador. Pero Marte no siempre es leal. Si se conoce tu forma actual, probablemente habrá algunos generales forjadores que quieran arrastrarte a ti, al emperador, y a este pequeño para diseccionarlo y estudiarlo. Lo tienen antes. Vive esto idea. Es solo porque no pude vencer lo que no tomé medidas, ¿verdad? Zanji Una vez que la guerra comience oficialmente, los cambios en varios cultos Mechanicus pueden causar que algunos campos de batalla no puedan obtener suficientes suministros, dijo Malkador. Aunque nuestra colonia en otro mundo ahora tiene cierta capacidad de retroalimentarse, esto no es suficiente, además, si abres con frecuencia el portal que conecta los dos reinos, si no tienes cuidado, puedes atraer lobos a la casa. La probabilidad de un conflicto civil y una fuga en Marte y los mundos forja de toda la galaxia no es pequeña, eso es seguro, y es difícil para nosotros detenerlo en esta etapa, continuó el emperador. En ese caso, antes de eso, necesitas conseguir algo y asegurarte de que al menos Martian Forgeward finalmente seamos nosotros. ¿Qué demonios? Un barco sobrante de la época dorada, Esperanza. Marte Este es el territorio del Mechanicus y el lugar de reunión de la tecnología humana. Casi todo el planeta está cubierto de metal. En el planeta, originalmente de color marrón rojizo, ahora se pueden ver claramente diversas creaciones mecánicas procedentes del espacio. Las visiones actuales del caos y el imperio humano han sido conocidas por todas las razas de la galaxia, y el Mechanicus ciertamente no es una excepción. Además, como había predicho el emperador, algunas de las facciones del Mechanicus en Marte no querían coexistir o morir con el imperio humano. Ya habían planeado lanzar una rebelión cuando comenzara la ofensiva del caos e intentar destruir Marte tanto como fuera posible. Las ideas que la tecnología del planeta ha quitado, incluido básicamente controlar todo Marte y capturar con éxito a Zanji, utilizando su capacidad para enviar todo Marte y varios satélites a otro mundo seguro. Por supuesto, hay quienes son leales al emperador y al imperio humano, pero obviamente también saben que será difícil para el imperio en esta etapa sobrevivir a esta dificultad, si el caos realmente inicia un ataque a gran escala contra el imperio. Como se esperaba. El lado rebelde ha estado haciendo movimientos constantes recientemente, el lado neutral, hierba, permanece impasible y el lado leal sigue siendo pesimista. Sin embargo, la mayoría de la gente no sabe que esta situación está a punto de cambiar hoy. Chirrido. El portal de Zanji apareció en un estrecho pasaje de metal, y un sacerdote mecánico y varios esquitari habían estado esperando allí durante mucho tiempo. Saludos a usted, su excelencia al sin nombre. El sacerdote mecánico se inclinó ante Zanji y le entregó una máscara de gas y la simbólica capa roja del mechanicus. Siguiendo las instrucciones de Om Mesías y Mechan y Calzaje, Kaul, seré responsable de llevarte al sistema de control central OPI, después de adquirir con éxito el acorazado, comenzaré a limpiar todo Marte. Todo por el Om Mesías, todo por el imperio del hombre. Con la ayuda de este desconocido sacerdote mecánico, Zanji obtuvo algunas imágenes internas del mundo forja marciano y seleccionó un lugar de aterrizaje. A continuación, Zanji, que lleva una capa, lo llevará a sortear las numerosas defensas, contactar a la esperanza y hacerse con el control de ella. Entonces, este buque de guerra de la Edad de Oro, del tamaño de un continente, se convertiría en el punto de partida para que el emperador controlara completamente todo Marte. Bajo el liderazgo de este sacerdote mecánico, Zanji pasó por los giros y vueltas del pasaje mecánico y luego se subió a un barco de transporte flotante. Después de conducir durante mucho tiempo, llegó a su destino. La mayoría de los miembros del Mechanicus no saben mucho sobre el Ope. Aunque suponen que es un barco de la Edad de Oro, no tienen idea de qué es ni qué capacidades tiene. Los únicos que realmente sabían lo poderosa que era esta nave eran el emperador y Kaul, incluido el Ope en esa nave, que muchos Mechanicus consideraban un espíritu máquina, pero en realidad era un sistema central amigable. Ope puede permanecer obedientemente en Marte y ser estudiada por muchos petroleros. Lo más probable es que haya escuchado las palabras del emperador. Según el emperador, Ope no tiene una buena impresión de los humanos de hoy, porque en su opinión, los humanos de hoy ya no son los humanos de la Edad de Oro, y él puede ignorarlos por completo. Ahora quedarse en Marte lo hizo. Todo por el bien del emperador y los antiguos humanos. Kaul usó a Zanji para abrir una caja que quedó de la Edad de Oro antes, lo que significa que Zanji, un forastero, todavía puede ser considerado como un ser humano puro. En otras palabras, es muy probable que Ope esté dispuesto. Obedecer las órdenes de Zanji. Sin embargo, cuando Zanji y otros ingresaron con éxito al interior de Ope y se acercaron al sistema central, miembros del Mechanicum de otra facción los detuvieron. «Tengo una orden judicial del gran sabio Kaul. La necesitamos, no obedecemos directamente las órdenes del gran sabio». Dijo el líder de los Esquitari que custodiaban el lugar. He enviado su solicitud de visita al director de la Fundición 20. Solo podrá entrar después de recibir una respuesta. Obviamente, incluso si no sabes de qué es capaz Ope, las diversas cosas que ha demostrado antes son suficientes para que los petroleros de varias facciones lo tomen en serio. Un servidor de máquina pesada que llevaba un lanzallamas pesado, dos escuadrones de Esquitari y ordinarios y docenas de esclavos de combate ordinarios, murmuró Zanji bajo su capa con una voz que solo él podía oír. «Resuelve la batalla rápidamente». «Uf, bang». El líder Esquitari, que todavía estaba discutiendo con el sacerdote mecánico que había traído a Zanji aquí, sintió sus ojos deslumbrados cuando vio un gran agujero en el pecho del servidor de servicio pesado en alerta, seguido de algo que voló desde atrás. Y golpéalo. Auge. Las llamas de la explosión se elevaron, anunciando que el servidor pesado estaba completamente destruido, y luego el portal se abrió contra el rostro de los Esquitari. Los marines espaciales del capítulo Pathfinder armados con varias armas cuerpo a cuerpo salieron corriendo del portal y atacaron a los Esquitari antes de que pudieran reaccionar. «Estamos bajo ataque», informe, cepillar. Kerr, que sostenía una espada de poder, partió al líder Esquitari en dos con una espada y le aplastó por completo la cabeza. Los otros Esquitari que fueron atacados no pudieron organizar un contraataque efectivo. Unos minutos más tarde, todos los resistentes murieron y Zanji y otros entraron con éxito en el objetivo. El sacerdote mecánico abrió la cerradura mecánica de la puerta a través del dispositivo que Kaul le dio, y el sistema de control central de López se mostró frente a todos. «Realice una confirmación genética aquí y registre diversa información sobre usted». El sacerdote mecánico señaló el instrumento frente a él y dijo. «Entonces, si no pasa nada más, este barco os pertenecerá». Siguiendo las instrucciones, Zanji se cortó los dedos de su mano derecha, dejó que la sangre fluyera y luego colocó su mano sobre el instrumento frente a él. «Comportamiento jerárquico detectado, analizando ADN». Bajo análisis. En análisis. «Confirmado como un ser humano puro y comparado con la información del personal en la base de datos. No hay registros de datos coincidentes, se permite el registro, se genera un nuevo registro de identidad, se transfiere el control y se asignan permisos. ¿De dónde vienes, un salvaje de la Edad de Oro?» El instrumento frente a Zanji se iluminó y, al mismo tiempo, sonó una voz femenina nítida, que dejó atónito a Zanji. «¿Ja?» «246. Dormir te paraliza. Levántate, oye. Mundo de cazadores de monstruos». Ote es un barco de la Edad de Oro de la humanidad. Es extremadamente enorme, del tamaño de un continente entero. Hay muchas tecnologías negras de la Edad de Oro en él. Hay armas poderosas que pueden distorsionar el espacio y destruir un planeta. También hay al menos una completa, en realidad, muchas más que eso. La plantilla de producción estándar de STC a la que acuden los petroleros. Mientras puedan controlarlo, para el emperador, Zanji y otros, al menos no habrá problemas logísticos. La fuerte potencia de fuego y las capacidades de defensa de Oro les permitirán moverse libremente en la mayoría de los campos de batalla. Este barco alguna vez lo tuvo. Destruyó fácilmente una flota Eldar bastante pequeña. Pero. El emperador que le pidió a Zanji que se hiciera cargo del acorazado siempre sintió que había olvidado algo. El emperador casi desnudo, que acababa de derribar a un Dragon Blaster, de repente se sentó en una gran roca cercana y comenzó a meditar, tratando de recordar lo que había olvidado. Sin duda, no es algo peligroso, pero en algunos aspectos también es muy importante, pero el emperador específico realmente no puede recordarlo por un tiempo. Un, ¿qué pasa? ¿Padre? Preguntó Sanguíneus. Le pedí a ese niño que encontrara a Opa y cooperara con las tropas que llegaban a Marte para solucionar los problemas en Marte, pero, ¿siempre siento que me he olvidado de algo? Cuando el instrumento frente a Zanji se encendió, apareció una proyección de la imagen de una niña frente a Zanji, y después de mirar a su alrededor por un momento, ella lo miró. Aunque no todos los humanos han sido registrados genéticamente a lo largo de la Edad de Oro, todavía hay un número muy pequeño de personas que no han iniciado sesión en la base de datos por diversas razones. Espero ya. No esperaba que todos los humanos puros de la Edad de Oro, además de mí, hubieran muerto. Espero ya. ¿De dónde vienes como el salvaje dorado? Espero ya. Dios de M Golden Savage, sigo siendo un Golden Saiyan, espera, ¿eres el humano del que se rumorea que viene de otro mundo? Pensé que era solo la charla loca de ese grupo de personas. Entonces es verdad. Espero ya. Un, entonces, ¿por qué el emperador te pidió que vinieras a verme? ¿No odió siempre la inteligencia artificial? Aunque he dicho muchas veces que no soy una de esas ya locas, aún así me dejó quedarme en Marte y no me permitió salir sin su permiso. Espero ya. Todavía tengo que fingir ser el llamado espíritu máquina y dejar que esos tipos que me transformaron en un ser humano o un fantasma me estudien al azar. Espero ya. Soy, oh, por cierto, detecté que mucha gente y tropas vienen aquí. ¿Todavía puedes volar ahora? Zanji, quien fue interrumpido repetidamente, contuvo una frase por un tiempo. Sí, aunque desmantelaron algunos motores pequeños en nombre de la investigación, no los dejé ingresar a los motores principales OPI. Entonces cierre la puerta que conduce al pasaje aquí para frenar su avance y comience a prepararse para despegar, dijo Zanji. ¿Tengo esta autoridad? Aunque no has sido registrado en la base de datos humana de la Edad de Oro, con tu adno mano increíblemente puro, todavía tienes control sobre esta nave OPI. Inicie la autoinspección en todo el barco, aumente la potencia del horno y comience a precalentar el motor. Espero ya. Cierre la entrada externa, cierre las puertas 135 a 216, active el sistema de defensa interno del barco y marque a las personas dentro del alcance como enemigos. Espero ya. Cuando OPI emitió la orden, la nave originalmente silenciosa del tamaño de un continente comenzó a temblar, y este fenómeno fue percibido naturalmente por los miembros del Mechanicus en Marque. Un gran número de Skitari y cuerpos de control inteligente comenzaron a correr hacia el lugar donde estaba colocado el OPI, y algunos ejércitos de diferentes facciones incluso se enfrentaron en el camino. Sin embargo, los Skitari que estaban más cerca de Zanji no pudieron avanzar debido a las medidas de defensa interna del OPI. Poco después, una enorme nave despegó. A medida que el OPI, una poderosa nave de la época dorada con la capacidad de destruir una galaxia, se iba separando poco a poco de la gravedad de Marte, se podía sentir un terremoto en todo el planeta. Algunas personas que conocían la historia interna se sorprendieron por el repentino despegue del OPI, mientras que muchos que no lo sabían se sorprendieron de que hubiera una nave tan grande de la edad de oro escondida en Marte. En solo decenas de minutos, el enorme OPI llegó al espacio. Al mismo tiempo, varias naves cargadas con Imperial Fish guerreros espaciales y tropas imperiales aparecieron sobre Marte. Unirá a esas personas leales en Marte para desahogar su ira y hacerles pagar por aquellos que intentan traicionar al Imperio. Y esto también permitirá a aquellos que dudan en tomar una decisión. Mundo Anillo, Planeta C02 Ash Star. Este planeta, que originalmente estaba controlado por la tribu máquina en el Mundo Anillo, ahora ha quedado bajo el control del Imperio, y un gran número de miembros del Mechanicum se encuentran arqueológicamente en él. Los restos del Clan Mecánico, las instalaciones del Clan Mecánico inactivadas y los diversos datos que se han conservado, estas son las cosas que han vuelto locos a los petroleros hasta ahora. Hoy, sobre este planeta, un enorme acorazado sale lentamente del portal familiar. Me costó la mitad de mi vida enviarte aquí, dijo Zanji mientras estaba acostado en la consola del OPE. ¿Por qué eres tan grande, después de ayudar a los futuros custodios y guerreros espaciales Imperial Fish a controlar básicamente el Anillo de Marte en el espacio y garantizar la estabilidad de la superioridad aérea del Universo? Zanji llevó la nave OPE al Mundo Anillo. Renovado aquí. Para enviar la esperanza, que es del tamaño de un continente, Zanji dedicó mucho esfuerzo. Mi creador dijo que barcos y cañones gigantes son un romance de hombres, y luego terminé con esta forma de cuerpo OPE. Además, como barco de la Edad de Oro, mi tamaño sigue siendo el de un barco normal OPE. Cuán escandalosos eran los seres humanos en la Edad de Oro, no es nada escandaloso, es solo porque los humanos ahora son demasiado débiles OPE. Al escuchar el tono algo orgulloso de OPE, Zanji se quedó sin palabras, pero esto también refleja su actitud hacia los humanos de Warhammer de hoy. No le gusta, pero tampoco le desagrada. ¿Es este otro mundo? Puedo detectar muchas señales mecánicas desconocidas y actualizar los registros a través de mi propia base de datos, marcada como... ¿Clan mecánico? Espero ya. Tienes mucho tiempo para familiarizarte con este nuevo mundo, pero ahora debes realizar una inspección exhaustiva y luego instalar el motor Warp y el escudo de energía. Todavía quedan duras batallas por librar. Tengo que planificar y ver qué tengo que hacer a continuación, ¿estás seguro de que no te equivocas? ¿Realmente el Rey León se ve así? Este es un retrato pintado por el propio emperador. Se dice que es exactamente igual. Tomando el retrato que le entregó el sacerdote mecánico desconocido, Zanji miró el retrato del Rey León en el papel, que se parecía casi en un 60 o 70% al Gran Chao, con una expresión sutil. Es tan escandaloso, según el plan, Zanji debe hacer todo lo posible en esta etapa para convocar a los primarcas que todavía deambulan o pescan por diversas razones para que sean llamados al cargo. El primer candidato es la primera persona que está duermiendo en él. Monasterio de los Caballeros del Orden. Legión Primarca Rey León Ruyán. La mayoría de los otros primarcas desaparecidos están en el subespacio. No es una buena idea encontrarlos en esta etapa. Además, llamar a Ruyán también puede aliviar el dilema actual del imperio hasta cierto punto, aunque aún así, todavía no puede resistir el poder del caos. El emperador era probablemente el único que conocía las huellas de Lane. Utilizó técnicas de pintura similares a las de una impresora para dibujar el retrato de Lane y se lo dio a Zanji, pidiéndole que lo usara como medio para abrirle la puerta. En cuanto a por qué no dejar que el emperador se presente y simplemente dejar que los ángeles oscuros se lleven al Rey León. Este grupo de demonios y humanos ha estado aturdido durante más de uno o dos días. Había habido planes para resucitar al Rey León antes. La gente lagarto declaró claramente que mientras la persona fuera transportada y empapada en la piscina, había una alta probabilidad de que reviviera, pero debido al ángel oscuro. Debido a la extrema desconfianza hacia los extraterrestres, este asunto se ha retrasado hasta ahora. Como no había razón para razonar, el emperador sólo podía pedirle a Zanji que abriera la puerta directamente y llevara a Arjan y el ataúd donde dormía directamente al hombre lagarto. Monasterio de los Caballeros del Orden. En una cámara secreta que la mayoría de los ángeles oscuros nunca conocía, docenas de veteranos de la gran rebelión estaban parados en esta cámara secreta con la debida diligencia, custodiando la habitación donde dormía su cuerpo original. Sin embargo, no se dieron cuenta de que un portal blanco se estaba abriendo lentamente. Este lugar es tan estrecho, susurró Zanji, casi apoyado contra la pared. Esos veteranos de los ángeles oscuros en realidad miraron mi cuerpo original en todo momento. Realmente me dieron una oportunidad, de hecho, no podemos culparlos. Por un lado, sólo unas pocas personas conocen este lugar, y la gran mayoría de los guerreros espaciales de Arkangel ni siquiera saben que ese lugar existe. Por otro lado, en lo más profundo de este monasterio con capas de protección, incluso si el gran diablo viene, será rechazado. Además, la habitación donde se encuentra el rey león es muy pequeña. Después de que el rey león se acuesta, básicamente no hay espacio. Incluso si viene la guardia del cuervo, ni siquiera pienses en entrar aquí en silencio. Pero obviamente no esperaban que una existencia como Zanji entrara de una manera completamente irrazonable. Sin embargo, al observar la figura del rey león que obviamente era mucho más alta que la suya, Zanji necesitaba enfrentar otro problema. ¿Cómo puedo cargar a una persona tan grande? Murmuró Zanji. Todavía lleva una servoarmadura, hermano, en ese momento, hubo un ruido extraño afuera de la pesada puerta. Era obvio que incluso si Zanji bajara la voz tanto como fuera posible, los veteranos ángel oscuro afuera que habían sido responsables de proteger su cuerpo original durante tanto tiempo también. Noté que algo andaba mal en el lugar. No hubo tiempo para que Zanji pensara demasiado. Abrió el portal nuevamente, luego respirando y levantó todo el ataúd de hierro que contenía a Ruyán. Ladrón, M.M. Shen. Zanji apretó los dientes. Todavía está vivo, así que apúrate y ponlo en un ataúd tan grande. Es feo y pesado. La puerta de la habitación había comenzado a sonar, como si no hubiera estado abierta por mucho tiempo, haciendo imposible que los veteranos de los marines espaciales Ángel Oscuro que estaban afuera la abrieran de inmediato. Y cuando finalmente abrieron la puerta que no se había abierto durante mucho, mucho tiempo, inmediatamente entraron en pánico. Su cuerpo original y el ataúd en el que yacía desaparecieron. La leal primera legión definitivamente tendrá un gran caos después de esto. Mundo medieval y taza. El mundo medieval de hoy todavía está bajo la protección del mecanismo de protección dejado por el viejo santo. Al mismo tiempo, todo el pueblo lagarto ha comenzado a controlar gradualmente todo el continente americano y el viejo mundo. Todo mi cuerpo se siente mal, Zanji yacía en el asiento de piel de animal que el skin que había preparado y jadeó. La persona más el ataúd en el que yace aplastará una persona hasta la muerte. Varios eslizones abanicaron al exhausto Zanji para que se calmara y también le trajeron frutas. Riyan fue llevado al estanque esmeralda por varios lagartos gigantes. Este es el estanque de eclosión de hombres lagarto más grande que una vez remodeló el cuerpo del maestro Croca. Curará todas las heridas en el cuerpo de Riyan. Se espera que este proceso demore aproximadamente un día, durante el cual Zanji se comunicará con el maestro Croca para determinar su papel en futuros ataques del caos. Los hombres lagarto están naturalmente dispuestos a ayudar al actual imperio humano a superar las dificultades. Después de todo, una vez que el imperio humano sea completamente derrotado y la protección del viejo santo desaparezca, es probable que se conviertan en el próximo objetivo del caos. Se han desenterrado más y más reliquias del viejo santo, y los enemigos restantes del viejo santo están siendo eliminados gradualmente. Uno tras otro, los piscinas de incubación también se han activado, y los de Montoax recién nacidos también han comenzado a eclosionar. Se han reutilizado templos abandonados, se han comenzado a reparar templos antiguos y también se están construyendo nuevos templos, pero no es suficiente, el maestro Croca, protegido por docenas de guardias del templo que vestían equipos con signos obvios de tecnología, entrecerró los ojos ligeramente y le dijo a Zanji, que estaba sentado frente a él. Incluso si hacemos nuestro mejor esfuerzo, probablemente solo podamos enviar cientos de miles de guerreros, docenas de nuevos sapos demoníacos y tres pequeños acorazados para ayudarlo dentro del tiempo estimado. Y ambos sabemos que este tipo de número es muy importante. Alcaos. El ataque general es una gota en el cubo. Es mejor que nada, Zanji se encogió de hombros con impotencia y respondió. —Gracias, maestro Croca, no hay necesidad de esto, después de todo, los labios están muertos y los dientes fríos, dijo el maestro Croca. Si el imperio desaparece cuando la gente muere, entonces será nuestro turno, en ese momento, dejaré que Mazdamoudi dirija personalmente el equipo para ayudarlo a garantizar que todo salga bien, en ese momento, un sacerdote es Lizón responsable de curar a Rian se inclinó y dijo. Tratamiento, algo salió mal, decenas de minutos después. Zanji y el maestro Croca llegaron juntos a las cercanías del piscino Esmeralda, donde Rian, con una servoarmadura, estaba sumergido en él. —La herida ha sido tratada, pero no ha despertado, dijo el Skink Priest. —Ya lo sé, dijo el maestro Croca. Se ha recuperado, pero no pudo despertarse inmediatamente porque durmió demasiado. —¿Tienes sueño, no? Se quejó Zanji. —Quizás tenga una manera, déjame intentarlo. Con el permiso del maestro Croca, Zanji entró en la piscina con forma de gema y comenzó a acercarse lentamente a Rian en la piscina. El agua de la piscina lo ha curado por completo de adentro hacia afuera, y ahora su Rian parece estar dormido. En algunos aspectos, Rian no está gravemente herido. Si los ángeles oscuros no pueden, entonces Mohsen envió su cuerpo original a Terra, tal vez. Habría despertado hace mucho tiempo. En ese momento, Zanji se acercó cautelosamente a Rian, se inclinó hacia su oído y habló. Rian tilde si no despiertas tilde el puesto de Warmaster será entregado alemán-rus. Exclamación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre 247. Exorcismo del reino de los muertos Rian tilde si no despiertas tilde el puesto de Warmaster será entregado alemán-rus. Cuando Zanji dijo este chiste, Zanji vio claramente a Rian, que originalmente estaba duemiendo, y su rostro se contrajo obviamente, pero aún así, todavía no se despertó. Bueno, Zanji estaba un poco avergonzado al mirar al Rey León que obviamente se estaba moviendo pero aún no se había despertado. Parece que eso fue realmente una broma, ¿te gustaría llamar a Out Bacon para que eche un vistazo, plaz? Justo cuando Zanji se dio la vuelta y estaba a punto de desembarcar, una mano grande de repente agarró su cabeza y la empujó hacia el agua. No se muevan. Sucios alienígenas. El rugido del Rey León resonó por todo el espacio donde se encuentra el estanque esmeralda. ¿Qué me hiciste? Sí, Rian se despertó, pero después de ver a los lagartos a su alrededor, no se despertó inmediatamente, sino que decidió tomar a Zanji, un lacayo posiblemente muy importante, como rehén. Sin embargo, los alienígenas circundantes no entraron en pánico como se esperaba, pero tampoco dejaron de responder. Gulu 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 tilde te duele el cuello, por favor sea amable. Zanji, quien fue empujado al agua, no luchó por asfixia como imaginaba Rian, sino que siguió escupiendo burbujas en el agua. Gulu 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 tilde soy tu nuevo hermano, por favor déjalo ir. Gulu 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 tilde estoy del mismo lado que tú, aparta las manos. Gulu 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 tilde. ¿Cómo puedo respirar agua? Gulu 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 tilde de todos modos, suelta tus manos. Aunque Zanji dijo mucho en el agua, era obvio que nadie podía entenderlo. Rian no soltó su mano debido a esta visión e incluso presionó con más fuerza. Gulu 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 tilde fragmentos, cuídate. Al momento siguiente, una luz familiar apareció en Zanji, lo que sorprendió a Rian y no pudo evitar soltar su mano. ¿Padre? Rian, que no había respondido a la repentina anomalía, soltó su mano y Zanji también usó esto para distanciarse de él. No soy tu padre, el aura del emperador se disipó de Zanji, y dijo Zanji, acariciando su cuello. El que está detrás de ti es el indicado. En ese momento, un portal se abrió lentamente detrás de Rian, y Rian, que escuchó el movimiento, se dio la vuelta lentamente. El emperador de cabello negro suelto sostenía actualmente un muslo de dragón herbívoro y devoraba su comida, tenía la boca llena de aceite y Rian vio esta escena. Punto punto punto. Los dos lados se miraron en silencio y el emperador no pudo evitar reducir la velocidad de masticación. Gubon. Cuando el emperador tragó la comida que tenía en la boca, la incómoda escena se rompió y Rian dio un paso adelante y estaba a punto de hablar. Padre, tú no eres, viejo tocino, quiero presentar una queja, Zanji de repente tomó la iniciativa y le dijo al emperador. Tan pronto como despertó, me empujó al agua y casi me ahoga. Interrogación de cierre exclamación de cierre. Las palabras desprevenidas de Zanji sorprendieron a Rian y, al mismo tiempo, se tragó lo que quería decir. Luego vio al emperador dejar el hueso del muslo en su mano y caminar lentamente hacia él. Sus manos grasientas estaban colocadas sobre las sombreras de la servoarmadura de Rian, y el rey león instintivamente sintió que estaba en problemas. ¿No lo sabes, casi te metes en problemas, Rian? Ja, 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 ja. La risa desenfrenada de Hagatai Khan resona en todo el bosque primitivo, y junto a él estaba el rey león Rian, que acababa de ser reparado por el emperador. Bueno, Hagatai, esto no es gracioso, dijo Sanguíneus. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que vi a este chico Rian tan desinflado? Ja, 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 ¿cuánto tiempo he estado dormido? ¿El imperio realmente cooperó con los extraterrestres? Dijo Rian, con un moretón en la cara, mientras giraba la parrilla frente a él y le espolvoreaba condimentos. Se siente como si hubiera pasado toda una vida, te has perdido mucho, hermano mío Hagatai arrancó un trozo de carne del trozo de carne que Rian estaba asando y se lo metió en la boca. Además, todavía hay muchas cosas que debes hacer, Guilliman ha empezado a perder el pelo recientemente, ¿lo sabías? Al escuchar la noticia, la mana de Rian que hacía girar la barbacoa se detuvo repentinamente y una sensación desagradable recorrió su cuerpo. De repente sentí que despertar no era una buena idea. Después de explicarle brevemente el estado actual del imperio a Rian, Chagatai lo llevó de regreso al universo 40k. Todavía tenía muchos líos que resolver. Lo primero que se lleva la peor parte es el problema de los demonios en el capítulo Ángeles Oscuros. Aunque la mayoría de los marines espaciales llorarán amargamente por el regreso del Rey León, no hay duda de que definitivamente habrá muchos demonios. Dark Ángel cuestionó si el Rey León es el mismo. Tal vez alguien grite Diablo o algo así después de ver al Rey León actual, y luego comience a filmar al Rey León. Y después de que el Rey León haya resuelto este problema, todavía necesita reunir a los guerreros espaciales del capítulo actual Ángeles Oscuros, y luego necesita discutir con Guilliman cómo asignar el poder militar. Mucho tiempo. Ven y familiarízate con el imperio muy cambiado y los próximos ejércitos del caos. Pero estos no tienen nada que ver con Zanji. Ahora necesita preocuparse por otros temas. Anteriormente reprimido por la tecnología y la potencia de fuego de Ope y el ataque del ejército imperial, Marte ahora ha repelido a la gran mayoría de los miembros alienígenas del Mechanicus. Aunque todavía existe resistencia, ahora que han perdido por completo su supremacía aérea en el universo. Ya no es posible provocar grandes olas. Los miembros de la facción de Kaul ya han comenzado a apoderarse de Marte de manera integral. Básicamente, es mejor controlar todo el planeta Marte antes del ataque general del caos. Zanji ahora necesita considerar cómo recuperar esos cuerpos originales que se sospecha y se confirma que están en el subespacio. El Rey Lobo definitivamente está vagando por el subespacio, y Clarks todavía está mirando a largar. El alma de Feidu está en manos del emperador, Batman Curse, su alma parece estar en manos del emperador, y Rogaldorm puede estar en manos de su antiguo rival. El guerrero de hierro de Perturabo, por supuesto, también es posible. Está deambulando por la galaxia. Ignora a Koze, Clarks y Ferus por ahora, y deja que Pong intente encontrar a Centurión Chan. Debería ser más fácil para sus descendientes obtener información de los marines espaciales del lado del caos. Entonces solo quedan. Sin embargo, es completamente imprudente abrir la puerta directamente al subespacio. ¿Quién sabe si algo saldrá repentinamente, a menos que pueda encontrar un lugar seguro, ¿cómo puede haber un lugar que esté a salvo del subespacio, ah? Mientras decía esto, Zanji de repente pensó que había un lugar al que ni siquiera el gran diablo se atrevía a acercarse. Eso es lo que la dinastía Salé de los Necrones está estableciendo en secreto. Es el reino muerto del exorcismo el que es mortal para todas las criaturas relacionadas con el subespacio. 248. Enfrentando a Tracín. La dinastía Salé es una dinastía necrón ubicada dentro del territorio del imperio. Utilizaron una tecnología que los humanos no pueden entender en esta etapa para crear el reino muerto exorcista. En pocas palabras, no hay ningún subespacio en esta área. El subespacio ha sido excavado debido a algún tipo de instalación establecida por los Necrones. En el mundo de Waramer, casi todas las criaturas están relacionadas con el subespacio, incluidos los Tau, que nunca han tenido ningún sentido de existencia. Las almas de casi todas las criaturas se proyectan en el subespacio. Sería de consecuencias malignas como la muerte de los seres vivos. En otras palabras, si a la dinastía Salé realmente se le permite extender este llamado reino muerto del exorcista espiritual a toda la galaxia, entonces todos los seres vivos con alma o relaciones con el subespacio morirán. Sin embargo, para Zanji, el reino del alma muerta no tiene ningún impacto en él, no tiene nada que ver con el subespacio. Cuando abres la puerta al subespacio en ese lugar, no necesitas preocuparte de que nada salga corriendo. Morirás si sales corriendo. Zanji solo debe tener cuidado de no ser atrapado por los Necrones. Sin embargo, hasta ahora, el imperio humano no ha entrado en esa área y no sabe mucho sobre todo lo que hay allí. Después de todo, quien entre morirá, lo que hace que Zanji no pueda abrir la puerta directamente y entrar. Bueno, supongo que tengo que ir a entregarle algo a Tracín o algo así. Punto punto punto. Tracín, que todos los días estaba en su sala de colección, admirando su colección, se puso a pensar profundamente cuando miró los libros que de repente aparecieron en un rincón. ¿La llamada de Tulu? ¿El horror de Dunduich? ¿El color de las estrellas? Al mirar los libros de papel que tenía en las manos, Tracín estaba seguro de que no había ninguna de estas cosas en su colección. También estaba seguro de que no había invitado a su propia gente a su casa recientemente y que no quedaban colecciones. Entonces, es evidente quién envió esto. Pensando en esto, Tracín abrió los libros y comenzó a leer rápidamente. Tulu, Joxotot, El color de las estrellas, originalmente era sólo una novela creada por un humano de la antigüedad, pero debido a la existencia de Zanji, estas existencias ficticias en el libro son más que simples personajes. Amenaza, dijo Tracín. Pero también, por favor, después de decir eso, convocó a un grupo de escarabajos del inframundo para transportar estos libros que pueden haber desaparecido por diversas razones en este mundo, y establecer un área especial para colocar estas nuevas colecciones. Más tarde, Tracín llegó a una amplia zona de su colección y empezó a esperar. Después de mucho tiempo, apareció un portal frente a él. «Ahora que estoy aquí, hablemos de ello, ¿qué quieres que haga?» Dijo Tracín. En ese momento, Zanji salió del portal, miró a Tracín, que había estado esperando durante mucho tiempo, y respiró hondo. «Espera un momento, me tiemblan las piernas, punto punto punto». Aunque según el análisis de muchas figuras de grupos de expertos, incluido el emperador, al menos en esta etapa, Tracín no se atreve a tomar directamente a Zanji para sí mismo. Porque mientras haga eso y el imperio deje salir la noticia, por un lado, los reyes necrones tendrán que causarle problemas, por otro lado, lo más probable es que el caos cambie inmediatamente su objetivo y lo capture, entonces él puede conservar estas colecciones. No puedo decir cuántas. Pero aún así, Zanji no lo sabía con certeza. Además de estar un poco asustado, también tenía algo de miedo. «Enojo». «Ya sabes, todavía hay cuatro Terminators Ultracín en manos de Tracín». Obviamente, Tracín también vio la ira bajo el miedo de Zanji. Sacó un pequeño cubo negro y lo agitó. «Golpear». Cuatro Ultimate Warriors con armadura Terminator aparecieron de repente frente a Zanji. «Nosotros, ¿qué está pasando? ¿Afuera?» Su majestad el santo viviente, porque está, pronto, los cuatro Terminators Ultimate Warriors liberados descubrieron a Tracín no muy lejos e inmediatamente se alinearon frente a Zanji. En respuesta, se vio a Tracín flotando ligeramente en el aire, se encendió una luz verde en los cuatro Terminators de los marines espaciales e inmediatamente cayeron al suelo sin control. Suficiente. Zanji se acercó a los cuatro Terminators Ultimate Warriors y le dijo a Tracín. «Cuatro, a cambio de esos tres libros, las restricciones sobre ellos desaparecerán después de que se vayan de aquí», dijo Tracín. «Ahora nos hemos librado tanto de personas como de bienes, ahora dime qué quieres hacer, humano de otro mundo». «Trato hecho», dijo Zanji. «Necesito al Necron para ayudar a la humanidad a resistir la invasión del caos en el futuro, y luego, necesito ir al reino del alma muerta sin que la gente de la dinastía Saleme descubra. No quiero saber por qué quieres ir a ese lugar, pero», dijo Tracín, mirando al humano frente a él. «¿Por qué crees que te ayudaremos? ¿Ayudarte a luchar contra el caos? No todos los Necrones, al menos la mayoría quiere restaurar sus cuerpos y almas, y tú, ¿quieres algunas colecciones únicas? Tienes que saber que lo que más quiero eres en realidad a ti. «¿Pero a estas alturas del año, te atreves?» Después de que Zanji terminó de hablar, ambas partes guardaron silencio. «Jejeje» Tilde Tracín se rió entre dientes y miró al humano frente a él. «Me conoces muy bien Tilde, de lo contrario, ¿cómo podría atreverme a venir aquí? No puedo garantizarlo para otras dinastías, pero puedo intentar persuadir a mi padre rey para que permita que mi dinastía, la dinastía Nihilak, se una a esta guerra», dijo Tracín. «Será mejor que cumplas tu promesa después de esto, ya sea para mí o para el Necron en su conjunto, en cuanto a tu segunda solicitud, enviaré una fragata Necron con capacidad de camuflaje al borde a esa área. Puedes hacer lo que quieras en ella, ahora, toma a tu gente y vete». Tracín agitó su mano y los cuatro terminadores Ultracín recuperaron el control de sus cuerpos y lentamente se levantaron. «Maldita sea», Zanji sujetó al Ultimate Warrior torturado y le indicó que se calmara. «Buscaremos justicia», dijo Zanji. «Sólo que ahora no». Se abrió el portal blanco y Zanji y otros regresaron al territorio seguro del imperio. Después de eso, los cuatro terminators Ultimate Warriors liberados seguramente necesitarían someterse a una inspección exhaustiva. Tracín no era muy puede que no haya una puerta trasera izquierda o algo así. Después de que Zanji y otros se fueron, Tracín entró lentamente en su colección y se detuvo frente a un enorme soporte estático. «No entiendes que una guerra que se extiende por toda la galaxia e involucra a casi todas las razas es suficiente para conseguir mucho de lo que quiero», dijo Tracín. «Esto es suficiente, he ganado mucho, así que no me importa si publico más cosas». «En el soporte estático frente a Tracín, hay un nombre escrito en idioma Imperial. Fénix Imperial Fulgrim, Clon, colección de otro mundo Tilde debería ser muy buena si se coloca en este lugar». «249. Le Mangus y otros primarcas». «Exorcismo de los muertos». «La fragata Necron proporcionada por Tracín llegó silenciosamente a la frontera de la dinastía Saleh y navegó hacia el área restringida para 40.000 criaturas. Zanji pudo sentirlo tan pronto como entró en el reino muerto del exorcista espiritual. Su mano izquierda perdió por completo su reacción. Si no podía mover su mano izquierda y sentir la reacción débil, incluso pensó que su mano desapareció. Después de que el barco se detuvo, Zanji comenzó a apuntar a Le Mangus en el barco y a abrir el portal. Se abrió el portal al subespacio y la energía subespacial maliciosa fluyó fuera del portal y luego desapareció debido a las características de la zona muerta del exorcista. Le Mangus Tilde está aquí. Zanji estiró la parte superior de su cuerpo hacia el portal que conducía al subespacio y le gritó. Sin embargo, nadie pareció responderle. Punto punto punto. Después de pensar un rato, Zanji sacó el alcohol industrial preparado de antemano, desenroscó la tapa de la botella y lo vertió en el portal. Casi al instante, Zanji sintió una sombra blanca pasar por su lado derecho y también le quitaron el alcohol industrial que tenía en la mano. Gugon. ¿Se acabó? Solo tomé menos de un sorbo. Punto punto punto. Mirando a Le Mangus Zanji, que sostenía una botella de vino que era solo la mitad de su tamaño y seguía tratando de sacar más alcohol, no supo qué decir por un tiempo. Ejem. Zanji tosió dos veces, atrayendo la atención de Le Mangus. El cuerpo original del capítulo Lobos Espaciales, Le Mangus, ¿verdad? Dijo Zanji. El imperio humano te necesita ahora. ¿Quién eres? Ah. ¿Por qué debería escucharte? Dijo Le Mangus como si no le creyera a Zanji en absoluto. ¿Quién eres? Punto punto punto. Rey lobo, Zanji esperaba esta reacción de Le Mangus. Después de todo, Le Mangus no conocía a Zanji antes, y en este lugar fantasma del subespacio, hay muy pocas cosas que se puedan creer. Para esta situación, Zanji no estaba desprevenido. Zanji primero sacó una botella de alcohol industrial y se la arrojó a Le Mangus para evitar que se fuera. Luego mostró el objeto sagrado que le dio el emperador y que podía demostrar su valía. El emperador ya no tiene problemas, no es necesario que sigas buscando, dijo Zanji. Ahora el imperio necesita que regreses y enfrentes la crisis junto con el imperio. Al mirar la insignia dorada del águila bicefala con el aura del emperador en la mano de Zanji, Le Mangus estaba un poco inseguro mientras sostenía la botella de vino. Cualquier cosa podría suceder en este lugar fantasma del subespacio, y no podía estar seguro de las palabras de Zanji. ¿Y si lo que tiene en la mano es real? Has estado fuera por tanto tiempo, está bien volver y echar un vistazo, ¿verdad? Le dijo Zanji a Le Mangus, que ya estaba un poco conmocionado. Puedo garantizarte que mientras dejes la disformidad, puedo llevarte a ver al emperador. El rey lobo era el primarca más leal al emperador. Recordando que el emperador estaba atrapado en el trono dorado debido a su batalla con Horus, condujo a sus tropas al ojo del terror sin decirle una palabra para buscar venganza por él. Recuperar algo que pueda curar al emperador, y hasta ahora no se ha rendido. Ahora no ha encontrado esa cosa, pero Zanji dijo que el emperador se ha levantado de nuevo. De hecho, Le Mangus no ha regresado al imperio en mucho tiempo. Aunque quería refutar la afirmación de Zanji de que puedes ver al emperador cuando sales, la ficha en su mano y la puerta le hicieron sentir que tal vez no estaba mintiendo. Está bien, volveré contigo. Dicho esto, Le Mangus arrojó la botella de vino que tenía en la mano y caminó hacia el portal abierto por Zanji. Detente, detente, detente. Zanji le pidió apresuradamente a Le Mangus que se detuviera. Si salía ahora, es posible que no lo absolvieran en el acto. Ni siquiera saliste a ta manera, ¿no hay una puerta? ¿Por qué no me dejas salir? Si quieres escucharme pasar mucho tiempo dándote una explicación larga y apestosa, entonces puedo explicártela, dijo Zanji, bloqueando la puerta de teletransportación. Si no quieres oírlo, espera. Teniendo en cuenta que todo el grupo de lobos usó el códex Astartes como papel higiénico en el pasado, lo más probable es que Le Mangus sea como sus hijos y no esté interesado en las cosas literarias en absoluto, de Zan. Después de que Ji dijo lo que dijo, Le Mangus retrocedió obedientemente después de pensar. Por un tiempo, se puede ver que él es el mismo que los otros cachorros de lobo. El método de persuasión de Zanji fue muy exitoso. Al ver esto, Zanji respiró hondo y luego se preparó para abrir una puerta de teletransportación mientras mantenía una puerta de teletransportación. Después de experimentar tantas cosas, Zanji ha podido abrir el portal con más habilidad, pero aún está lejos de poder jugar con el portal en constante cambio como el maestro Guji y otros. Zanji nunca ha intentado abrir un portal con un destino diferente manteniendo un portal. Al menos en términos de voluntad subjetiva, Zanji nunca lo ha logrado. El objetivo del segundo portal es un planeta desolado que ha sido preparado de antemano y está lejos del centro del imperio. Se le coloca de antemano una cierta cantidad de sustancias piedra negra que pueden suprimir el subespacio para reducir el erosión del mundo real por el subespacio. Tan pronto como abra la puerta, saldrás corriendo, ¿entiendes? Le dijo Zanji alemán rus. Deberías saber lo peligroso que es el subespacio, ¿verdad? Entendido. Tan pronto como los abras, saldré corriendo y luego los cerrarás, dijo el rey lobo. Empecemos, no te entretengas. Bajo la insistencia del rey lobo, Zanji mantuvo el portal frente a él mientras abría otro portal en el subespacio donde se encontraba le man rus. Una mancha blanca apareció cerca del rey lobo y se expandió lentamente. Al mismo tiempo, la energía maliciosa en el subespacio también comenzó a fluir hacia la nueva salida. Pero cuando el portal se expandió a un tamaño que podía atravesar un cuerpo original, apareció una sombra blanca, seguida de un fuerte ruido. ¿Quién colocó la piedra negra en la salida? Le man rus, quien golpeó la pared de piedra negra con la cabeza, maldijo enojado, y Zanji abrió otro portal y se acercó a su lado. Hice lo que dijiste, ahora déjame ver al emperador, dijo le man rus enojado. Será mejor que realmente tengas esa habilidad, se abrió otro portal y el emperador con el pelo largo y suelto estaba sentado en la espalda de un dragón de fuego macho, saltando arriba y abajo con el dragón de fuego que luchaba salvajemente. Te divertiste mucho til de tocino viejo, le dijo Zanji al emperador. Traje alemán rus. Al ver a Zanji y al rey lobo que no respondieron por un tiempo, el emperador saltó, golpeó al dragón de fuego en la cabeza, lo tiró al suelo y luego saltó hacia Zanji y los demás. Es como domar a un toro salvaje, dijo el emperador. Es tan emocionante. Por favor, perdónalos. Con tu físico, incluso algunas especies de dragones grandes no son rival para ti, dijo Zanji. Es gradual, ¿no? Dijo el emperador, luego miró a le man rus, cuyos ojos brillaban, y señaló al dragón de fuego que se despertaba lentamente detrás de él. ¿Quieres probarlo? Le man rus. En ese momento, el dragón de fuego masculino, cuya cabeza acababa de ser aplastada por el emperador, de repente sintió un escalofrío que recorrió su cuerpo. Dragón de fuego. No vengas. The Warp, la arena de corne cepillar. Otra cabeza cayó al suelo e innumerables cabezas de diferentes formas se amontonaron en un paisaje alto. Una enorme figura roja bañada en sangre se alzaba sobre el paisaje. Yo. Angrón. Soy el más fuerte. Lo desafiaré. Ese demon es layer. Probaré mi fuerza. Innumerables demonios y caídos aplauden al ganador de esta competencia y a la matanza que está a punto de comenzar. ¿Por qué, quién está presenciando esta selección, el propio corne? Esta es una oportunidad, esta es una oportunidad de demostrar nuevamente que tengo razón, pero, una enorme figura oscura deambulaba cerca, lo que hizo que Lugia se sintiera un poco molesta e indefensa. Debo encontrar una salida, no puedo perderla, no me pueden dejar aquí. Erebus. Ve y atraelo. Pequeño signo de interrogación tienes muchos amigos. El enorme planeta de la plaga abandonó el subespacio y llegó al borde del territorio del imperio. Al mismo tiempo, una gran cantidad de naves envueltas en la plaga, incluso con tentáculos, lo siguieron y saltaron del subespacio. Resistencia, acorazado clase Glory Queen, innumerables mosquitos y plagas envolvieron este acorazado, y el cuerpo original del capítulo Guardia de la Muerte también estaba en este barco. Mortarion, que se había convertido en demonio, estaba sentado solo en su habitación, esperando que comenzara el ataque. Padre, el imperio ha llegado al punto en el que quiere cooperar con razas extranjeras, me quitaste el crédito y la gloria que originalmente me pertenecían, y bajo tu gobierno, todo el imperio estaba en declive, te haré pagar el precio que mereces y demostraré que estás equivocado, padre y mis hermanos, en el palacio de Slaanesh, el carnaval y las matanzas nunca cesaron. El cuerpo original de los hijos del emperador que se rebelaron contra Slaanesh, Bogrim, ha perdido su buena apariencia humana. Ahora es mitad humano y mitad serpiente, y se ha convertido por completo en un monstruo, con juguetes y herramientas en las manos. De Slaanesh. Pero cuando le juró a Slaanesh que traería de vuelta a Zanji como su maestro, no descubrió que una sombra de su pasado había sido liberada en el territorio de la humanidad. ¿Dónde estoy? ¿Imperio, qué pasa? ¿Algún, pongue mágico quiere traicionarme? Déjame ir. Su alma está en mis manos y no puede causar ningún problema, y he perdido interés en él. El mundo infinito es más atractivo para mí. Necesitaba un seguro y ahora lo ha hecho. O tilde definitivamente podrá darle una gran sorpresa a ese pequeño. Mi sirviente tilde. 250. Más preparación, 1. Después de que Le Man Rus jugó salvajemente con Monster Hunter por un tiempo, el emperador lo llevó de regreso al universo 40k. Reunió a los cachorros de robo que eran tan difíciles de tratar como él y, junto con el capítulo Manos de Hierro, él fue responsable de varios edificios grandes con grandes edificios vórtex para la defensa planetaria. Recientemente, han aparecido con frecuencia naves del caos cerca del territorio del imperio, y muchos planetas con defensas débiles también han sido atacados en diversos grados. Entre ellos, los principales cerca de Maelstrom fueron las tropas de Slaanesh y Korne, mientras que las tropas de Nurgle aparecieron cerca de Macrauge. Las tropas de Slaanesh parecen estar por todas partes, pero hasta ahora el Departamento de Inteligencia e Investigación del Imperio no ha encontrado su fuerza principal. Esto no es algo bueno. Anteriormente, Gidiman fue al planeta Eldar Nobendus, con la esperanza de que también ayudarían al imperio a resistir la próxima invasión robada del caos. Sin embargo, ahora no hay armonía dentro del clan Eldar. Aunque la profecía anterior ganó un gran número de partidarios de Efreni, todavía hay muchas personas que se oponen a avanzar y retirarse junto con los humanos. Después de todo, estos ataques del caos. No está exento de fiereza. En este sentido, Zanji está listo para hablar con Ebereni nuevamente para asegurarse de que los Eldar se unan. Los Eldar y el dios de la muerte de los Eldar son fuerzas de combate importantes utilizadas por el imperio para contener a Slaanesh. Entonces es muy necesario que se unan. Además, el emperador también envía tantos funcionarios imperiales, miembros de la religión estatal, inquisidores, etc. Como sea posible, que están absolutamente vinculados al imperio, al mundo es como al mundo anillo en su nombre para garantizar que el imperio está garantizado hasta cierto punto. Todavía hay un pequeño número de miembros del Mechanicum en Martian Forge World que se resisten. Estos petroleros que han tenido privilegios superiores en el imperio humano durante muchos años no quieren compartir sus privilegios, ni quieren avanzar ni retirarse con el imperio. Todo el enorme imperio humano se ha movilizado para sobrevivir, pero estos preparativos aún no son suficientes bajo el ataque con el nombre completo del lado del CAOS. Debido a esto, las colonias del imperio humano en otros mundos también han comenzado los preparativos. En el mundo de XCOM se ha suspendido la exploración de planetas fuera del sistema solar. Todos los materiales se están reuniendo hacia Marte, en ese mundo KADO también ha ido allí para encargarse de la fabricación y construcción de armas, equipos y equipos diversos. De manera similar, la exploración de más galaxias en el mundo de los anillos también se ha detenido. La razón por la que el mundo de los anillos se llama mundo de los anillos barra mundo de borde es porque esos mundos están en la periferia del sistema fluvial donde las galaxias no están agrupadas, lo que hace que sea difícil imaginar que se necesita mucho tiempo para llegar de una galaxia a otra. La mitad de la fuerza de expedición se quedó para consolidar el dominio de los planetas en la galaxia ocupada, mientras que la otra mitad regresó inmediatamente al mundo 40K para prepararse para la batalla que podría comenzar en cualquier momento. Se ha desplegado una gran cantidad de talentos técnicos para la investigación, el desarrollo y la fabricación de tecnología y equipos, por supuesto, incluidos muchos mecánicos o científicos del clan Meiu, cuyas diversas habilidades y tecnologías los mantienen ocupados allí. Los petroleros tienen que admito que esto incluye la técnica calmante del alma de la máquina Anai, y parece que todos los clan del zorro encantador maduro son competentes en esto. Miembros del Mechanicum. Esta MT no es científica ni leal. Aunque se consideran varias razones, estos equipos de precisión de otros mundos no se pueden instalar a gran escala, y existe una alta probabilidad de que solo puedan ser utilizados por el capítulo Pathfinder de Zanji y el Astra Militarum debajo de él, pero es mejor que nada, ¿verdad? Además, Lelouch, que todavía estaba en el mundo lunar, propuso que Zanji enviara a algunas tropas a ocupar el Área 11 de su mundo para producir y proporcionar una pequeña cantidad de mechas ligeras, Kniukmare, para su mundo. La razón es que, como dijo Zanji, aunque los armamentos proporcionados por un pequeño pedazo de tierra en un planeta son escasos, es mejor que nada. Aunque Kniukmare no tiene ninguna ventaja en todos los aspectos en comparación con las muchas armas y equipos que hay en el mundo, puede equiparse con armas pesadas y usarse para apuntar a guerreros espaciales locales, sugirió Lelouch a Zanji. A juzgar por el tiempo de producción de Space Marines, incluso si la tasa de pérdida alcanza 50, 1, sigue siendo un éxito, ¿verdad? ¿Estás tan ansioso por derribar a tu padre? Dijo sin rodeos Zanji. ¿Cuántos Kniukmare de los que estás hablando pueden ser producidos por un país pequeño? ¿Cuánto impacto puede tener en una guerra que puede abarcar la mitad de la galaxia? 50, 1. Si nos encontramos con veteranos de los marines espaciales de algunos lugares, es posible que no se alcance una proporción de pérdidas en batalla de 100, 1. Además, debes saber cuáles serán las consecuencias si nos engañas, ¿verdad? Lo sé muy bien. Lelouch sabía muy bien cómo podría tratarse el mundo en el que se encontrabas y enojaba al hombre frente a él y al imperio detrás de él. En este momento crítico, todo el planeta podría haberse afectado por sus acciones, reducido a cenizas. Bajo la absoluta disparidad de poder y fuerza militar, incluso si Lelouch es tan inteligente como un monstruo, no puede regresar. Ni siquiera Zuge Lian puede derrotar a los marines espaciales con armas frías y soldados del período de los Tres Reinos, ¿verdad? Pero a medida que descubre la verdad detrás de lo que le sucedió cuando era niño, está desesperado por hacer que su padre, y Gran Bretaña en su conjunto, le expliquen y paguen el precio. Para ser honesto, ahora que lo pienso, debería haber estado buscando a tu hermano más que tú, dijo Zanji. En comparación con un príncipe miserable que vive afuera y se preocupa por las necesidades diarias, el segundo príncipe que tiene mucho poder real es más valioso, además, puede brindar más ayuda al imperio actual y también puede pasar por alto los ojos de VV y de tu padre Charles, pero olvídalo, la elección ya está hecha. Dicho esto, Zanji le arrojó una placa de metal con el logo del águila bicéfala del imperio a Lelouch. Prueba del gobernador del planeta, dijo Zanji. Después de que ocupes con éxito la Tierra en ese mundo, ese planeta estará bajo tu control, uno de mis regimientos de Astra Militarum, 50.000 hombres, y dos equipos de marines espaciales irán a su mundo, ocuparán sector 11 y se asegurarán de que uno de ellos esté bajo nuestro control, junto con corredores subespaciales apoyados condicionalmente por un cierto número de guardias titán y dos titanes clase perro de guerra. Estas tropas sólo asegurarán el control del Área 11. En cuanto al resto, depende de usted, Lelouch, Big Britannia, no me decepciones. Sí, mi señor, M.D., porque es un poco genial. Ciudad. Un barrio próspero. Este es un lugar próspero cerca del nido, con todo tipo de tiendas, oficinas y restaurantes normales instalados aquí. Debido a que está cerca del vecindario que es la zona Ricanest, este lugar es mucho más seguro que otros lugares en la ciudad, al menos hay muchas oficinas aquí. Hoy, como el lugar de comercio de artículos de lujo más grande de esta área, y también el lugar con mayores posibilidades de vivir en el nido, ha llegado un gran negocio. Montones de gemas, oro y platería y pinturas exquisitas se amontonaron frente a los tasadores como basura. Nunca habían visto tantos artículos de lujo en sus vidas. Estas cosas son sólo una parte del tesoro de los elfos, y Zanji aún no ha traído más. Todo, apúrate y actúa, dijo Zanji sin dudarlo. No tengo mucho tiempo para que evalúes uno por uno. Dame el precio más alto que puedas dar, utilice Monstone y una status storage box grande como método de pago, cuanto más, mejor. Unas horas más tarde. Emere, compre esto poco, dijo Zanji mientras conducía el auto. La caja más grande tal como está que pudieron encontrar y comprar, reutilizable, y un remolque lleno de piedras lunares, sentí que me habían defraudado, olvídalo, no está mal tener tantos. Después de todo, no está mal que un hombre de negocios fuera del nido pueda comprar tantos productos de tecnología Singularity, en realidad, no estoy preparado para comprar estas cosas a gran escala. Son bastante buenas, a continuación, abre la puerta y sal antes de que se te acerque el líder, el sintonizador, etc., estallido. El disparo repentino explotó y las ruedas del pequeño camión que el comerciante le había dado a Zanji hicieron que todo el vehículo patinara incontrolablemente. Auge. La camioneta se estrelló contra una residencia cercana y los pocos residentes cercanos huyeron en todas direcciones. Sin embargo, decenas de personas no huyeron, sino que inmediatamente rodearon el pequeño camión que se estrelló contra una residencia. Al mismo tiempo, venían más personas. Después de que terminemos este trabajo, podremos vivir felices por mucho tiempo. Un hombre fuerte se acercó al frente del auto y dijo. Los bienes de este estúpido chico al menos pueden permitirnos, estallido. La puerta deformada del auto salió volando repentinamente, dividiendo al hombre y a varias personas detrás de él en dos, y la carne cortada se deslizó lentamente hacia abajo y cayó al suelo. Zanji salió ileso de la cabina deformada. Líneas rojas se extendieron desde su brazo izquierdo y aparecieron en el lado izquierdo de su cara. Ustedes, ratas, paquetes de experiencia temprana, escoria sin resultados, tienes que causarme problemas en este momento.